¡Hola fanáticos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El placer de saludarlos una vez más aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva. Abrimos la jornada del día jueves de fútbol, porque hoy nos mudamos nuevamente a España para la continuidad de la Liga de España a la fecha número 19 del campeonato español. Hoy el Barcelona teniendo que visitar a Las Palmas en un encuentro más que importante para el conjunto culé, para los dirigidos por Xavi Hernández, porque están obligados a ganar. Hoy el Barcelona no tiene otro remedio que no sea el triunfo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el día de ayer ha ganado el Real Madrid y ha ganado también el Girona, 4 por 3 contra el Atlético Madrid, lo que obliga al Barcelona a tener que sumar de a 3 en el día de hoy para no quedar replegado en la tabla de posiciones. Un torneo que tiene como líder al Real Madrid, que lo tiene como segundo al Girona también, sorprendiendo allí en dichas posiciones, y que lo tiene al Barça, merodeando entre el tercer y el cuarto puesto, compartiendo de momento con el Atlético Madrid. Por eso es importantísimo el partido del día de hoy para el Barcelona, porque para que tomen un poco de magnitud, si hoy el Barça pierde contra Las Palmas, va a quedar a 10 puntos de la cima con las primeras 19 jornadas. Es decir, con la primera mitad del campeonato español ya desarrollado. Por lo tanto, toma un tinte trascendental el juego del día de hoy para el conjunto de Xavi Hernández, con muchísimas novedades, por supuesto, al respecto de lo que tiene que ver con la institución culé, porque durante las últimas horas ha llegado Víctor Roque al FC Barcelona, una de las grandes apuestas que va a tener el equipo de Xavi Hernández de cara a esta temporada y a los próximos años, y que va a ser presentado, por ejemplo, el próximo viernes. En el día de mañana será la presentación oficial de Víctor Roque, que ya forma parte de la nómina de convocados por parte de Xavi Hernández para este partido del día de hoy ante Las Palmas. Este es sorprendente Las Palmas también, porque si uno ve, repasa la tabla de posiciones, ve a Las Palmas, que está en el décimo lugar con 25 puntos, que en caso de ganar se puede meter en zona de competencia europea. Por lo tanto, no es un partido sencillo para el Barcelona, el que deberá afrontar dentro de un ratito nada más, porque va a jugar con todos los resultados puestos, porque será también el último partido de Liga de España antes de irse a jugar contra el Osasuna por la Supercopa de España, más allá de que el fin de semana deba afrontar su compromiso de Copa del Rey, pero está claro que ante un rival de la primera categoría será el último juego antes de emprender viaje rumbo a la Supercopa de España. El torneo que se va a estar desarrollando la semana próxima del que participan el Osasuna, el Real Madrid y el Atlético Madrid para dirimir uno de los primeros torneos que se llevan a cabo, por supuesto. El saludo grande para todos los fanáticos que se van sumando de a poquito, esperando por Las Palmas y esperando por el Barcelona. El partido del día de hoy con más de 200 conectados que ya van dejando sus primeros pulgares hacia arriba en busca de los primeros 100 likes aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva. Le damos la bienvenida al gran Joan Francesco. Primero, Visca Barça y Visca Cataluña. Ahora para Santillano también, para fan del Real Madrid. Pierde el Barça. Bueno, ayer ganó el Real Madrid 1 a 0. Sufrió, pero ganó. Veremos si hoy el Barcelona puede hacer lo mismo o no. Campeón en el Barcelona de Liga de España 20-24 y campeón de Champions, me dice Santiago Llanos. Hola para Maruau, ¿no me saludan? Claro, saludito grande para vos, para Anto Fontanier también, que está prendida del otro lado. Hola a todos, qué calor. Aquí en Valdivia, Chile. Hola Gladys. Bienvenido para Juan Manuel Otazú. Para el amigo Fernando, vamos Barcelona. Hola para José Javier también. ¿Cuándo inicia el partido? Visca Barça. El partido comenzará a 17.30 horas de Argentina. Vamos por esa victoria y a seguir sumando, dice Roger Torres. Hola para Gerardo. Bienvenido a la salud de Ecuador. Ecuador presente, que gana el mejor equipo. Vamos Real Madrid, dice Juan José Pobeda. Buenas tardes, saludito de Stanford Connecticut de Estados Unidos. ¿Jugará Víctor Roque en el día de hoy? Pregunta Baje. Bueno, Víctor Roque que forma parte de la lista de convocados, de la anónima. Por supuesto que estará pendiente todo el mundo de lo que sucede en relación con Víctor Roque con Víctor Roque de aquí a los próximos partidos. ¿Por qué? Porque es un futbolista que en el paranaense dio que hablar, sus buenos rendimientos hicieron que el Barça ponga los ojos en el futbolista brasileño y porque además es una de las grandes promesas que tiene el fútbol internacional. Por eso también es que Víctor Roque trae este nuevo aire al Barcelona y me parece que va a ser el reemplazante ideal en el caso de que Robert Lewandowski no pueda jugar algún partido porque hoy, si Lewandowski no está en el Barcelona no tiene un 9 suplente el Barça. No tiene un centroatacante que pueda suplir lo bueno que hace Robert en el Barcelona. Por lo tanto, es importante la llegada de Víctor Roque en este momento de la temporada en donde el Barça va a tener que afrontar el tramo decisivo de la Liga de España comenzará su camino en la Copa del Rey tendrá la Supercopa de España en los próximos días y ni hablar cuando se habla de la Champions que será sin lugar a dudas el gran objetivo que va a tener el Barcelona después quedará en consideración si tiene o no el plantel necesario como para pelear este campeonato continental que tiene, por supuesto, como campeón defensor al Manchester City. Bienvenido para Lil Sam, Visca Barça Saludos Valen Hola Lil, bienvenido amigo querido El Real Madrid será campeón de España Saludos de Solola Guatea Bienvenido para Chellito Hola para Román Gabriel desde Guatemala Román Gabriel, saludos queridos compañeros y felicitaciones por su excelencia en narración en la secta deportiva y gracias por mantenernos informados del fútbol mundial Hoy pierde el Barça, dice el amigo Román Hola Pepito, y gana el Barça Las Palmas contra los árbitros y Negreira Club Barcelona y Cecilia Sánchez Bienvenido para Cecilia también que se va sumando más de 250 conectados Esperando por Las Palmas y esperando por el Barcelona Hola Joan Francés Bienvenido para Alfonso Pérez Hola, saludos Saludito grande Alfonso querido Bienvenido Aquí esperando por supuesto por el partido de la Liga de España Partido que va a cerrar esta jornada número 19 del campeonato español Jornada que comenzó con el triunfo del Rayo Vallecano 2 a 0 contra el Getafe que continuó con la igualdad en uno entre la Real Sociedad de la Vez y la victoria del Valencia 3 a 1 contra el Villarreal En el día de ayer el Granada le ganó 2 a 0 al Cádiz y el Celta de Vigo triunfó 2 a 1 contra el Betis y el Real Madrid hizo lo propio ganándole 1 a 0 al Mallorca con gol de Rudiger y el Girona le ha ganado 4 a 3 en un verdadero partidazo al Atlético Madrid con gol de Martín sobre la hora en el minuto 91 de 93 Martín puso el cuarto tanto de el Girona frente al Atlético Madrid y en el día de hoy de los Asuna le ganó 1 a 0 al Almería y el Sevilla está igualando de momento sin goles contra el Atlético Bilbao los partidos de esta jornada número 19 de la Liga de España que está que arde les digo está muy pero muy interesante por el hecho de que la sorpresa hoy la da el Girona el Girona que supo ganarle en Montjuic al Barcelona por ejemplo hace algunas semanas atrás y que es la gran sensación junto al Aston Villa y al Bayern Leverkusen la sensación de Europa los equipos que están dando a la talla que están dando la sorpresa y que por supuesto le dan otro tinte otro atractivo tanto a la Bundesliga a la Premier League como en este caso también al fútbol español el Girona tratando de romper con la hegemonía del Real Madrid y del Barcelona que en algún momento se metió en el Atlético de Madrid en esa discusión ganando algún que otro título local y que por supuesto está en esa discusión sobre si podrá o no competir hasta el final ¿no? porque esa me parece que es la gran pregunta que nos hacemos hoy todos ¿podrá el Girona competir hasta las últimas jornadas? ¿hasta cuándo le va a dar al Girona? y bueno el Girona podrá en 19 fechas haciendo una gran pero gran campaña hola para Manuel campeón en Madrid saludo de Managua Nicaragua dice Johnny bienvenido para Alcarim hola a todos Vizca Barce Vizca Cataluña me dice Joan bienvenido para José Ignacio Canón también saludo para la secta deportiva desde Panamá está Alcarim hola Alcarim bienvenido amigo querido hola para Héctor Medrano saludo de Miami Florida éxitos eres el mejor un saludo para mi vieja gente abrazo grande para ella claro que sí gracias por estar acompañándonos aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva gracias por saludarme los estoy escuchando desde California dice Alfonso Pérez California presente allí en los Estados Unidos hola para Juan Corea también que nos va acompañando del otro lado más de 250 conectados que nos van dejando sus primeros pulgares hacia arriba quiero los primeros 100 me gusta los primeros 100 pulgares hacia arriba en esta transmisión mientras esperamos por el Barcelona y también por Las Palmas en este partido más que atractivo que vamos a tener en el día de hoy y es tan atractivo el juego que vamos a tener a continuación que yo les tengo que hacer esta pregunta ¿ya hicieron su apuesta en BetWarrior? porque les cuento algo si se registran ahora les van a acreditar 4 mil pesos gratis para apostar y además van a duplicar tu primer depósito hasta 100 mil pesos en bono entrá a jugar y demostrá BetWarrior sponsor oficial de la secta deportiva y de la selección argentina también claro que sí el Barça no puede perder la pisada al Real Madrid y al Girona que ya ganaron en el día de ayer y tienen que sumar de a 3 para seguir en los puestos de arriba por eso la cuota del triunfo del Barcelona es de 1 con 55 por su parte Las Palmas no quieren perder la ilusión de clasificar alguna copa internacional y buscarán los 3 puntos la cuota del triunfo de los Canarios es de 5 con 60 el empate no tiene una mala cuota en BetWarrior la igualdad entre ambos paga por 4 mientras que el empate 0 a 0 tiene una increíble cuota de 13 para este partido junto a los amigos de BetWarrior armamos la combinada de secta deportiva Barcelona gana habrá más de 8,5 cornes en el partido y habrá más de 3,5 tarjetas la cuota para esta combinada 3,65 es decir que si vos pones mil pesos te llevas 3.650 pesos viendo que el Barcelona es un poco irregular fuera de casa ya que recibió goles como visitante de los últimos cuatro partidos oficiales poder jugarte la apuesta de un ambos equipos marcan que tiene una cuota de 1,84 si crees que va a existir un penal la cuota es de 3 si ese penal es para el Barcelona la cuota aumenta a 4,20 mientras que si es para las palmas va a 7,50 todas las cuotas que pueden encontrar en BetWarrior abrazo grande para los amigos de BetWarrior por supuesto que nos acompañan en cada una de las transmisiones y que por supuesto no se querían perder el duelo del día de hoy entre el Barcelona y Las Palmas hola a vos mi hijo es un hincha del Barça vamos a ganar 3 a 2 ya comienza la jornada 19 de la liga esports para la secta deportiva claro que si Octavio Vega saludito grande para vos y para tu hijo también que nos va acompañando del otro lado hola para Cherson saludo de Guatemala La Gomera en La Bananera bueno abrazo grande para todos hola para Edwin Díaz Perú bienvenido claro que si el ceviche es peruano saludos muchachos abrazo grande Edwin querido gracias por acompañarnos del otro lado hola para José Ignacio Canón vamos Barcelona con toda tú puedes ganar este partido hola Miguelito hola saludos de Córdoba los estoy siguiendo desde el 2022 abrazo grande Miguelito que lindo Córdoba que linda la provincia de Córdoba imagino que aquí en Argentina o en España porque en Córdoba en España también hay una región que se llama Córdoba hola Juan Aguilar saludos de Bolivia Cochabamba siempre los escucho y les mando muchas bendiciones bendiciones para ti también Juan Aguilar querido gracias por estar prendido del otro lado con nosotros hola para Roberto de la OCE desde Colombia Roberto de la OCE alegre porque el Real Madrid ganó en el día de ayer claro que sí 1 a 0 ante el Mallorca con gol de Rüdiger hola para Lando de Honduras saludos campeón esperamos que Xavi se olvide de construcción y busque ganar ok es el amigo Lando bueno muchas críticas también para Xavi Córdoba argentino me dice el Panaguasa bienvenido amigo querido Córdoba siempre presente muchas críticas para Xavi he leído en el último tiempo la realidad es que Xavi trata de de excusarse o por lo menos esa es la sensación que a mí me da cuando no se dan los resultados para el Barcelona la sensación que yo tengo es que Xavi intenta excusarse que Xavi busca otros factores como por ejemplo el equipo en construcción ¿cómo será un equipo en construcción si Xavi ya lleva más de dos años al bando del Barcelona? ¿a qué se refiere Xavi con un equipo en construcción? Xavi también en más de una oportunidad ha dejado entrever que la cuestión climática también jugaba para los futbolistas del Barcelona que la luz solar que la lluvia que el campo de juego que el césped que las tribunas el problema de Xavi o por lo menos la sensación que me da a mí es que no hace la autocrítica necesaria porque este Barcelona no está teniendo un buen rendimiento más allá de haber superado la fase de grupos de la Champions en una fase de grupos que era totalmente accesible probablemente una de las más fáciles de la historia para el Barcelona y eso queda reflejado por ejemplo este rendimiento irregular en el campeonato español en donde hoy está a 10 puntos tanto del Real Madrid como del Girón en 19 fechas hoy está a 10 puntos tiene la posibilidad de ganar y acortar esa brecha a 7 aunque insisto para mí esa brecha es significativa que te saquen 7 puntos en 19 fechas yo creo que es alarmante y preocupante para Xavi Hernández pero insisto para mí no hace la autocrítica necesaria de hecho quiero saber el comentario de los fanáticos aquí que nos van dejando en el chat más de 300 conectados que opinan sobre Xavi les cae bien les cae mal Xavi Hernández les gusta cómo está jugando este Barcelona comparten que el Barça todavía es un equipo en construcción o bien ya con dos años en el cargo sienten que es hora de que los resultados comiencen a llegar de manera más frecuente hola para Ricardo Salina nuestro moderador aquí en la secta deportiva claro que sí hola amiguitos argentinos ha llegado el dueño de banca Aztec aquí estoy vendo muebles y préstamos chiquititos bienvenido Ricardo querido gracias por acompañarnos hola Guillermo hola para el Paraguas hola para Fernán bienvenido también para Juan Andrés saludos de Islas Canarias oigan a Las Palmas Pío Pío bienvenido amigo querido Las Palmas teniendo un gran rendimiento en esta temporada y ubicándose en el décimo lugar del campeonato gana el Barça me dice Cristian hola para Arnold bienvenido saludos desde Liz Lique la Unión del Salvador hola Chasmani hola Saray Ortega bienvenido para Oire Gerg el Barça Negreira bienvenido para todos los que se van sumando 3.30 horas de Nueva York dice Arnoldo Méndez 17.30 horas aquí la República Argentina el partido tendremos a continuación en el canal de YouTube de la secta deportiva Barcelona Las Palmas Las Palmas Barcelona el duelo más que atractivo vamos Barça desde Nueva York saludos saluditos grandes amigos si perdemos con Víctor somos tremendos pechos fríos me dice el amigo Farnán saludos de Islas Canarias hoy gana Las Palmas Pío Pío un saludo a la secta deportiva saludito grande para Juan Andrés hola José Francisco Gallardo claro que sí nuestro miembro aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva hoy si no gana empieza a complicarse bueno si hoy el Barça no gana si hoy el Barcelona no gana se despide por completo de la liga si hoy el Barcelona no le gana a Las Palmas se despide por completo de la liga de España y la van a pelear mano a mano el Girona y el Real Madrid esos van a ser los dos equipos que van a pelear la liga de España si hoy el Barcelona no gana porque a ver el Real Madrid y el Girona ganan 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 y el Barcelona empata deja puntos en el camino de hecho viene de ganarle con sufrimiento al Almería una Almería que no ganó en todo el campeonato todavía que está último que si no pasa nada extraño va a perder la categoría y a ese Almería el Barcelona tuvo bastantes complicaciones para poder quedarse con un triunfo hola para Cristian gana el Barça hola para Tuox bienvenido para Johnson Rojas vamos Barcelona a ganar saludos desde Nueva York vamos Barcelona visca Barça y visca Cataluña me dice el amigo Eric saludos desde México y que opinan de la rivalidad que puede haber entre Víctor Rocher y Hendrik dice el amigo Chohan bueno es la rivalidad del futuro que va a tener el Barcelona y el Real Madrid porque va a ser lo que marque seguramente una nueva generación y una nueva época en el futuro así como tuvimos la rivalidad Messi y Cristiano así como tenemos hoy en día una rivalidad aunque mucho más alejada entre Haaland y Mbappé Víctor Rocher y Hendrik dan la posibilidad de que nuevamente estén en el en el principal foco de atención grandes futbolistas en los dos equipos más importantes de el fútbol español y eso va a traer un atractivo extra a la liga porque va a hacer que el nivel pueda levantarse sin lugar a dudas porque si hay algo que se le ha criticado y mucho a Javier Tebas durante los últimos años es el nivel de competitividad bueno habrá que ver si Víctor Roque si Hendrik están a la altura de adaptarse rápidamente al fútbol europeo al fútbol español al Barcelona y al Real Madrid para que ese proceso de adaptación lleve el menor tiempo posible bueno Víctor Roque contará con seis meses de ventaja si se quiere con Hendrik porque Víctor Roque ya está en el Barcelona en cambio Hendrik va a llegar en el próximo mercado de fichajes en el Real Madrid en el de verano que vamos a tener este año por eso es que se dice que puede llegar a tener seis meses de adaptación extra Víctor Roque en el once del Barcelona bienvenido para el gran amigo César que nos va comentando aquí hoy va a jugar Negreira o va a estar de suplente pregunta el Atlético que ganó en Sevilla nos quita en el cuarto puesto ahora estamos en Europa League dice el amigo Fernan hola Fernan bienvenido amigo querido claro que sí porque están jugando y en 35 minutos con gol de Pesga el Atletic Bilbao le gana 1 a 0 al Sevilla y con este resultado el Barcelona arranca su partido en el quinto lugar quinto lugar Europa League se va acostumbrando el Barça en la Europa League bienvenido para César salud de Bolivia de qué construcción habla el Xavi es suficiente un año para construcción dice César claro construcción es lo que habla Xavi Hernández una construcción ya de dos años cuánto tarda Xavi en construir un equipo bienvenido para el amigo Eric yo apoyo al Barcelona es el mejor equipo de España dice el amigo hola para Beto vamos a Las Palmas lindos colores amigos próximamente voy a comprar la Liga Mexicana excelente negocio dice Ricardo bueno no puede dar los derechos amigo Ricardo por qué no hoy gana el equipo grande vamos a Las Palmas dice César bienvenido para Rafael en Las Palmas va a ganar hola Eric Barcelona 3 a 0 va a ganar el Barça hola para Linsanz Xavi tiene que salir fue un grande en el campo pero como técnico está muy corto le falta el camino dice Linsanz tiene que seguir Xavi o no tiene que seguir Xavi o no y lo voy a poner vamos a jugar a la suposición el próximo fin de semana este no el próximo podemos llegar a tener un Barcelona Real Madrid por la final de la Supercopa de España para eso el Barcelona deberá ganar la losa Zuna y el Real Madrid va a tener que hacer lo propio con el Atlético de Madrid ahora en una hipotética final Barcelona Real Madrid Real Madrid Barcelona si el Barça pierde Xavi tiene que dimitir se tiene que ir Xavi Hernández la porta le tiene que decir hasta acá Xavi hasta acá llegaste con el Barcelona porque perder una final de Supercopa de España con el Real Madrid no lo soportaría debe continuar o no Xavi Hernández en el cargo en el caso de que pierda una hipotética final por Supercopa de España contra el Real Madrid porque es una de las posibilidades que hay es una de las tantas posibilidades Xavi tiene muchas profesiones constructor jardinero dice el amigo César Rafael dice vamos las palmas pienso también hacer buenos negocios con la secta deportiva gracias estimados amigos bienvenido sea querido Ricardo Gero dice no hasta cuando va a seguir al Barça en construcción y el Bernabéu tarde tanto en construir se eche dice Lil Sanz bienvenido para EPGC dice no si queda afuera con el Napoli sí me dice Gera claro porque tendrá a los octavos de final de Champions con este Napoli que no anda para nada bien tampoco en la Serie A bienvenido para Fernan si el Madrid pechea con el Atlético le ganamos al Atlético con gol de Joao Félix me dice el amigo no creo hola para Johan que opinan de desempeño de Borja Iglesias y es que Rafa Márquez está haciendo las cosas bien con los juveniles bueno de hecho se corrió el rumor en Barcelona de que si Xavi no continúa en algún tramo de la temporada Rafa Márquez se va a hacer cargo del primer equipo del Barcelona por lo que reste de la temporada pero bueno dependerá también de lo que haga Xavi fuera Xavi me dice el amigo José García no lo quieren a Xavi Hernández hola para Rafael Radacastro vamos a las palmas me dice el amigo bienvenido claro que sí a todos los que se van sumando aquí al canal de YouTube de la secta deportiva esperando por una nueva presentación entre las palmas y el Barcelona hola para el gran amigo Riquero dice Televisa no quiere hacer negocio conmigo entonces vamos a hacer un equipazo junto con los amigos de la secta deportiva y realmente patrocino a los del canal de los expulsados abrazo grande Richard claro que sí vamos a hacer buenos negocios hola para Remus buenas buenas Remus querido hola para Mary Velázquez saludos para mi favorito de la secta los vamos a cuartos de la UEFA dice Mary bienvenida para Mary Velázquez también fuera Fabra dice Jero bueno el hincha el hincha el hincha de Boca que no está contento con Frank Fabra Fuente de Negreira es una información del mismo club Javi se queda hasta el 20 50 dice César Javi siempre dice Mr. Potato de Guatemala a Guatepeor de Javi a Rafa Márquez no puede ser dice Lil Sans hola Tony buenas tardes bienvenido amigo hola Eliana Reyes es bueno de un cambio para el Barcelona hola Rafael viva las palmas más de 400 conectados dejando sus primeros pulgares hacia arriba esperando por las palmas y esperando por el Barcelona también en el día de hoy 129 pulgares hacia arriba vamos rumbo a los 200 es totalmente gratuito dejar su pulgar bien pero bien en alto aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva esperando por este encuentro de la fecha número 19 partido que va a cerrar la jornada 19 de la Liga de España que tiene por supuesto por ahora como líder al Real Madrid y al Girona el sorprendente Girona abrazo grande para los amigos también que se van sumando y que nos van acompañando del otro lado Fernan dice si es verdad porque cada vez que el Atlético con el Barça Joao Félix juega más bien que Messi se ríe el amigo Fernan bueno Joao Félix que ha sido una de las grandes a ver los Joao los Joao han sido han sido de los mejores refuerzos del Barcelona Joao Félix y Joao Cancelo los dos portugueses han sido de lo mejor y ahora el Barça va a tener que trabajar en la maquinaria económica para poder intentar quedarse de manera definitiva con estos dos futbolistas porque son trascendentales hoy por hoy en el equipo de Javi Hernández y si no fuera por Cancelo y por Joao Félix no sé cuántos puntos tendría hoy el Barcelona no sé en qué posición estaría porque realmente que su rendimiento ha sido superlativo y los ha salvado más de un partido al Barcelona hola para el amigo Edwin saludos de Honduras arriba Barça arriba Barça dice el amigo Edwin hola Alex hoy ganan las palmas hola Elisa buenas noches de Tenerife hola para José Félix vamos Barcelona a ganar hola Tomás Jiménez Pérez hola para Carlos Ed es que en el Barça no tienen dinero para pagar un buen técnico qué triste dice el amigo Carlos Edwin dice arriba Barcelona hola para Anto Fontanés para Elisa hoy juega Víctor Roque hola para Rafael abrazo grande amigo querido hola para Diego Chicas saludos del país más seguro de América viniendo el Salvador viva el Barça el Salvador presente claro que sí del otro lado hola para José Félix buenas tardes para todos los que se van sumando a una nueva presentación el primer partido del año para el Barcelona el primer juego del 20-24 qué esperan qué esperan los hinchas del Barcelona de este equipo esperan que se meta en cuartos de final de la Champions esperan que pueda ganar el título de Liga la Copa del Rey la Supercopa de España qué esperan de este equipo es lo que le quiero preguntar a los fanáticos del Barcelona que están del otro lado qué es lo que esperan y qué desean por supuesto también pero en la realidad en la realidad en lo que ustedes sienten en lo que ustedes ven de este Barcelona en lo que ha dejado esta mitad de temporada ya Barcelona 4 vamos a ganar la Copa del Rey me dice Elisa bueno Copa del Rey a cuartos me dice Fernan lo único que pido es que el Barça gana la Liga y que el Barça llegue por lo menos a octavos a cuartos la Supercopa de España y una Copita del Rey dice Mitter Popato bueno esa sería una buena temporada esa sería una buena temporada para el Barcelona cuartos de Champions pasando el Napoli que este Napoli es accesible más allá de que es el campeón de la Liga Italiana no viene teniendo los rendimientos ni el nivel que demostró la temporada anterior y que por eso hace que la serie Napoli Barça-Barça-Nápoli sea una de las más parejas sin lugar a dudas en los octavos de final de la Champions y el Barça con la obligación también en cierto punto de tener que superar a este Napoli secta salud de Nicaragua siempre los escucho abrazo grande Mari para toda la gente de Nicaragua también que se va sumando vamos Lewandowski dice Al Karim secta deportiva hagan excelentes y jugó ese negocio con mis estimados amigos de los expulsados de México dice Ricardo hola para Diego chicas al Napoli lo pasa el Barça salud de Panamá dice Alcide Santos el Napoli puede con el Barcelona me dice el amigo EPGC José Francisco Gallardo nuestro miembro dice es que no tiene plata para comprar jugadores para el plantel menos para un técnico coincido nada el Napoli está octavo fácil Caparquilo no está y no tienen a Ossimén dice Fernan claro no bueno a ver deberá dependerá también de Ossimén de cómo llegue de la Copa África de Naciones que se jugará en los próximos días también hola para José García pero cuando gana la Copa del Rey si es Supercopa dice el amigo José vamos a las palmas dice el amigo David también que nos va acompañando y yo les tengo que contar a las más de 450 personas que tenemos aquí esperando por el Barcelona y esperando por las palmas que se pueden hacer miembros del canal de YouTube de la secta deportiva porque se pueden sumar a nuestros miembros y ayudarnos a seguir mejorando nuestras transmisiones para atraerte más y mejor contenido además vas a tener acceso exclusivo a los entrenos de nuestros videos emotes personalizados videos y programas especiales desde el botón unirse que aparece debajo de este video o del link fijado en la descripción podés hacerlo junto a ustedes y nosotros somos el fútbol digital van a poder tener la enseña como allí ven en el chat que tiene José Francisco Gallardo que tiene su nombre resaltado y el loguito de secta deportiva también lo pueden hacer ustedes si se hacen miembros del canal por menos de un dólar se van a poder hacer miembros y disfrutar de todos estos beneficios hola para Alexis Quiñones R7 al Barça ahí sí que automáticamente se rompe la Matrix ¿no? automáticamente se rompe la Matrix hola Carlos Bravo vamos las palmas arriba las palmas arriba las palmas dice el amigo Carlitos bienvenido para Ramón Pinedo vamos Barça por los tres puntos saludos de Perú hola Ramón querido abrazo grande para vos para el Karim para todos los que se van sumando aquí al canal de YouTube de la secta deportiva esperando por la fecha número 19 de la liga de España las palmas Barcelona Barcelona las palmas en este duelo que vamos a tener a continuación hello from Santa Cruz California me dice Ignacio García hola Ignacio bienvenido amigo abrazo grande para vos y para toda la gente de California vamos las palmas dice Baila Vini claro llega la gente del Real Madrid llegará gente del Chirona también imagino porque hoy el Barça hoy el Barça puede quedar a 10 puntos de la cima en caso de perder puede quedar a 10 puntos de la cima del campeonato lo cual sería una distancia totalmente irrecuperable 10 puntos en 19 fechas teniendo en cuenta el nivel del Real Madrid y la constancia que está demostrando el Chirona bueno evidentemente sería muy pero muy difícil y prácticamente irrecuperable esa distancia desde Costa Rica está Baila Vini Baila abrazo grande para vos para Mateo Orellana desde el lado de Bolivia hola para Juan Andrés me enamoré de las transmisiones de la secta deportiva en el pasado mundial de Qatar 2022 el mejor comentario gracias por todo la secta deportiva gracias a ustedes Juan Andrés que lindo que fue el mundial que lindo que fue la copa del mundo salud de Panamá hola Víctor Sánchez bienvenido amigo querido el Barcelona va a ganar bienvenido para todos los que se van sumando para el CIDE Santos va a ganar 3 a 0 dice el Barça siempre con la secta deportiva dice Baila Vini abrazo grande amigo querido ayer estuvimos con el triunfo el Real Madrid 1 a 0 contra el Mallorca yo soy de Gran Canarias así que visite las palmas dice Rafael bueno voy a visitar las palmas si Dios quiere voy a ir a visitar las palmas entonces amigo saludos me dice Miguel hola Miguel bienvenido ni a Kimmich puede llevar el Barça el Bayern pide una buena plata y el Barça no tiene plata dice José Francisco claro no hay plata el Barcelona acá el presidente de Argentina diría lo mismo no hay plata hoy el presidente del Barcelona puede decir lo mismo no hay plata hola Kevin Suárez bienvenido paraís a Alarcón saludo de Guatemala Guatemala presente hola Miguel siempre apoyando a la secta deportiva vivo Bolivia me saludan claro que sí Mate querido saludito grande para vos y para toda la gente de Bolivia también que se va sumando y que nos va acompañando más de 450 conectados esperando por el Barcelona y esperando por las palmas aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva 165 pulgares hacia arriba vamos en busca de los 200 vamos en busca de esos 200 pulgares hacia arriba en esta nueva transmisión esperando por este lindo partido y vamos a tener dentro de un ratito nada más hola Alcides Santos a qué hora juega el Barcelona soy desde Panamá hola Alcides jugará a las 17.30 de Argentina menos de una hora y media para que comience el juego menos de una hora y media para que comience el partido hola Alan bienvenido Mbappé al Barça bueno hablando de Mbappé al Barça le preguntaron a Xavi Hernández acerca de Mbappé o o Haaland para el Barcelona en la rueda de prensa en la previa del partido de esta jornada número 19 de la liga le han preguntado a Xavi Hernández sobre Mbappé o Haaland para contratar y qué dijo Xavi no tenemos esa situación privilegiada a nivel económico por desgracia dijo claro entendiendo que el Barcelona no está en condiciones de afrontar un salario alto ni menos una ficha como la puede llegar a ser la de Mbappé o la de Haaland teniendo en cuenta que tiene que desembolsar mucho pero mucho dinero y el propio Xavi declaró que no no tienen en consideración hacer ningún tipo de de negociación porque no está el club todavía económicamente para afrontar ese gasto ¿no? esa transferencia transferencia que a lo mejor del mundo son costosas por eso le pregunto a los fanáticos del Barça que están del otro lado si tienen la oportunidad de elegir a uno para este Barcelona a Haaland o a Mbappé ¿qué jugador se adaptaría mejor a lo que quiere Xavi? Haaland o Mbappé teniendo en cuenta cómo viene jugando a ver hoy lo tiene Lewandowski pero no tiene suplente además de que por ejemplo llega Vitor Roque también para ser el suplente Xavi lo dijo el Barça no está económica bien para el Barça para llevar claro no lo dijo Silvia Herbas dice hola gente de la secta feliz año feliz año para usted también Silvia Herbas y para todos los que se van sumando el mejor canal del mundo secta de aportivo el mejor equipo del mundo el Real Madrid dice César a Mbappé bro me dice el Karim bueno Mbappé para el Barça dice aquí el amigo Mbappé al Barcelona y Jaran al Madrid ¿saben lo que sería eso? yo creo que si Mbappé algún día va al Barcelona va a ser recibido en el Santiago Bernabéu como lo recibieron en su momento a Luis Figo en el Camp Nou cuando se puso la camiseta del Real Madrid yo imagino un ambiente similar ambiente hostil caliente y por supuesto con muchas complicaciones para el futbolista Mbappé dice Miguel Mbappé me dice Eric vamos por esos 3 puntos Vizcal Barça Valencia Venezuela hola Roger Torres bienvenido Jaran empuja balones dice el amigo Jaran bueno pero hace los goles por lo menos vamos Barça salud de Cincelejo Sucre Colombia hoy se gana dice John Jairo abrazo grande John hola Rafael bienvenido para Jero tiraban una tortuga como hicieron con el cerdo no claro yo creo que eso ya en esta época no se podría hacer pero algo similar o se la van a rebuscar para hacer algo similar hola Carlos Peralta saluditos desde Bogotá Colombia abrazo grande para toda la gente de Colombia también por supuesto gente Garrancho es grata dice el amigo Fernan hola para Víctor saludos a Xiomara a Puerto Armuelles Las Palmas 1 Barcelona 0 dice Daniel bueno sería el verdadero Batacazo ese también el triunfo de Las Palmas contra el Barcelona en el día de hoy veremos si puede o no el conjunto local obtener un nuevo triunfo Mbappé sería un problema para el vestuario del Barça prefiero a Haaland porque es más callado y aporta más saludos a mi mamá Dammeli porfa brother saludito grande para ella claro que sí hola para Renzo acuérdate mañana viernes es el programa de Somos el Fútbol Digital claro que sí mañana es mi cumpleaños mañana te saludamos en vivo entonces Reiki mañana a partir de las 17 horas de la República Argentina mercado de fichaje Somos el Fútbol Digital programa especial aquí de la secta deportiva así que no se lo pierdan suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y también activen la campanita de notificaciones para no perderse de absolutamente ninguna transmisión ningún programa ningún partido y ningún video exclusivo para todos los suscriptores del canal saludos de Gran Canaria hola Rafael bienvenido de hecho si gana el Athletic Club de Bilbao y pierde hoy el Barça se va a Europa League no claro Miguel eso es lo que sucede de hecho está ganando 1 a 0 el Athletic Bilbao contra el Sevilla y con este resultado el Barcelona comienza el partido en la quinta posición con 38 puntos y en puesto de Europa League hoy el Barcelona con media temporada transcurrida en la Liga de España puede terminar en el quinto puesto y a 10 unidades de la cima abrazo grande para todos los que se van sumando para Joe Colette soy de México vamos equipo vamos Barcelona gana el Barça y Samantha hola Miguel González salúdala de nuevo porfa no escucha hola Miguel querido bienvenido para Dameli también por supuesto que nos va acompañando allí del otro lado esperando por el partido del Barça y esperando por las palmas vamos Barça de Guatemala hola César bienvenido de Honduras Vizca Barça 4 a 1 ganamos dice Germín Ramírez hola Germín abrazo grande para vos para mí que ninguno de los dos le llegaría bien al Barcelona me dice Tomás bueno interesante ninguno de los dos ni Jalan ni Mbappé para el amigo Tomás hoy se hunde el Barça a la madre dice el amigo también que se va sumando y que nos va acompañando del otro lado para Callados tenemos en México al Mudo Aguirre abrazo grande para Herbie y al Penaldrid ¿cómo Penaldrid? ¿cómo Penaldrid? no se entiende la analogía Penaldrid no se entiende Walter bienvenido para Fernan nada yo creo que Andro que ganó el Pepsi es mejor que empuja Jalan y Mierda P junto a Cerfrío Ramos y el caluroso CP7 dice el amigo Fernan bueno bienvenido amigo a la justa pudieron escribir a Víctor Roque y como cedido y se ríe el amigo César hola para Joan el Bigota cuando bien mucho cuidado con el Bilbao el Real Trampa dice el amigo Eduardo Paredes abrazo grande para Omar Perdomo saludos desde Estados Unidos vamos Barça abrazo grande Omar querido hola Pedro Ariel saludo de Cuba hola Chifi Mario gana el Barcelona Mario García desde Honduras Honduras presente claro que si hola Daniel Las Palmas 3 Barça 0 hola Esmeralda Campos ojalá que pierda el Barcelona equipo de Palancas bienvenido amigo querido hola para Pedrito también que nos va acompañando para el gran Daniel vamos Las Palmas vamos Las Palmas mucha gente haciéndole el aguante a Las Palmas mucha gente haciéndole el aguante a Las Palmas quieren ver fracasar al Barcelona muchos que están acá le digo mucha gente que quiere ver fracasar al Barcelona aquí ahora es el partido saludo dice Freis Álvarez el partido 17-30 horas del argentino 90-20 para que comienza que le regalen muchas penales sí ya sé era un poquito de risas amigo Herbie hola Baila Vini a la Madrid vamos Las Palmas ustedes pueden bajar al Barça saludo Nueva York vamos con todo dice Carlos bueno a ver no sería no sería raro que Las Palmas gane hoy y por qué digo esto porque está atrasando una gran temporada una gran primera vuelta de campeonato y porque de hecho viene en la décima posición ganó siete partidos empató cuatro y empató los restantes siete ahora tiene una gran particularidad porque es un equipo con muy bajo goleo de hecho Las Palmas convirtió 15 goles y el Cádiz que es el peor equipo goleador aportó solamente 14 goles a favor pero miren este dato interesante Las Palmas es detrás del Real Madrid el equipo con menos goles en contra 11 recibió el Real Madrid y 15 recibió con Las Palmas o sea que hoy no va a tener un partido sencillo el Barcelona para todos los que dicen no bueno hoy el Barça juega con Las Palmas va a ganar atención con Las Palmas porque los números le dan la derecha también a Las Palmas de que es un equipo competitivo el equipo de las Islas Canarias por lo tanto no se debe confiar el Barcelona para el encuentro en el día de cuál es la defensa del Barça titular para hoy me pregunta José Francisco Gallardo en un ratito vamos a tener por supuesto el 11 titular de este lindo partido que vamos a tener a continuación lo que sí hay cambios hay cambios con respecto a lo que ha sido el último partido de hecho Araujo va a estar Araujo va a estar Koundé podría ingresar por Christensen Cancelo sería titular Valde también no habría demasiadas variantes en la zona defensiva pero a todo esto falta la confirmación oficial por supuesto también del entrenador de Xavi Hernández que en un ratito va a estar brindándonos el 11 me leo la mente con Xavi me leo la mente con Xavi porque tengo el 11 del Barcelona tengo el 11 del Barcelona si lo quieren escuchar pulgares arriba pulgares arriba porque tengo el 11 del Barcelona 200 me gusta tenemos vamos por los 300 con más de 600 conectados más de 600 conectados aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva está listo el 11 del Barcelona ya está confirmado el 11 de Xavi Hernández para el día de hoy pero para eso quiero 300 me gusta totalmente gratuito dejar su pulgar bien pero bien en alto y compartimos el 11 del Barcelona ya lo puse el me gusta muy bien José Francisco hay que hacer como el amigo José Francisco Gallardo que nos va dejando sus primeros pulgares hacia arriba jodido partido para el Barcelona dice Ricardo coincido plenamente saludos de Perú vamos Barça dice Gualdir Izquierdo hola para Rodrigo la primera González tiene un problema de gol grave el Barça y hoy es un partido perfecto para sacar las dudas abrazo grande para Román Gabriel lo que gana las palmas 3 a 1 bueno que hoy pierda el Barça no es de extrañar bienvenido amigo querido 300 me gusta 300 me gusta y vamos con el 11 del Barcelona somos más de 600 conectados les estoy pidiendo la mitad de me gusta che acompáñenme fanáticos acompáñenme en esta transmisión esperando por el Barça y esperando por las palmas en esta jornada número 19 de la Liga de España acompáñenme con ese pulgar para arriba 21 goles en contra del Barça más de un gol por partido recibe claro ha jugado 18 partidos 21 goles más de uno por partido lo cual traza también la complejidad que tiene este equipo a la hora de marcar pongan like chat dice Renzo claro que sí hay que dejar sus pulgares así arriba salud de Cuba me dice Freidy Hernández hola Freidy bienvenido amigo querido Cuba presente la hermosa Cuba que siempre 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 nos va acompañando del otro lado Víctor Roque puede jugar en el día de hoy me pregunta el amigo Víctor Roque puede jugar de hecho está en el banco de los suplentes Víctor Roque atención porque está en el banco de los suplentes Víctor Roque el futbolista brasileño que hoy puede hacer su debut con la camiseta del Barcelona la gente que sigue llegando más de 650 conectados esperando por el Barcelona esperando por las palmas 300 me gusta y vamos con el 11 del Barça 300 pulgares hacia arriba de manera totalmente gratuita y vamos con el 11 titular confirmado del conjunto el conjunto culé salud de Trujillo Perú y se dice el Romero hola Miguel y aparte acaba de ascender unión las palmas va demasiado bien sí correcto Miguel va muy pero muy muy bien las palmas salud de Madagascar salud de Melman y Alex saludito grande para Melman y Alex qué buena película Madagascar Melman me parece sensacional Alex también me parece un gran personaje los pingüinos los pingüinos me parecen sensacionales también de lo más gracioso que tiene la película Madagascar peliculón si todavía no vieron Madagascar tienen que ir a verla después del partido del Barcelona hola para Vico MC Víctor Roque tiembla el Real Madrid Girona Real Sociedad y demás van a terminar a las palmas porque van a ganar ojalá ganan el Barça y jugando mal dice el amigo hola Juan Agustín me gustaría saber cuántos árbitros estaban metidos en el asunto en Egreira nos llevaríamos una gran sorpresa más de uno amigo hola Beatriz Bandini me saluda me saluda claro que sí hola Beatriz bienvenido más de 600 conectados a ver cuántos pulgares hacia arriba tenemos a los 300 a los 300 vamos con el 11 del Barça vamos con el 11 del Barcelona 242 dale que me faltan menos de 60 menos de 60 pulgares hacia arriba para poder llegar al objetivo para poder cosechar los primeros 300 me gusta de la transmisión aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva esperando por el Barça y esperando por las palmas en este último partido que vamos a tener a continuación de la jornada número 19 de la Liga de España Liga de España que tiene como único líder al Real Madrid seguido por el Girona bueno único líder es una forma de decir el único va primero porque por diferencia de goles además por el sistema olímpico el Real Madrid está en la punta del campeonato segundo el Girona el sorprendente Girona tercero el Atlético Madrid cuarto el Bilbao que le gana el Sevilla 1 a 0 y quinto el Barcelona por eso la importancia que tiene el partido del día de hoy para el Barça para los dirigidos por Xavi Hernández muy buena campaña de las palmas también después de ascender claro muy pero muy buena ya lo he hecho hasta acá es sobresaliente y ahora si logran meterse en una copa internacional para el año próximo sería una temporada ideal para las palmas también al Madrid también muchos de equipos de Europa lo quieren aplastar dice el amigo Ricardo bienvenido para Vico llegó Vito el Girona no se ha enterado por estar en la cima habrá su grande para Santi ya no puede descender el Sevilla poder puede mirá hoy con esta derrota está quedando a un punto Cádiz en el decimo octavo puesto 15 unidades Sevilla decimosexto lugar 16 puntos está a un punto del descenso el Sevilla pero que últimamente tiene estas cuestiones de arrancar muy mal la temporada estar cerca del descenso y después acomodarse sobre el final pero está coqueteando allí con la pérdida de la categoría abrazo grande para Luis Ángel Madrid de primero Barcelona cuarto Barça quinto de momento si hoy pincha el Barça quedará la puerta tirará Xavi dice Pablito terrores y no creo que hoy porque tiene la Supercopa de España en los próximos días tiene Copa del Rey tiene octavo de final de Champions pero yo creo que la Champions va a marcar el año de Xavi la Champions puede llegar a marcar el año de Xavi salud de Las Vegas Nevada ya estoy escrito Roque Puez no creo que pueda jugar digo buena transmisión dice el amigo Ney hola Ney bienvenido hola para Ricardo López también que nos va acompañando el Real Bar dice Santiago Llanos hola Santi bienvenido para toda la gente también que nos va acompañando del otro lado más de 650 conectados en un ratito se vienen las palmas contra el Barcelona la jornada número 19 yo te quiero contar el once del Barça te quiero contar el once del Barcelona pero para eso quiero llegar a los 300 me gusta a los 300 pulgares en alto de manera totalmente gratuito es gratis totalmente gratuito dejar tu pulgar para arriba así que acompañame fanático con ese dedito arriba con ese like si te gusta la transmisión con ese like si hoy querés que gane el Barcelona o con ese like también si querés que gane las palmas porque de esta manera nos ayudás a seguir creciendo a llegarle a más y más gente y además te vamos a contar el once el once de el Barcelona para el partido del día de hoy porque dentro de un ratito deberá visitar a las palmas ojalá no le vaya a ayudar al Farsa al Negreira viva el Real Madrid que pierde ese equipo de las palancas dice Esmeralda hola para Juan hola para Renzo Nac hola para Roslin Rivero Borges también que nos va acompañando para Olvín el Barça va a ganar me dice el amigo a ver a ver cuánto me gusta tenemos para ir refrescando la cantidad de pulgares bien pero bien en alto aquí en el canal de YouTube de la Sexta Deportiva 266 266 menos de 40 me gusta me faltan ahora menos de 40 pulgares hacia arriba para conocer el once del Barcelona si vos querés saber cómo va a ir el equipo de Xavi Hernández qué es lo que pone en cancha hoy Xavi lo único que tenés que hacer y que no te cuesta nada cero centavos de dólar de euro de peso de todo cero centavos de todo porque es gratis darle me gusta te vas a enterar a los 300 cómo forma el Barcelona el Madrid compra árbitro les pagan para que ayuden dice Santiago Llanos qué cambio entre el Girona de hoy y el del año pasado leeme porfa dice Miguel abrazo grande Miguel querido qué cambió bueno a ver el Girona ya el año pasado había dado muestras de dar un salto de hecho recuerdo que le ganó muy bien al Real Madrid 4-1 con 4 goles del Atlético Castellano el Girona estuvo cerca de clasificar a una competencia internacional después no lo pudo lograr pero comenzó a dar algunos indicios el Girona la temporada pasada de que iba a pelear ahora lo que está encontrando es la regularidad la constancia que eso es clave en un equipo y esa constancia que está obteniendo el Girona es lo que lo está desembocando en la punta del campeonato por eso eso es lo que ha cambiado la constancia y la regularidad pura y exclusivamente hola Alex Maldonado Barça sí papá bienvenido dan like si aman al Barça pulgares hacia arriba más de 650 conectados 283 me gusta acompañándonos del otro lado esperando por el Barcelona y por las palmas bienvenido para el amigo Fernando hola me saludan claro que sí hola Fernando querido saludito grande para vos para Luis Ángel y ayer le ganó al Atlético y al Barça ayer 4-3 ayer en un partidazo ayer partido nivel Premier League partido nivel Premier League el de ayer el de el Girona y el Atlético Madrid lo ganó en la última el Girona minuto 91 de 93 lo ganó en la última prácticamente y eso le dio la posibilidad de mantener allí la distancia con el Barcelona días atrás le ganó también al Barcelona en Montjuic bueno no es casualidad amigos no es casualidad yo creo que transcurrida las 10 primeras fechas hablamos de bueno cuando se caerá el Girona ahora ya no no parece tan real ese escenario en donde el Girona pueda dejar bastantes puntos en el camino porque lo ha marcado esta temporada el Girona y lo está haciendo de muy pero muy buena manera los del Girona tuvieron suerte no suerte no creo suerte no creo que tenga el Girona porque está con 48 puntos en lo más alto del campeonato junto al Real Madrid ¿tú crees que el Girona aguantará esta buena racha ese Pablito Terrores? a ver Pablito es la pregunta que nos hacemos todos es la pregunta que todos nos hacemos ¿hasta cuándo va a aguantar el Girona? y ojo porque es la misma pregunta que nos hacíamos en 2016 con el Leicester ¿cuánto va a aguantar el Leicester? y el Leicester aguantó y salió campeón yo creo que el Girona puede aguantar hasta las últimas fechas pero todo dependerá también de cuánto se enfoque el Real Madrid en la competencia local teniendo en cuenta que debe disputar la Champions también y que el objetivo del Real Madrid año tras año es la Champions el Barça también es muy bueno dice Rafael hola Rafa bienvenido amigo querido abrazo grande para todos los que se van sumando a los 300 me gusta vamos con el 11 con el 11 del del Barcelona estoy viendo el compacto también del Real Madrid que ayer le costó le costó ganarle al Mallorca en el Santiago Bernabéu viva la Unión Deportiva hoy le hacemos lo mismo que al Atlético dice Tamburini bienvenido amigo hola para Vico el Real me dice cuida chau campeonato local hola Fabricio Pérez bienvenido suerte porque quien gana los últimos minutos contra el Atlético o si claro el Madrid dice el amigo Troy Tenning hola Rafael también que nos va acompañando casi 700 conectados a ver cuántos me gusta tenemos a ver cuántos me gusta tenemos Pedri Eterno padre de Bellingham Bellingham lleva más goles que Gaby y Pedri uy qué discusión qué discusión Bellingham contra Pedri y Gaby también uno de los duelos del futuro que vamos a tener sin lugar a dudas a ver a ver a ver un pulgar arriba un pulgar arriba me falta para poder llegar a los 300 quién fue el like número 300 que me lo pongan en el chat que me digan fui yo al like número 300 el responsable de llegar a los 300 y de poder contarles a todos los fanáticos de verdad que están del otro lado el 11 del Barcelona el 11 del conjunto culé el 11 de Xavi Hernández cómo parará el equipo el entrenador del conjunto culé cómo va a ir hoy el Barcelona la gran incógnita en un ratito vamos a ir de velando por supuesto pero para eso queremos 300 me gusta 300 pulgares hacia arriba vamos con el 11 con el 11 del Barcelona que ya está confirmado como así también está confirmado el 11 de las palmas el 11 de las palmas confirmado también los 11 protagonistas de ambos lados están confirmados y en un ratito te lo vamos a estar contando pero para eso quiero llegar a los 300 me falta solamente un me gusta solamente un pulgar arriba para poder llegar a los 300 y poder contarles a todos ustedes cómo va a ir el equipo de Xavi Hernández a ver, a ver a ver cuántos tenemos con más de 700 conectados aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva esperando por el Barça y esperando por las palmas le voy a dar F5 a ver si tenemos más de 300 tatan, tatan diría que un famoso relator en la Argentina superamos la barrera de los 300 pulgares hacia arriba por eso y Hinchaculé te cuento cómo va a ir el Barcelona te cuento el equipo de Xavi Hernández para hoy con Iñaki Peña en el arco con Chuao Cancelo en el lateral por la derecha Araujo y Koundé estarán en el día de hoy como zagueros centrales y Valdé en el lateral por la izquierda a mitad de la cancha para Frenkie de Jong Ilcail Gundogan y Sergi Roberto que viene siendo la salvación de Xavi en el último partido arriba Rafinha Lewandowski y Ferran Torres el once de Xavi Hernández Vito Roque en el banco de los suplentes Lamine Yaman en el banco de los suplentes Chuao Félix también en el banco de los suplentes el once de Xavi Hernández para el partido de el día de hoy y enfrente el Girona que va a ir con Álvaro Vallés Alex Suárez Saúl Coco Mika Mármol y Sergi Cardona Javier Muñoz Alberto Moleiro Kirian Rodríguez el argentino Máximo Perrone y arriba los ex Munir y Sandro Ramírez los once del español Francisco Javier García Pimienta el once de las palmas hará el partido del día de hoy alineaciones confirmadas en las palmas Barcelona Barcelona Las Palmas el encuentro de la jornada número 19 que se va a venir a continuación Leyendas Argentinas en las palmas Carnevale Brindisi Wolf Morete Tur Flores etcétera arriba ellos dice el amigo Moisés bienvenido para Tamburini para el amigo José Milgarejo también para Rafael para Ricardo vamos a la secta que llegamos al récord de visitas claro que sí para eso para llegar al récord de visitas tienen que compartir el link de la transmisión en Whatsapp en su grupo de la familia en su grupo de amigos de la facultad del trabajo del colegio de los vecinos del consorcio del edificio de todo el mundo tienen que compartir el link para que cada vez deseamos más y más y más aquí por supuesto en la secta deportiva esperando por una nueva presentación del conjunto de Xavi Hernández que en un ratito va a tener que visitar a las palmas y que va a jugar con todos los resultados puestos porque es el último partido de esta jornada número 19 de la Liga de España hola para Juan Agustín y no se te olvide Negreira y sus voiles de Blanc bienvenido para Alcarim Visca Barça hola Champier bienvenido Miguel Araujo Pensarán y Salvaier ya lo busco Club dice el amigo Miguel hola Humberto desde Pilla comunidad nativa en el río Urubamba bienvenido amigo querido está Renzo Nac que también que nos va acompañando hola para Bruce Amzat desde Túnez mirá vos desde Túnez Visca Barça vamos Barcelona dice desde Túnez Túnez presente allí en el norte de África bienvenido entonces amigo hola para Isbel Isbel desde Cuba Cuba presente hola Ney yo le doy al Barça pero hay que ser razonables el Barça no está jugando a nada lástima da verlo dice Ney lástima da ver al Barcelona dice el amigo Ney también que nos va acompañando a la Madrid todo mi apoyo hoy a las palmas hola Jorge Cisneros de Cuba esperando que comience el juego que gane dice el amigo Jorge está apotando una plantilla de muchos millones con una plantilla humilde viva las palmas claro la plantilla de millones la del Barça la más humilde la de las palmas por supuesto la de la Unión Deportiva Sinter Stegen no hay seguridad en esa portería Iñaki no me da seguridad dice el amigo Pablito Terrores hola Pablito bienvenido amigo querido gente que de poquito se va sumando aquí al canal de YouTube de la secta deportiva más de 700 conectados esperando por el Barcelona y esperando por las palmas hola Sergio vamos mi Barça salud de Colombia vamos mi Barça con Ria es el amigo Sergio el amigo Kplay2 que se va acordando del partido entre Riva y Boca de Madrid del 2018 las palmas vamos dice Araceli hola para Oscar bienvenido para Luis Guerrero muy buena transmisión felicitaciones salud de Alicante España Alicante presente salud para toda la gente de Alicante también tengo familia en Alicante así que le mandamos un gran beso un gran abrazo a toda mi familia allí en Alicante salud de El Salvador Vizca Barça dice Academia hola Pablito Torres salud de Valencia España Valencia presente desde Chile que gana el Barça ahora para fútbol Benja espero que Legua meta goles bueno Lewandowski que necesita meter goles necesita meter goles lleva 8 en el campeonato es el goleador del Barcelona de esos 8 hizo 2 tantos de penal pero está claro que todavía ha quedado lejos de la marca que hoy tiene Bellingham que es el máximo goleador con 13 y Morata junto a Mayoral tienen 12 goles cada uno impresionante lo de Borja Mayoral con el Getafe el Getafe peleando también por meterse en puestos de copas internacionales hola para César el Barcelona patrocinador de Rafa se ríe el amigo hola Ricardo queremos el Barcelona bienvenido para Emanuel vamos al Real Madrid el Real Madrid que ya ganó en el día de ayer su partido contra el Mallorca 1 a 0 gol de Rudiger ganó hizo lo que tenía que hacer el fútbol español al momento actual ha sido superado por el fútbol inglés y yo creo que está claro que el fútbol inglés hoy por hoy es la la mejor tiene la mejor liga la Premier es la liga por excelencia sin lugar a dudas Bellingham va a hacer balón de oro salúdenme porfa dice Miguel bueno Bellingham parte como uno de los favoritos para quedarse con el balón de oro si continúa con esta gran racha que está teniendo en el Real Madrid ala Madrid solo Madrid te apoyo baila bien dice Manuel saludo de Guatemala excelente transmisión hola Daniel Rodríguez Daniel está presente aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva Bellingham Belling gol hola Roslin desde México vamos Barcelona te amo hola para Danita Genoveva también Barcelona dice Barcelona con la B corta de Bar Lewandowski bajó su nivel dice Pique Play hola para Emerito sea lo que sea jueguen como jueguen Barça por siempre me dice el amigo Emerito Dávila bienvenido para él también para Luis Ángel solo le digo algo a los barcelonistas el Real Madrid es el mejor equipo de Europa incomparable dice el amigo Luis Ángel el fútbol inglés siempre ha superado el fútbol español incluso ahora y antes con Messi y CR7 y yo creo que mientras estaba Messi y CR7 en España era la mejor liga sin lugar a dudas la española pero después se fue complicando un poco más hace años la Premier League es mejor que la Liga de España coincido plenamente José Francisco coincido plenamente hace años ya que la Liga de Inglaterra es la mejor del mundo es la más competitiva y la más atractiva también para poder observar muchas veces Vizca Barça dice gente estamos en quinto lugar zona de Europa ley claro porque el Bilbao le está ganando 1 a 0 al Sevilla en el segundo tiempo están de quién eres a quién le vas Real Madrid Barça Leti o a quién le denme porfa dice Miguel al Real Madrid claro que sí amigo al carente Legua es mi jugador favorito del Barça porfa Legua vuelve hola para Maximiliano Osorio López vamos Barcelona hola para Santiago García aguante las palmas bienvenido para Isabel Barcelona es el mejor gracias por leerme abrazo grande amigo querido gracias a ustedes por estar prendidos del otro lado Barcelona merece volver a lo grande saludos de Bogotá Colombia dice el amigo Sergio la gente de Colombia también que nos va acompañando del otro lado esperando por el Barça y esperando por las palmas si es cierto Valen me gusta más la Premier que la Liga es para mí hoy la Liga está peleando la Liga de España y la Liga Italiana pelean por el segundo lugar porque eso ya se trata de gustos personales pero lo que me parece que no entra en discusión es que la Premier es la mejor Liga del mundo en la actualidad y hace un par de años tienen que trabajar las Ligas del mundo para tratar de elevar la vara e igualar la Premier ¿de quién será el Balón de Oro esta vez? ¿lo mandarán en avión? pregunta el amigo Darío bienvenido para Alicer para Diego Armando que no se les olvide a los madridistas electo al campeón de España es el Barcelona hola Chubander González saludos de Cuba a La Habana gana el Barça hola para Leo Benis Parra el Madrid sigue robando dice ¿por qué robando? ¿por qué robando? ¿cuándo robó el Madrid? hola para Rodrigo Cabrero Barça da pena puede ser que Roque en su devoto debe marcar alguna diferencia dice Baila Pini abrazo grande para Freddy Viva soy del Barcelona pero hoy gana las pelas vos soy del Barcelona pero hoy gana las palmas dice Freddy Viva bueno, bueno, bueno atención, eh atención hola Viva Las Palmas Pío Pío dice Cristian hola para Rosa para toda la familia de Rosa buen nombre buen nombre amigo más de 700 conectados esperando por Las Palmas y esperando por el Barcelona aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva estamos esperando por este gran partido que vamos a tener a continuación hola para Palestino Padilla saludos para todos los hinchas del mejor equipo del mundo hola Palestino hola para el fútbol Benja para Consuelo Céspedes para Ángel para Ángel hola secta hola Ángel querido Oriol Romeu el mejor centrocampista del mundo Oriol Romeu hoy en el banco de suplentes en el banco de los suplentes estará Oriol Romeu en el día de hoy más de 700 conectados a ver cuántos me gusta tenemos a ver cuántos pulgares hacia arriba tenemos allí ven en pantalla el Barcelona el Barcelona que ya está rumbo al estadio que ya ha llegado hace un ratito y allí las imágenes del plantel de Xavi Hernández 341 me gusta vamos por los 400 vamos por los 400 pulgares hacia arriba dale que totalmente grandito dejar ese pulgar bien pero bien en alto qué va a pasar cuando se lo condena al Barça por fraude compra de árbitros amaño de partidos cuál será la sentencia y cuántos títulos van a perder de golpe dice el amigo Juan Agustín hola Esteban Cardoso si el Barça gana queda tercero en la tabla en el día de hoy si el Barça gana queda tercero de momento de momento se ubica en la quinta posición y es algo que le voy a preguntar ahora al señor Nicolau Gómez Urita cuando se sume dentro de unos minutos nada más porque comienza el Barcelona quinto terminar quinto la primera rueda no es un fracaso para el Barcelona no es un fracaso después puede quedar tercero ojo un triunfo lo deposita en el tercer lugar pero yo veo y ahora está quinto veo la tabla de posiciones busco Real Madrid primero 48 Girona segundo 48 Atlético Madrid tercero 38 Atlético 38 cuarto quinto el Barça con 38 es una de las cuestiones que ya va a tener que empezar a tener en mayor consideración el Barça no pierde más su partido y se echan hoy Rivero no, no Anthony no, Anthony no Barça gana porfa ahí se da el Karim Messi mejor que Cristiano Barça mejor que Real Madrid dice el amigo Sergio hola Sergio bienvenido hola para Lío vergüenza afuera que no ganaran hola Ricardo López también que se va sumando aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva estamos esperando por las palmas y Barcelona Carlitos Cruz de Barça vamos con todo hola para Sergio Messi es mejor que el Real Madrid dice el amigo hola para Anthony Salazar también que nos va acompañando en busca de los primeros 400 pulgares hacia arriba vamos por los 400 me gusta de manera totalmente gratuita aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva para poder disfrutar del último partido de la Liga de España de la fecha 19 de esta Liga de España que vamos a tener a continuación en 61 minutos de juego el privado sigue ganando 1 a 0 contra el Sevilla gol de Pesga resultado que no le sirve al Barcelona porque le sigue metiendo presión hola Santillanos Jalan es mejor que Mbappé hola Luis Ángel el Barcelona inició arriba y terminó abajo hola Cristian se podrá ver el partido completo por aquí claro aquí en el canal de YouTube de la secta deportiva con los relatos de Gelo los comentarios de Nico dentro de un ratito se van a estar sumando también si fuera el Real Madrid sería un escándalo si quedara quinto en mitad del torneo dice José Francisco ¿qué pasó Valentín? infiltrado hoy te traigo otra Dival Lautaro dice Ricardo claro hoy estoy de infiltrado el amigo Ricardo que estuvo ayer acompañándonos en la victoria del Real Madrid no es muy fácil esa pregunta Lautaro Divalo Lautaro Lautaro creo que no hay ningún tipo de discusión entre Divala y Lautaro Martínez Lautaro que renovó el contrato con el Inter hasta el 20-28 no hay discusión no hay discusión por supuesto discusiones tienen en el Barcelona porque yo no sé si usted sabe pero en este momento el Barcelona está quinto en la liga el Barça está quinto en la liga de España porque está ganando el Atlético Bilbao 1-0 contra el Sevilla y con estos resultados el Barcelona este mío no, no, no esto se queda acá el Barcelona está quinto puntero el Real Madrid con 38 segundo el Girona con 48 tercero el Atlético Madrid con 38 cuarto el Atlético Bilbao con 38 y quinto el Barça con 38 es preocupante lo del Barcelona en la liga va a comenzar hoy a 10 puntos del Real Madrid a 10 puntos del Girona también hoy obligado a ganar el Barcelona el empate es un mal resultado el empate lo deja afuera del campeonato ya el Barcelona porque yo estaba cargando en este y cargaba bien así que podés probar en ese ahí está se ve que hay uno que no llega ah no ah bueno se ve que hay que ir cambiándolo capaz se ve que el Barcelona está como ese enchufe no arranca no termina de arrancar más allá de estar claro el Madrid no el Barça puede rematar porque el Barça y el el Barça queda fuera en octavo el Barça se va con con el Napoli de Caparaz Keilia y de Ocimen el Barça en octavo en octavo le pasa en la barredora don barredora es quien soy yo le cantan al Barcelona en octavos más de 700 conectados esperando por el Barcelona y esperando por Las Palmas es Copa del Rey no es Liga fecha 19 de la Liga de España Copa del Rey Copa ¿cómo? no esto no se puede te van a decir un día casi juega Pedri un día un día casi juega Pedri vale estuvo muy cerca casi juega Pedri Pedri es casi ¿no? Pedri es casi Pedri es casi un día en la vida una vez casi juega Pedri me acuerdo en un partido estuvo muy cerquita muy cerquita pero nunca concretó nunca concretó siempre casi siempre casi Pedri casi pincha el Barça uno a uno dice Eli Guevara hola para Champier soy de Cali hola para toda la gente de Cali también que nos va acompañando y si no la otra zapatilla capaz que puede llegar a funcionar porque si no hasta recién a mí me he cargado no sé qué podrá hacer le están cerruchando le están haciendo la cama era eso sin lugar a dudas Florentino Pérez un mafioso muy astuto dice era el difuntor madridista era el difuntor y encima de Blanco totalmente bienvenido Nico Bómez ¿cómo le va? primer partido del Barça en este año 20-24 y que por ahora lo comienza quinto en la Liga de España totalmente con el liderazgo que obtuvo justamente el Real Madrid de manera parcial tras no haberle cobrado la infracción gravísima ¿cómo? a Dani Carvajal en el gol de Rüdiger que incluso en la pestaña de comunidad yo estuve repasando ahí rápidamente y varios hinchas varios fanáticos se están manifestando también si tenemos un muy buen CM en YouTube el cual siempre se encarga de desarrollar todas esas polémicas así ganar al Madrid en su máxima expresión con la infracción de Dani Carvajal el gol de Rüdiger que el último que había hecho fue justamente contra el Mallorca en un no debut de Arda Guller porque escuché de Pedri y Arda Guller que llegó llegó, llegó todavía no debutó en el Real Madrid porque no hace falta todavía grandísimo triunfo del Bar Girona que está ¿cómo estamos del Bar Girona? Bar Girona el Bar Girona ¿lo gritaste, no? ¿lo gritaste? se festejó se festejó en zonas aledañas se festejó en zonas aledañas no se acosa no se acosa porque Carlo Ancelotti todavía no ganó la liga no se acosa que la pierda con el Bar Girona no me quiero imaginar que la va a llegar a perder justamente con con el Bar Girona estamos para cosas mayores y hoy en Barcelona se habla de lo que puede llegar a ser el debut de Vito Roque jugador que va a estar en el banco de los suplentes que tiene el número 19 Xavi dijo que hay que llevarlo de a poco de esa manera lo están llevando justamente 7 puntos puede llegar a quedar y no se acosa de que el Real Madrid que ya mostró bastantes fragilidades en el día de ayer continúe con esa línea descendente en la pérdida de puntos de manera prolongada no sé qué opinarán todos los fanáticos en este momento en el chat que están expectantes con el duelo de Barcelona contra Las Palmas que terminó el año también cabe señalar el FC Barcelona con una derrota en un partido amistoso contra la América en una jornada colosal de Henry Martin en un amistoso se había jugado un martes un martes por liga miércoles el partido amistoso que había que había que traer esos millones y se pierde contra la América así perdió así terminó el año así 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 perdió el Barzacan veremos de qué manera continúa este año 2024 en el cual rápidamente le figura que se va a encontrar en octavos de finales de la Champions contra el Napoli lo espero el 14 ¿no? el 14 el 14 exactamente y la semana que viene la semana que viene vamos a tener atención para todos los fanáticos de verdad que están prendidos del otro lado a ver en este momento tenemos 1.521.850 suscriptores les voy a contar que la semana que viene hoy es 3 hoy es 3 hoy es 4 hoy es 4 hoy es jueves entonces la semana que viene el miércoles 10 de enero va a jugar Real Madrid contra Atlético Madrid el jueves 11 de febrero va a jugar Barcelona contra los Asuna todo esto por la Supercopa de España y el domingo 14 el domingo 14 de enero se va a jugar ni más ni menos que la gran final la gran final de la Supercopa de España que tiene como campeón vigente al FC Barcelona tras haber triunfado justamente el año pasado contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti habrá revancha habrá Barcelona Real Madrid habrá derbi que es lo que tendremos me imagino me imagino para todos los fanáticos de verdad que ya se están suscribiendo porque la semana que viene vamos a tener Real Madrid contra Atlético Madrid Barcelona contra Osasuna y el domingo la gran final de la Supercopa de España ya veo en este instante 1.520.851.52.53.54 todos los que se suscriben a este canal es absolutamente gratis y van a poder tener el privilegio de contar con todos estos maravillosos partidos toda la liga todos los partidos también que prontamente va a volver a jugar Lionel Andrés Messi la gira atención porque también el el Aliti Hat de Karim Benzema puede llegar a hacer una gira por Centroamérica a fines de enero entonces también estamos muy expectantes se viene la Copa África se viene un mes muy cargado en la agenda futbolística y febrero se viene absolutamente todo lo que tiene que ver con la Champions con todo lo que eso termina simbolizando un mes maravilloso ya estoy viendo 1.521.857 y sumando a ver si llegamos al millón al millón 521.900 quiero llenar antes que comience el partido al millón 521.900 suscriptores de esa manera comenzar el año que lindo el 2024 hola para todos feliz año la verdad que claro me llevaron por el lado de la chicana me llevaron por otros aspectos y no tuve el placer el privilegio de charlar con todos y cada uno de ustedes los que están prendidos del otro lado para decirles un muy feliz año uno más al aire en secta deportiva también en este preciso momento con a ver cuántos cuántos conectados me parece que estábamos por llegar a los mil y cuántos pulgares hacia arriba tenemos en este momento bueno ahí voy a estar entrando justamente a todas esas distribuciones estamos con 399 pulgares hacia arriba más de 676 son los conectados en este momento se vienen las palmas contra Barcelona Barcelona contra las palmas quiero que empecemos a dejar todos los pulgares hacia arriba hay que posicionar este evento en lo más alto posible qué pasará con el Barça quedará 10 del Real Madrid y del Girona descontará y se pondrá 7 qué pasará con el Barça qué pasa con el Girona hasta dónde tendrá nafta hasta dónde tendrá gasolina esta revolución futbolística en la Liga Española me gusta mucho aparte porque en la Liga Española se creía constantemente de que se le podía llegar a competir al Barcelona y al Real Madrid solamente con el aspecto defensivo bueno el Girona demuestra que se le puede competir al Barcelona y al Real Madrid con argumentos de equipo netamente ofensivo ayer el hat-trick de Álvaro Morata increíble lo de Álvaro Morata no sé si ustedes estaban viendo pero parecía el mismísimo Ronaldo Nazario de Lima parecía el fenómeno Morata y encima lo marcaba Eric García así que imagínense todo lo que podía llegar a terminar simbolizando en ese partido son en este preciso momento 699 los conectados tenemos que llegar a 700 para esta previa para ir alimentando cada vez más hola genios dice el amigo Oski Wild que está prendido del otro lado feliz año dice también Damián André Zavala Chaira que manda también un muy feliz año muchas gracias muchas gracias a mi querido Britney Johansson Olivia Lucero dice soy la más hermosa de este canal pero eso nunca hubo dudas Valen Masucci me sigue queriendo no te quiere te ama directamente eso tenerlo siempre muy bien presente Eric García no es el del Barça exactamente ese es Eric García José Francisco Gallardo miembro personalizado de este maravilloso canal es ese mismísimo Eric García que ahora las macanas se la manda pero en el Girona por eso tienen menos repercusión pero las macanas se las sigue mandando absolutamente todas y cada una de las mismas Nico 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 mañana habrá programa de fichaje ¿verdad? exactamente Francisco Bonifacio asio 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 Francisco Bonifacio mañana vamos a tener también una programación especial del mercado de fichaje con todo lo que termina simbolizando el caso de Kylian Mbappé y todos los distintos tópicos para ir desarrollando se escucha bien de este micrófono ¿no? se va escuchando bien van tomando de la mejor manera y demás avisen avisen ustedes que están prendidos del otro lado Roger Torres dice feliz año y cuando van a narrar y que también sea por televisión eso será pronto igual nos podés colocar igual nos podés colocar en la televisión justamente hoy YouTube tiene también esa disponibilidad 699 son los conectados en este momento va a jugar las palmas va a jugar el Barça ayer el Girona y un grandísimo triunfo sobre la hora 4-3 contra el Atlético Madrid ayer el Real Madrid Rudiger que por suerte muchas gracias para Vosky White que dice que se escucha bien muchas gracias también para Franco que dice que se escucha bien muchas gracias para todos los que están prendidos del otro lado que dicen que se escucha bien quiero a su vez también ayer bueno justamente el Real Madrid con gol de Rudiger que se subió a lo más alto de la tabla de posiciones quiero que todos los que quieran el debut de Vito Roque empiecen a colocar debut Vito Roque debut Vito Roque debut Vito Roque para ver si hoy será el día del debut del delantero brasileño ex jugador del Atlético Paranaense que ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores que será un rival que será un desafío también para Robert Lewandowski competirán por el puesto es Robert el titular y Vito Roque el suplente lo irán llevando de a poco cómo será justamente todo esto con Vito Roque Silvia Herbas dice se escucha perfecto Nico gracias Silvia querida Nico 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 ¿cuál es tu consejo para Valentín para su depresión cuando el Madrid caiga al tercer lugar detrás del Girona? ahí tendré justamente toda una lista de consejos para darle a mi compañero Valentín Masucci Ricky querido Ricky Tiki María Jesús Solares que dice gana Barcelona el día de hoy debut Vito Roque debut Vito Roque dice también el amigo Mister Showsang guión bajo YouTube varios que quieren empezar a tener el privilegio de estar en el día del debut de Vito Roque será leyenda mira del 1 al 10 del 1 al 10 ¿cómo le irá a Vito Roque en el Barça? ¿cómo le irá a Vito Roque en el Barça del 1 al 10? quiero que empiecen a comentar en el chat del 1 al 10 ¿cómo le va a ir a Vito Roque en el Barcelona? con todo lo que termina simbolizando el Barça que generalmente no desembolsa una gran cantidad de dinero pero en esta oportunidad sí lo hizo afuera Xavi que Nico Zurita dirija al Barça dice Renzo Ballesteros gracias Renzo querido 10 dice Renzo Nacchio 7 dice José Aguirre Jean Pierre Larahondo dice 9 Miguel Papaya dice 9 debut Vito Roque dice 8 perfecto dice Roger Torres 10 dice Dixon Orozco a ver Alex Ramos que dice 8 Darío Cabrera que dice 5 Miguel Papaya dice 11 directamente de lo envalentonado que está con la llegada de Vito Roque Jean Pierre Larahondo dice 12 Esteban Cardoso dice 5 10 dice Alex que un bajo flow 11.30 Britney dice 127 1.5 dice Anthony Rondón Pepito el Pestolero dice 8 debutará en el día de hoy Vito Roque tendremos algunos minutos algunos fragmentos de juego del centro delantero brasileño combinará con Robert será siempre uno y otro será podrán jugar juntos podrán tener minutos dentro del campo de juego también cuál será la propuesta de Xavi Hernández en torno a Vito Roque siempre jugando por el medio a veces también jugando por la banda en qué sectores del campo lo terminará utilizando el entrenador Xavi Hernández al centro delantero brasileño que es ahí donde generalmente se desenvuelve de la mejor manera jugará detrás de Robert jugará al costado jugará en uno y otro cuántas cosas we meet again at last se empiezan a saludar también entre Xavi y el entrenador pimienta el entrenador de las palmas que hoy tiene justamente el desafío de ponerle una piedra en el camino y en todo ese desarrollo del fútbol del club barcelona yo creo que podrían jugar juntos dice el amigo Oski Wilde Barcelona perdió 8 a 2 con el Bayern Múnich dice Luis Ángel Panoso Panoso Gallo que está prendido al otro lado cuando empieza dice también el amigo trabajos le digo al amigo trabajos que en este momento estamos entrando en una zona en la cual falta solamente media hora para el comienzo del partido media hora más precisamente como dice Esteban Cardoso en 36 minutos va a comenzar el partido entre las palmas contra el Barcelona comienza el año 2024 del Barcelona comienza el año 2024 del FC Barcelona hoy con todo absolutamente confirmado en el arco con Iñaki Peña con Joao Cancelo Rona Araujo Gunde y Valde en el medio tres ustedes saben que generalmente tiene ese sistema como punto de partida pero luego va desarrollando y se va descomponiendo y va mutando a otros sistemas para la ocupación de los espacios pero en el medio van a haber tres jugadores Sergio Roberto que viene justamente de marcar un doblete en el último partido Gundo Ganifrenki de Jong y arriba por el extremo acá está la duda jugará en el extremo Rafinha jugará más centralizado para ganar ese fuego por dentro Ferran Torres jugará por derecha jugará por izquierda y de centro delantero de área Robert Lewandowski el once de Xavi Hernández para enfrentar en el día de hoy a las palmas de visitante la semana que viene atención para todo lo que se están sumando del otro lado la semana que viene vamos a tener un partidazo vamos a tener la Supercopa de España Real Madrid contra Atlético Madrid Barcelona contra Osasuna y eso es la semifinal de la Supercopa de España el domingo vamos a tener ni más ni menos que el duelo de los ganadores habrá Real Madrid contra Barcelona habrá Barcelona contra Real Madrid ganará el Atlético al Real ganará el Osasuna al Barcelona habrá sorpresas habrá batacazos todo esto lo sabremos la semana que viene al aire en secta deportiva hay que esperar si Vitor Roque puede brillar en el Barça dice también el amigo José Francisco Gallardo 2014 miembro personalizado del canal feliz año 2024 amigos de la secta siempre con la mejor transmisión hoy gana las palmas 2 a 1 dice el amigo Elmer Guaman que está prendido al otro lado al Karim que dice cuando comienza el partido el partido está por comenzar solamente en 30 minutos que no se paran del inicio del juego en este preciso momento 1.521.875 son los suscriptores quiero que lleguemos al millón al millón 521.900 suscriptores en la previa al comienzo del partido en la previa al debut del año 2024 para el Fútbol Club Barcelona el amigo que dice la pelota sonríe juega Frankie de Jong claro que sí qué placer que siempre ver y apreciar y observar una nueva enseñanza de este maravilloso juego que nos ofrenda el gran Frankie de Jong en este momento 1.521.876 son los suscriptores quiero que lleguemos al millón 521.900 para demostrar que este año 2024 estamos justamente con todas las energías a tope y a su vez a su vez quiero que este año 2024 lleguemos a los 2 millones de suscriptores este año 2024 quiero que lleguemos a los 2 millones de suscriptores lo vamos a lograr nos comprometemos hacemos ese pacto hacemos esa alianza nos damos la mano nos juramentamos de que vamos a llegar a los 2 millones de suscriptores bueno como todos ustedes a ver quiero que todos coloquen secta 2M2024 secta 2M2024 secta 2M2024 por todos los que quieren que lleguemos a los 2 millones de suscriptores en este año 2024 secta 2M2024 ya lo estoy leyendo a ellos que igual que dice vamos por los 2 millones Renzo Nacchio que dice secta 2M2024 que dice secta 2M2024 Alex y un bajo flow 1130 dice secta 2M2024 ahí lo veo también a Miguel Papaya a Dixon Orozco Luquitas Schmidt que está prendido al otro lado saludo gigante para el rey secta 2M2024 dice también Miguelito González mucha gente muchos fanáticos que están prendidos del otro lado este año el reto es claro el desafío es superior pero contamos con los profesionales del más alto calibre el staff no ni de casualidad es lo que hay es para lo que nos alcanza pero ustedes los fanáticos que decidieron autodenominarse como los mejores fanáticos de verdad y la mejor comunidad que pueda llegar a existir en la historia estamos por entrar en la etapa en la cual ya estamos aproximándonos al millón 521.900 suscriptores un millón 521.878 son los suscriptores en este momento a ver si llegamos a ver si llegamos al millón 521.900 les cuento les vuelvo a repasar la semana que viene Real Madrid contra Atlético Madrid esto es miércoles el miércoles el jueves Barcelona contra Usazuna y el domingo 14 de enero va a estar la final será Barcelona contra Real Madrid será Atlético Madrid contra Barcelona será Real Madrid contra Usazuna será Atlético Madrid contra Usazuna desde acá no les voy a negar al menos desde mi lado puntualmente estoy totalmente deseoso de tener el primer Barcelona Real Madrid de tener el primer Real Madrid Barcelona sería maravilloso aparte en este enero comenzar el año de esa manera todos ustedes se imaginan lo mismo que yo está pensando lo mismo que yo Bananín claro que sí Bananón 643 son los conectados somos dos dice Oski White también quiere que tengamos justamente el Real Madrid contra Barcelona a ver si llegamos a ver si llegamos a ver el primer reto primer reto a ver si llegamos al millón 521.900 suscriptores un millón 521.900 suscriptores son los que deseamos para la previa al comienzo de este partido así llegaba el Fútbol Club Barcelona ahí estaba hola Xavi cómo estás mi rey Ferran Torres saquen a Romeu saquen saquenlo saquenlo por favor saquenlo de la pantalla por favor a Romeu ahí Ronald Araujo el papá de Vini Gundo Fermín López también que va llegando Rafinha Joao Félix Robert Lewandowski Javier Hernández que va saludando ahí a uno y otro me llama poderosamente la atención que todos con auriculares en vez de estar charlando ahí el uno con el otro hoy vamos por acá hoy vamos por allá planificamos este año de la mejor manera pero bueno utilizan distintos métodos de concentración a mí la verdad me gustaría estar charlando con mi compañero en este momento de hecho cuando ya estoy en un grupo ya estoy en un grupo y y estoy con los auriculares me parece una falta de respeto este o con el celular pero bueno este hay cuestiones vinculadas netamente al compañerismo también las culturas diferentes que se escuchan en todos y cada uno de los lugares la cara de Oriol Romeu dice Miguelito González la cara pero a mí no me preocupa la cara me preocupan los pies de Oriol Romeu ay los pies de Oriol Romeu por favor ni los mejores pedicuros me parece que solucionan eso Romeu por favor Romeu feliz año feliz año para vos también Damián querido que está prendido del otro lado Bellingham el papá de Gabi de Pedri dice el amigo Luis Ángel Paneso Gallo es muy interesante lo que recién manifestaba anteriormente Gerito Torres Santoro en relación también a Pedri uno de los de los ausentes en el día de hoy Pedri que me da la sensación de que está le está pasando factura recuerdan ese año que hasta jugó los Juegos Olímpicos que jugaba para el seleccionado mayor que jugaba la Champions que jugaba la Liga que jugó absolutamente todo y hay una imagen de Pedri que está totalmente demacrado en la cual prácticamente que era piel y hueso y él en ese momento en esa instancia en esa etapa jugó absolutamente todos los minutos todos los partidos récord total y absoluto y ahora la seguidilla le está costando y esto le está costando también al Fútbol Club Barcelona porque es uno de los jugadores más importantes en su andamiaje futbolístico Nico por favor no digas mi nombre completo te pido perdón Luis Luchito te voy a decir Luchito ahí está Luchito Gallo ahí mira mira vamos a armarlo Luchito Gallo ahí está ahí te queda bien avísame avísame si así te queda bien y paso a llamarte y a mencionarte siempre de la mejor manera Nico Grande dice Christian Revol hola Christian ¿cómo estás Kiki querido? Renzo Nacchio siempre prendido al otro lado acompaña Ferran y Araujo a ver al campo las nuevas publicaciones Araujo se va al Bayern dice José Francisco Gallardo atención ¿vieron lo que pasó con Río Ferdinand? Río Ferdinand le recomendó a Ronald Araujo no ir a jugar al Manchester United Río Ferdinand le recomendó a Ronald Araujo no ir a jugar al Manchester United ¿por qué? porque dice que no es una institución la cual hoy le pueda llegar a brindar un ascenso y un progreso en su carrera el consejo de Río Ferdinand para el buenísimo de Ronald Araujo quiero que sigamos absolutamente todos 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 colocando secta 2M2024 secta 2M2024 secta 2M2024 para llegar en este año 2024 con un nuevo objetivo nuevo desafío y sumar más y mejor calidad de fanáticos a todas y cada una de las transmisiones en esta maravillosa familia que se llama secta deportiva 703 son los conectados en este momento 427 los pulgares desde arriba ahora quiero empezar a dar a conocer cuáles son los 11 de las palmas cuáles son los 11 jugadores que ha elegido justamente el entrenador pimienta para enfrentar de local ni más ni menos que al fútbol club barcelona en el arco número 13 álvaro valles línea de 4 con la número 4 lateral por derecha álex suárez número 23 primer marcador central saúl coco número 15 segundo marcador central mica mármol con la número 3 lateral por la izquierda sergi cardona 3 en el medio con la número 20 capitán del equipo en el día de hoy desde el medio por derecha kirian rodríguez medio por izquierda número 5 para javier muñoz con la número 8 mediocampista central el ex jugador de vélez su pase pertenece al manchester city máximo perrone y arriba con la 10 alberto moreiro con la número 9 sandro ramírez y con la número 17 munir el hadadi los 11 que eligió el entrenador francisco garcía pimienta para que representen los colores de las palmas para ver de enfrentar y poder quitarle puntos también al barcelona de xavi hernández será este el año 2024 el año del despegue total y absoluto del fútbol club barcelona será este el año en el cual no encuentre su mejor andamieje futbolístico y tenga que abandonar su cargo el entrenador que pasará muchas ventanas abiertas todo por desarrollarse la noticia está en desarrollo esto es lo que pasa en el fútbol club barcelona que hoy el primer once que coloca xavi hernández para enfrentar a las palmas es el siguiente en el arco número 13 dice Iñaki Peña atención le comento a todos lo que estaban lo que están consultándome constantemente si el barcelona va a ir por otro arquero por la operación de marca André Ter Stegen que es uno de los arqueros más valiosos que incluso tiene esta Champions y hoy con la ausencia de Tibut Courtois me atrevería a decir que compite con Oblak a ver si es o no el mejor arquero de la liga bueno el barcelona por lo pronto por lo pronto más allá de una danza de nombres infinitos que están empezando a sonar por distintos lugares por lo pronto no va a ir a buscar otro arquero comenzaría con Iñaki Peña y marca André Ter Stegen llegaría si dan los plazos y la recuperación de la manera en la cual se estipula llegaría justamente para el partido de octavos de final de Champions contra el Napoli por lo que Xavi Hernández se terminaría se terminaría arreglando justamente con Iñaki Peña de titular en este lapso los arqueros suplentes en este momento son Diego Cochen y también André Astralaga línea de cuatro número dos lateral por la derecha Joao Cancelo primer marcador central número cuatro para él el uruguayo 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 Ronald Araujo con la número veintitrés segundo marcador central Jules Koundé número tres lateral por la izquierda Alex Valde tres en el medio con la número veinte viene de marcar un doblete por la liga Sergi Roberto número veintidós Ilikay Gundogan número veintiuno para Frenkie de Jong y arriba tres de ataque abierto por un extremo para ganar esos duelos uno contra uno con la número once el brasileño Rafinha abierto por izquierda número siete para Ferran Torres y con la número nueve centro delantero de área Robert Lewandowski los once que eligió Xavi Hernández para enfrentar a las palmas en el día de hoy en su debut en el año 2014 los once que eligió Xavi Hernández hoy ustedes se preguntarán ¿y qué pasó con Vitor Roque? ¿dónde está Vitor Roque? el Barça toque el Barça toque que los goles los hace Roque en el banco de suplentes va a estar Vitor Roque Lamine Jamal y Joao Félix veremos si pueden llegar a tener minutos estos tres jugadores veinticuatro años Joao Félix dieciocho años Vitor Roque dieciséis años para Lamine Jamal el futuro que se le viene también al FC Barcelona veremos si continúa con esta línea futbolística o si hay algunas modificaciones en este momento la tabla de posiciones de la liga puntero Real Madrid con 48 unidades ayer el partido iba 0 a 0 cerrado los equipos que siempre tiene el Mallorca con la dirección técnica del mexicano el gol de Rudiger hubo agarrón de Dani Carvajal ayudaron al Real Madrid hubo polémica en ese gol varias cuestiones para desarrollar lo cierto que ganó 1 a 0 el Real Madrid con gol de Antonio Rudiger más tarde el Girona en segundo turno contra el Atlético Madrid jugaba el Escolta contra el tercero iba ganando el Girona lo da vuelta no lo empata el Atlético Madrid 3 a 3 hat-trick de Álvaro Morata y en el minuto 91 gol del Girona para que ahora la tabla diga que Real Madrid y Girona ambos tienen 48 unidades tercero en la tabla de posiciones porque está jugando su partido el Atlético Bilbao cuarto Atlético Madrid y quinto en este momento con el partido por jugar y desarrollar justamente es ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona que hoy tiene las dos posibilidades de quedar a 7 del Real Madrid y del Girona o de quedar ni más ni menos que de continuar a 10 unidades del Real Madrid y del Girona le alcanzará el Girona para pelearle el torneo al Real Madrid se meterá también se sumará al Barcelona habrá modificaciones en este torneo que linda que está la liga que linda que está la liga y lo que va a pasar la semana que viene lo que va a pasar la semana que viene en el aire en secta deportiva va a ser absolutamente maravilloso maravilloso va a ser la semana que viene en la cual vamos a tener el miércoles Real Madrid contra Atlético Madrid el jueves Barcelona contra Osasuna y el domingo el domingo cueste lo que cueste el domingo se juega la final el domingo vamos a estar con la final veremos si es Real Madrid contra Barcelona si es Atlético Madrid contra Barcelona si es Real Madrid contra Osasuna si es Atlético Madrid contra Osasuna si es Atlético Madrid contra Osasuna Se corchea medio equipo Totalmente Todos, a ver Si es Atlético Madrid contra Osasuna ¿Quiénes son los que se van a corchear? Coloquen yo automáticamente en el chat Ahora, todos los que quieran La semana que viene Final Real Madrid-Barcelona Coloquen final Real Madrid-Barcelona Con lo que terminaría simbolizando Y lo muy importante que sería En este mes de enero Tener justamente Este Real Madrid contra Barcelona Para el cielo Para el cielo Dicen todos Todos los que están prendidos del otro lado en el chat Y atención Que este mes también vamos a estar Con algunos partidos más que importantes Y simbólicos De hecho también comienza la Copa África Y en febrero vamos a estar Con la Champions League Con todo lo que eso termina simbólico ¿Te acordás que la última final de la Copa África la vimos juntos? Exacto, en Mar del Plata Claro Que fue Senegal-Egipto Senegal-Egipto Que jugaban Que no Senegal Constantemente Mané contra Salah Mané contra Salah Mané contra Salah Mané contra Salah Salah no lo quería ver más a Mané Y pobre Salah se quedó simbundeado Que injusticia del juego ¿Viste lo que hizo Salah el otro día? ¿Qué hizo? Contra el Newcastle Patía el primer tiempo Un penal Con un botín Amarillo Creo que se lo terminan atajando O lo termina fallando No se sentía cómodo Con el botín Segundo tiempo Juega con otro botín Y le llegan Aparecen los goles Para mí cuestiones Netamente Bueno Circunstancia del juego Claramente eran los botines Lo cierto es Está confirmadísimo Que había una mandanga En los botines Lo cierto es Que tuvo la capacidad Para modificar los botines Automáticamente Y en el segundo tiempo Increíble Lo bien que estaba jugando El bueno de Mo Salah En este momento Todos están Todos están Con el reto Con el desafío De secta 2M 2024 Para llegar a los 2 millones De suscriptores En este año 2024 Si no llegamos a los 2 millones De suscriptores En el año 2024 Se escuchan ¿Cómo? ¿Cómo está el dueño De Infobae? Digo El delantero De Las Palmas En la Dadi Sí, sí, sí Sí, sí Decile Munir igual Munir y ya La gente lo va a comprender No, no creo que te digan ¿Cómo no le decís a Dadi? No, es Munir Todos lo conocemos como Munir Hay veces que juega Munir Un golcito y a dormir Hay veces que no Hoy el debut de Vitor Roque Es la gran incógnita Si jugará Vitor Roque Si tendrá minutos Si Será un jugador Que pueda llegar a acompañar A Robert Lewandowski Si jugará Reemplazando a Robert Lewandowski Si esto termina simbolizando De que a Robert Lewandowski Se le empieza A finalizar el ciclo En el Fútbol Club Barcelona Atención de que Lewandowski Es uno de los jugadores Que próximamente Me parece que tiene destino Del fútbol árabe Fútbol de la Liga De los Estados Unidos Es un jugador Que tiene 36, 37 años Y el Barcelona Generalmente Tiene como una tendencia A que esta edad Ya empezara a ir Teniendo otro tipo De consideración Y en su lugar Está En este momento Puede jugar Ferran Torres Ahora la llegada De Vitor Roque Jugador por el cual Se desembolsó un dinero Más que importante La idea es que tenga Una temporada Con Robert Lewandowski Y después que sea El centro delantero Titular De la institución De la idea A la práctica Uff Hay un camino Tremendo Veremos Que es todo Lo que termina sucediendo En esta maravillosa jornada Acompañará O será En Roque Dice el gran amigo Oski Wilde La Liga MLS De la Cabos Atención para todos Los amigos De la Liga MLS Que también Uno de los flamantes Refuerzos Del Inter Miami Es ni más ni menos Que Luchito Suárez Para el Barça de Miami Vamos a volver a tener La sociedad Entre Messi Suárez Busquets Y Jordi Alba Todo esto En el Inter de Miami Que vamos a tener Vamos a tener En esta En este En este lapso Varios partidos También del Inter Miami En enero Ya comienzan Los partidos Del Inter Miami Finalizando enero Ya hay algunas giras Incluso confirmadas Y algunos Amistosos puntuales También para El Inter Miami Se viene ahora Las Palmas Contra Barcelona Solamente 15 minutos No se paran Ahí está Ahí está Espectacular Espectacular Vitor Roque Vitor Roque Vitor Roque Vitor Roque Vitor Roque Dicen A Robert Ya no le entran Las camisas De tantos gimnasios De tantos gimnasios Que estuvo haciendo Apenas se comunicó Llega Vitor Roque Vitor Roque Vitor Roque Automáticamente Pum 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 Un abrazo A hamburguesas Enris En Pinamar Extraordinario En Rincha Ahí no Ahí no le gusta A Robert Robert Lewandowski Quique es el padre De todos estos niños Cracks Constantemente Le reclamaba A Gaby Le decía Basta de ir A las casas De comidas rápidas En tus días libres Yo te estoy empezando A construir la carrera Hoy no lo vas a notar Pero después Cuando tengas mi edad Vas a agradecerme Este consejo Estamos muy cerca De los 500 Me gusta En este preciso momento Para ser exactos Tenemos 460 Todavía tenemos Que seguir sumando likes Para poder Llegar a los primeros 500 Hola fanáticos Del planeta tierra ¿Cómo les va? Juega El Barça Que es un partido Trascendental El que tiene que afrontar El Barça ahora Les explico por qué Porque Si Barcelona No gana hoy Prácticamente Tiene que empezar A despedirse De la liga Una liga Que tiene sorpresivamente Al Girona En este momento Dirimiéndose La punta De la liga Junto al Real Madrid O sea Son el Madrid Y el Girona Los principales protagonistas Mirá si el Girona Lentamente En silencio Mientras el Madrid 15 triunfos 3 empates Y una sola derrota El Girona Es increíble Porque A ver Quizás puede llegar A estar vinculado A cantidad de empates O a no perder Pero Fueron 15 triunfos Y el de ayer En la hora Me hace acordar Era un torneo Un torneo anterior En el cual Defensa y Justicia En el fútbol argentino Le competía a Racing Y ganaba también En esos momentos Pero Hay un mérito Muy importante Racing y Defensa y Justicia Le cuento a la gente Son dos equipos De Argentina Con una Tradición muy importante El primero Racing y Defensa y Justicia Un equipo más novedoso Exacto Más como lo que está pasando En Girona Racing sería una Aleti de Madrid Como para hacer una comparación Con el partido de ayer Exacto Y bueno El Girona que ya supo Lo que es hacerle Cuatro goles al Barcelona Ya supo lo que es Hacerle cuatro goles A un equipo de Cholo Simeone Con todo lo que eso Termina simbolizando De hecho me voy a Voy a revisar Entrame por favor A la de la Liga Entrá a la tabla de la Liga ¿Cuántos goles en contra Tiene el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid Exactamente Tiene 23 goles Bueno Es una de las temporadas Que más cantidad de goles Le hicieron Al Atlético de Madrid Pero tenía Tenía 19 Tenía 19 Y ayer Recibió 4 No te creas Nico Sigue siendo uno de los equipos Con menos goles en contra Aún con los 23 actuales Tiene 11 Tiene 19 El Madrid 11 E inmediatamente Después viene Ah no 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 Acá está el Barça con 21 El Betis con 20 Pero está ahí Goles en contra Pero es también Uno de los puntos De los puntos muy altos A tener en consideración Y también Una nueva forma De competirle al Barça Y al Real Madrid Porque generalmente Estaba considerado De que para competirle Al Barça Y al Real Madrid Era el método El Atlético de Madrid Y el Cholo Simeone Bueno El Girona Es casi absolutamente Todo lo contrario Las Antípodas Un equipo netamente ofensivo Un equipo que apuesta Justamente Al fútbol de posesión Veremos hasta dónde Le puede llegar a soportar El único partido Que perdió justamente El Girona Fue justamente contra el Real Madrid De local Veremos qué pasa Cuando se enfrenten De visitante Cuando se enfrenten El Bernabéu Pero lo cierto Es que Michel Está haciendo un campañón Con el Girona Y algunos Lo piden para el Barcelona Y hay que decir Nico Que cuando Perdió el Girona Contra el Real Madrid Fue por la fecha 8 No, no Pero aparte Fue por la fecha 8 Nico O sea Desde la fecha 8 Aquel Girona Al Girona actual Hay 11 partidos De diferencia 11 partidos En donde el Girona Supo construir Una historia Que hoy es una realidad El Girona Está empezando La segunda rueda En la punta En la cima Del campeonato Junto con el Real Madrid Empatado Igualado En puntos Yo te digo una cosa Y le digo a todo el público Que nos acompaña Se vienen Las transmisiones Del Girona Se vienen Se vienen Las narraciones Del Girona En secta deportiva Porque no sea cosa Que el Girona Sea finalmente El campeón de liga Y hoy el Girona Que tiene justamente Que comparte la punta Con el Real Madrid Porque también Hace poquito Había empatado Con el Betis 1 a 1 Pero en los últimos partidos El Girona A ver Para repasar rápido Le ganó al Barcelona Le ganó al Alavés Empató con el Betis Y ayer Justamente tuvo El 4 a 3 Contra el Atlético Madrid En el cual El aspecto Que si debe corregir Y demasiado Es justamente En la parte defensiva Porque los goles Que le hizo el Atlético Madrid Son Donde Prácticamente Que no tuvo Ni dificultades Ni una creación Tan elaborada Jero Que alegría Escucharte Narrando de vuelta Al Barça Muchas gracias No hace tanto Que narré al Barça Igualmente Llevo más tiempo Sin narrar al Madrid Por ejemplo No hace tanto tiempo Atrás Me tocó hacer Un partido del Barça Hola Oski Wild Hola también Al Karim Acá One Foot Apareció Benzema Por cierto Ahí que están diciendo Al Karim Apareció Benzema Volvió un día Como si nada Estaba desesperado Exactamente Como dice la canción No estaba muerto No estaba muerto No estaba tomando caña Así apareció finalmente No estaba en el crucero No de ninguna manera No 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 Apareció Karim Benzema De la noche a la mañana Qué complicado que está El alitijá de Marcelo Gallardo Benzema y Canté Exactamente Está a 22 puntos Del líder Al nacer de Cristiano Ronaldo Que fue el máximo goleador del año 53 goles Tremendo el bicho Bueno Volvió el bicho En cualquier momento Va a comenzar el partido Tenemos casi mil personas Conectadas en directo Arriba los pulgares Arriba los corazones Arriba 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 secta deportiva Porfa Dale like Dale 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 Me gusta Dale 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 like Dale 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 Me gusta I like it Edmilson Fernández Flores Dice ¿Qué fichaje harías Para el Barça Nico? Un solo fichaje Me lo soplaron ¿Quién? Me lo sopló Guardiola ¿Quién te lo sopló? Guardiola Me lo sopló Guardiola ¿A quién te llevó? Ustedes lo saben A Julián Álvarez Hasta terminé haciendo Un vivo En el momento De que estaba La posibilidad Xavi Hernández Incluso lo mencionó En rueda de prensa A Echeverry A Claudio Echeverry Al Diablito Echeverry Exacto El futbolita de River La posibilidad Era muy alta De que Y ojo Ojo Atención Que el Diablito Echeverry Tiene posibilidades También Son escasas ¿No? Pero tiene posibilidades De desembocar en el Girona Porque el Girona Pertenece justamente Al City Group Y atención Que no se genere También una Problemática Porque Muy importante Lo que estás contando Que el Girona Pertenece al City Group Mucho lo sabe El Girona Pertenece al City Group Y atención Porque el Girona En este momento Está clasificando A la Champions El Manchester City También va a ir A la Champions Y ahí Veremos Que cuestión Reglamentaria hay Si es que puede Disputarla O no Por ser Dos De la misma Pertenecia Es una temática Importante La que estaba Planteando en este momento Nico Será muy interesante Nico Conocer Cómo se desarrollará La próxima Champions League Con el formato actual Si será o no será Un éxito en definitiva O si se transforma En un gran fracaso A priori te digo Es el mismo formato Que utilizan en el ajedrez Y en el ajedrez Funciona hace muchos años Ahora Es rápida La respuesta De una cosa Es ajedrez Otra cosa Es fútbol Pero bueno Si es cierto Que tanto en el ajedrez Como en el fútbol Hay diferencias Importantes Y significativas Entre los principales Protagonistas De las competencias Y los que tienen Un papel secundario Casi mil personas Nos acompañan En este momento Arriba los pulgares Arriba Arriba los corazones Arriba 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 Secta deportiva Por supuesto Vamos que vamos Fanáticos de verdad Del planeta Tierra Siguiendonos desde cada rincón ¿Dónde estás en este momento? Fanática O fanático de verdad ¿Desde qué lugar del mundo Nos están siguiendo? Acompañando Enviándonos mensajes Saluditos Su buena energía Su buena vibra Varios nos escriben Vizca Barça Sabés que perdón Pero estamos en este momento A solamente nueve De un desafío Que teníamos justamente Para la previa Nueve solamente Son los suscriptores Que nos separan De llegar al millón Quinientos Veintiún mil Novecientos En este momento Un millón Quinientos Veintiún mil Ochocientos Noventa y uno Ideal para suscribirse Con la semana Que se va a venir La semana que viene Va a ser absolutamente Épica Con el Real Madrid Contra Atlético Madrid Barcelona Contra Osasuna Podrá existir La larga Quizás hay penales El domingo Va a estar la gran final Toda esa maravillosa semana Que vamos a tener En sexta deportiva Eso va a ser épico Papus Bueno ahí nos está siguiendo Damian Andrey También Miguel Ordaz Ricardo López Tenemos tiempo De repasarlo En la voz del señor Nicolás Gómez Zurita Empiezo por La Universidad Las Palmas Por Las Palmas Que hoy es Local Frente al Barcelona Así van Las Palmas Todos haciendo palmas Que así van Las Palmas En el arco Número trece Para Álvaro Valles Línea de cuatro Con la número cuatro Lateral por derecha Alex Suárez Con la número veintitrés Primer marcador central Este es muy bueno Saúl Coco Con la número quince El segundo marcador central Mika Mármol Este me parece que es de madera Con la número tres Lateral por la izquierda Sergi Cardona Tres en el medio Con la número veinte Del medio hacia la derecha Kirian Rodríguez Capitán del equipo Medio hacia la izquierda Con la número cinco Javier Muñoz Y con la número ocho Mediocampista central El exjugador de Vélez Y Manchester City Máximo Perrone Arriba Con la número diez Moleiro Número nueve Para Ramírez Y con la número Diecisiete Munir El Haddad Los once Que coloca Las palmas En el día de hoy Mirá que lindo mensaje Nos deja el justiciero ¿Qué dice? Deportivo Ustedes le lavan Los calzoncillos A Messi Gracias Lamentablemente No tenemos Semejante honor Qué lindo sería Lavarle los calzoncillos A Messi Sobre todo Después de hacer Sus necesidades Así va el Barcelona En el arco Número trece Para Iñaki Peña Vuelvo a señalar Esta información El Barça Para la Champions No va a ir A buscar otro arquero Si operó Marcandé Tresteguen Se especula Que llegue Para el duelo Contra el Napoli Línea de cuatro Con la número dos Lateral por derecha Joao Cancelo Número tres Lateral por la izquierda Alex Valde Saga central Número cuatro Para Rona Agujo Número veintitrés Para Jules Koundé En el medio tres Uno viene de convertir Doblete en la liga Sergi Roberto Con la número veinte Veintidós Para Ilica y Gundogan Número veintiuno Para Frenkie de Jong Y arriba Con la número once De extremo Rafinha Número siete Ferran Torres Extremo por izquierda Y con la número nueve Robert Lewandowski Los once de Xavi Vitor Roque Con la diecinueve En el banco de suplentes Edgar Jiménez Dice hola Una vez más Estoy conectado Desde Costa Rica Gracias Grande amigo Tico Hola también a Damián Chaira Que dice No sé a quién irle Al que tu corazón dicte Amigo mío Cuenca Ramos Romero Dice entonces ¿Por qué Puede tener problema El Girona Si Red Bull Tiene dos equipos Que juegan Champions También No, no, no Nico no está hablando De tener problema Que esté clasificado City Girona ¿No? Estás hablando De los futbolistas ¿O a qué hacías alusión Nico? Una cuestión reglamentaria A ver si pueden estar Los dos Dentro de la Champions Parece que si son De distintas ligas Sí Veremos 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 Ahí en caso Todavía no No está confirmado Eso En caso de que suceda Nos adentraremos Justamente para desarrollar La información Con toda la precisión Que amerita Correcto Si puede ser Nahue Chinuri Te pido Si podemos tener Un poquito de sonido Ambiente Muchas gracias Ricardo López Dice desde Perú Me dio ganas De comer ceviche Estoy en Mendoza En este momento Y es re caro Si te parece caro Mendoza amigo Imaginate lo que debe ser Ir a comer a España Nosotros fuimos a comer a España Con Nico Y tuvimos que dejar un riñón Así que volvimos con Nico Con un riñón Solo cualquiera que quiera Realizar un trasplante Bienvenido Muchas gracias Ahí está también Acompañándonos Ángel Martínez Sebas Pérez Jean-Pierre Larraondo Me saludan Please Obvio Ahí está también Alejandra Lau Las palmas son malas Diego dice Saludos desde El Salvador Miguel Papaya Acepta Tres millones Van a llegar este año Desde Honduras Los quiero Vamos Barcelona Emma Dkay Dice Vamos Barça Me han saludado Dice Ángel Martínez Oh por favor Anónimo Dice desde Colombia Deberían lavarle Los calzoncillos A Angelito Di María Ese es el que hace goles En las finales Ay que lindo Sería lavarle Los calzoncillos A Angelito Di María Con la lengua Si es posible Ay por favor Aparecen los equipos Nikito Exactamente Comandado justamente Por sus capitanes Después en pleno partido Te voy a contar información Porque generalmente Cuando hay este tipo De incorporaciones Algunos abren el estadio Otros hacen Una presentación Mucho más precaria Te cuento todo Sobre Vitor Roque En este 2024 La secta deportiva Rumbo a la Copa América Rumbo a la Eurocopa ¿Quién gana la Eurocopa Este año Nikito? El que gane la final ¿Quién gana la Copa América Este año? El que haga más goles Que el rival en la final Extraordinario La explicación Del señor Nicolás Gómez Urita Sobre el funcionamiento Del fútbol ¿Qué es el fútbol? Niko La alegría de mi corazón ¿Cómo se gana un partido? Haciendo más goles Que el rival ¿Y cómo se consigue eso? Poniéndote en el equipo Extraordinario Ahí el señor Nicolás Gómez Urita La explicación Para ser campeón del mundo Se necesita tener Un 9 sobresaliente Como quien les habla Se viene el saludo protocolar Que establece la UEFA Antes de que comience A rodar el fútbol El árbitro del partido Será González Fuertes Que esperemos que tenga Una actuación Donde pase desapercibido El DT de Las Palmas Es de apellido Pimienta Hoy le va a querer poner Pimienta justamente al partido García Pimienta Un gran amigo De Xavi Hernández El cual no es catimón elogio Se dijo Perdón Girona Pero para mí La revelación Es Las Palmas Con esta propuesta futbolística Tenemos 500 me gusta En este momento No, 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 no De ninguna manera Así no podemos empezar Tenemos que tener 700 me gusta Arriba los pulgares Arriba, arriba los corazones Arriba, arriba, arriba Sexta deportiva Vamos que vamos Hay que poner más likes Se produce el saludo En este preciso momento Se abrazan los futbolistas Con sus contrincantes Se abrazan también Con los árbitros del partido Todo listo Todo preparado Para ver qué partido Un encuentro en el cual Justamente la posesión Sea algo a tener En consideración Y la disputa Y a su vez también Estoy con un gran interrogante Si Ferran Torres Jugará por izquierda O por derecha Y esto Si juega por derecha Lo va a posicionar A Rafinha Jugando más centralizado Para tener Justamente fuego En ese cuadrado Elevada Edgar Martínez Nos dona 5 dólares Edgar Martínez Edgar Martínez Saludos Chapines Gracias por la transmisión Saluden a Messi Por favor Qué orgullo para ustedes De los argentinos Contar con un futbolista Como Lionel Messi Qué envidia Por favor Nos dice ahí Edgar Martínez Saludos desde Sao Paulo Brasil Excelente transmisión A la Madrid Nos dice Rubén Luna Desde una de las ciudades Con más tráfico Que existe en el planeta San Pablo Sí San Pablo es tremendo Aparte una ciudad En Brasil Sin playa Es lo mismo Que prácticamente Nosotros los argentinos No hagamos asado Totalmente Para tomar una referencia Y una consideración De hecho está Puede ser que hay un formato Para trasladarse de vía aérea Sí En San Pablo Hay helicóptero Para igual ciertos profesionales No todos tienen acceso Yo pensé que era Pero sí Porque yo lo escuché Por Diego Lugano En una entrevista Pero eso sí, 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 claro Por ejemplo los futbolistas Tienen acceso Él contaba eso Desconocía la población precaria Como era tu caso Estuve el año pasado Por eso En San Pablo Y descubrí una ciudad Que está muy lejos De ser maravillosa Va a arrancar el partido Entre las palmas Contra el Barcelona Tampoco es Manchester Que si tenés una smita En Wenson Hay que tener cuidado ¿No? Sobre todo si está cargada Pero en San Pablo Tampoco es que están Muy orgullosos De una ciudad En Brasil Sin playa Como te dije anteriormente Lo mejor que tiene San Pablo Nefasto Los clubes de fútbol Total Corinthians Santos San Pablo justamente Palmeiras Eso es lo mejor Solamente Palmeiras El último gran representante Pero después Uno que descendió Como en el caso del Santos Pero bueno Vamos a Barça El Barça De Turqués A las palmas De amarillo Va a pitar el árbitro Para que ruede el fútbol Vamos a establecer conexión Para transmitir en vivo Los primeros 45 minutos En teoría Deberíamos estarlo Esto que nos dice Nahue Pero lo que pasa Es que esta es la silla Que no funciona bien No, no, no A la par A la par Ah, está bien Ahí está De doble pivote Rueda el fútbol Estableciendo conexión Para transmitir en vivo Los primeros 45 minutos Largo bochazo a campo De las palmas Ya la maneja el Barcelona Hola fanáticos De verdad Aquí estamos Junto al señor Nicolás Gómez Urita Para los primeros 45 minutos Entre las palmas Contra el Barça Va saliendo el Barça De Turquesa Revolea Ronald Araujo Abierto por la banda derecha Quería con Rafinha La pelota de dibujo En arcoiris Por encima de la cabeza De Rafinha Varios metros Por encima de él Habrá lateral en salida Sobre la izquierda Para el equipo Que viste de amarillo Los locales Las palmas Generalmente cuando tiene La pelota en la Barcelona Deja a tres En la zona defensiva Xavi Hernández Hoy Cancelo se queda más El que asciende más Es Alex Valde Anonymous Pedican palmas 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 Va la banda izquierda Como protagonista principal Del ataque de las palmas Pelota por el medio terreno Para Muñoz Sede hacia atrás Otorga el fútbol En dirección de Coco Sede más atrás todavía Para Valies El portero Vestido de verde Para perderse En el verde césped Juega de frente Entrega la pelota Para Kirian Rodríguez Descarga por el andar Y el derecho Para Suárez Tira paralelamente Hacia adelante Deer jugar por el medio Finalmente Moreira Termina regalando la pelota Se rehace el Barça Fue muy importante Lo de Cunde Como termina atacando La jugada Los defensores atacan Sí Fue la capacidad de anticipo Que manifestó Cunde Moleiro era Perdón El extremo que tiene El futbolista de las palmas Sobre la banda izquierda Pica a toda velocidad Valde Cruza en el terreno Por el medio La quiere Lewandowski Toca la pelota para Cerci Roberto Torno de primera Gran apertura de balón Por la derecha Ataca Rafinha A su lado Corre a toda velocidad Pidiendo la pelota Cancelo El toque por el medio Le queda Rafinha De vuelta a puerta del área Engacha Rafinha Trastavilla se rehace Con resiliencia Toca para Gundo Ganeste otra vez Para Rafinha Descargó hacia atrás Otorga el futbol En dirección de Cunde Abre por la izquierda Para Valde Saca al centro Valde Marca primero Suárez Deriva la pelota Para Moleiro Estaba en posición adelantada El hombre del Barcelona Levanta el brazo derecho El pelado González Fuertes El árbitro del partido Tiro libre En salida para los de Xavi Hernández Acá puede estar la clave del juego Porque Las Palmas Tiene la tendencia A realizar una marcación lineal Todos presionando Y achicando encima Hacia adelante No presionan al pasador De una manera asfixiante Pasa uno Pasan a todos Y queda mano a mano el Barça ¿Cómo está la vida De Xavi Hernández En el Barcelona? Nikito Este es un año Muy importante Trascendental Para Xavi Hernández Se le fue su mano derecha Como era Mateo Alemani La porta incorporó a Deco Con el cual todavía Hay algunos Que otros desajustes Este es un año Muy importante para Xavi Sobre la izquierda El Barcelona y la pelota La manipula Valde Descarga hacia atrás Va el fútbol En dirección del arquero Piña Tenemos en este minuto Dos Los 120 primeros segundos De este partido Abre por la banda Izquierda Araujo Para Conde Por el medio La quiere Frankie De Jong El pase de Conde Termina siendo interceptado Por Muñoz El centro de Muñoz A la área En el punto penal Quería intentar cabecear Conectar de cabeza Ramírez el atacante Finalmente la trapa de manos Peña juega para De Jong Sale De Jong La maneja el Barça Tres minutos Cero a cero Qué particular Lo que acaba de suceder Recientemente El fallo de Conde En la salida No Sino la falta De apetito de gol Que tenían Los jugadores de Las Palmas Al recibir la pelota Y buscar un ataque Sí Es lo que explicaba Nikito Nicolás Gómez Urita En lo que fue La intercepción En ofensiva De Las Palmas Que después No surtió efecto Gran giro Tras la recepción De Lewandowski Abre por la banda derecha Viene para Rafinha Penetra Rafinha De derecha Hacia el centro De afuera Para adentro Se mete en el área Rafinha El pase atrás Le cae a Cancelo Quiere rematar Lo trabaron justo Juegan hacia atrás Para Valier Revolea de diestra Hacia el medio terreno Vuela la pelota Por el cielo De la cancha De Las Palmas Aguanta en la parte Ofensiva Termina perdiendo La pelota Sandro Ramírez Recupera muy bien Araujo Juega para De Jong Cede hacia atrás Para Conde Sale Barcelona Estoy totalmente preocupado Por lo que acaba de suceder En la jugada anterior La sociedad Cómo amplifican El campo de juego Para Rafinha Aparece Joao Cancelo Que controla Impacta en el área Pero en esa pelota Dividida No se recompone De la mejor manera Me falta un me gusta Para llegar a los primeros 600 Lo tenemos que lograr Vamos Podemos conseguirlo Si te gusta la transmisión Like al video Si te gusta la narración Like al video Si te gusta el comentario Like al video Like al video Like 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 4 minutos De este primer capítulo 0 para Las Palmas 0 para el Barça La tiene Conde Juega por la superficie Del círculo central Ahí le viene Soltando Ferran Torres Cachetada Cara externa Abre por la banda izquierda A la carrera Llega Valde Puede sacar el centro El zurdo El pase atrás Pareció penal A mi me había parecido Que lo habían talado Con infracción a Valde La pelota se fue al corner Tiro de esquina Por la izquierda Para el Barça Toda tuyo Para mi había sido penal Contra Valde A ver Fue muy importante Claro esta metodología Como Se lo lleva puesto Si se lo lleva puesto Pero creo que es afuera Es afuera Para mi es tiro libre Pero es infracción Porque Valde En la pelota Dividida La puntea Llega primero Que el rival Esto no es noticia Se lo lleva puesto El lateral Era infracción Le dejó el corner Para mi era falta Pero no era penal Porque estaba fuera del área Corner por la izquierda Para el Barcelona Viene el centro Primer palo Arriba Saca de cabeza Finalmente Sandro Ramírez Hace la réplica Para la palma Por la banda izquierda Desesperado Vuelve Gundogan Para hacer el relevo pertinente El pase por el medio De Moleiro Va cediendo El esférico para Muñoz Toca otra vez por el medio Muñoz Rebotan para él Apertura por la banda izquierda Para Cardona La deja por el medio Se mueve Christensen Ya en 5 minutos No, no, no Estuvo muy preocupado Por esa jugada de Cancelo Es ahí donde va a tener Que salir sustituido No, no, no Está tirado en este momento En el piso No puede más llevado Finaliza el partido Va a finalizar el partido Para el lateral portugués Que es una de las piezas Más altas Que tiene el Barcelona Veremos Claro, se le movió la rodilla Va a pasar Cundé a la derecha Nico Se le mueve la rodilla Ahora ya te voy a completar Pero sí, es lo más probable De que Christensen vaya a la saga central Y que Cundé vaya abierto Por la derecha Se toma la parte de atrás De la rodilla Esperemos que no sea nada Nada complicado Para Joao Cancelo Que sea solamente de este partido Recordemos que en febrero El Barça juega por Champions Contra el Napoli Arriba los pulgares Arriba vamos Hay que suscribirse Al canal de la secta deportiva Suscríbanse Y gocen que la vida es corta Regalen likes La secta deportiva Esposta Vamos Tenemos que Seguir creciendo En este momento Tenemos para ser precisos 614 me gusta Debemos llegar a mil El pase Al andar nivel izquierdo Corría Picaba el vacío Cardona Finalmente no va a llegar A la pelota Será lateral Igualmente En salida Para el Barcelona Por la derecha Lo cual le permite A las palmas Seguirá asfixiando A su rival Habrá salida de mano Lo va a realizar Araujo Tenemos casi 7 minutos Del primer capítulo Muy inteligente Lo de Ronald Araujo Espera a realizar el lateral A ver si hace una modificación O no Xavi Hernández Porque recién Quien había bajado De lateral A relevar a Cancelo Era Rafinha Araujo con la pelota Por encima de su cabeza La toma entre sus manos La hace girar Antes de efectuar este lateral De frente tiene opción De pase con Torres Viene para él Rebota con el pecho Revienta hacia arriba Araujo El balón se eleva Alto en el cielo Termina dominando muy bien En salida para las palmas El futbolista número 3 Cardona Toca hacia atrás A Ana Mármol Correcto Gracias Nikito Viene para Valies Descarga por la parte derecha Venía el toque de Coco Coco por el medio Abre por la derecha Está con 10 el Barça Ahora para Suárez El pase hacia atrás Para Coco 7 minutos Con 10 Barcelona Con 10 Barcelona Lo siguen atendiendo A Joao Cancelo No creo que pueda continuar Gran balón Por la banda izquierda A toda velocidad Quiere sacar el centro Cardona Atrás tiene opción de pase Viene para Moleiro Enganchó el 10 Contra Araujo Se va por el medio Está en el área Toca atrás Viene el remate al arco Por parte del futbolista De Las Palmas Que era Ramírez Me parece El que intentaba descargar Este balón hacia el área Viene el centro de Cardona Despeja de puño Finalmente Siempre hace eso El arquero Peña Iñaki Peña Tiene una constante Que es que nunca termina Reteniendo la pelota Sino que Sale con los puños A generar una segunda Y una nueva jugada Apertura sobre la banda izquierda Viene para Cardona El número 3 Quiere sacar el centro Finalmente juega hacia atrás La pelota llega Hasta la posición de Ramírez Juega por el medio Y le va descargando La pelota finalmente Hacia atrás Para su compañero de saga Ocho minutos tenemos Del primer capítulo Otra vez sobre la banda izquierda Viene para Cardona Cardona Descarga la pelota Una vez más Para la presencia de Moleiro Cede hacia atrás Para Muñoz La cuida La posesión Las Palmas Están esperando en este momento A ver que dice El cuerpo médico Porque tú ya Jero El pase por el medio Ay no podía rematar finalmente En ataque Ramírez El número 9 El pelado Sandro Ramírez Tuvo la posibilidad Muy importante El relevo Y la recuperación De Franky De Jong Están esperando a ver que dice El cuerpo médico Porque Rafinha en este momento Está de la pegada Se viene Valde A toda velocidad Abre por la derecha Para Lewandowski Puerta del área Cerca del vértice derecho Enganchó Lewandowski Con la zurda por el medio Le quiere pegar El Pola Deja hacia atrás Para Gundogan A su lado Lo tiene a De Jong Domina con la zurda Quiere jugar con la diestra Otra vez Sede para Gundogan Sobre la derecha Quiere con Rafinha Volvió a Joao Sobre la periferia Del círculo central 1500 personas conectadas Estamos 0 a 0 Volvió a ingresar Joao Cancelo En este momento Veremos cuál es Su desarrollo futbolístico En las primeras intervenciones Termina perdiendo Araujo La pelota le cae Finalmente a Rodríguez Abre por la banda izquierda 9 minutos Tenemos de la primera etapa No está bien Joao Nikito Está Rengo Joao Cancelo No va a poder continuar Lo más probable Es que termine ingresando Christensen Después de esta Voy con Roboforex En estampida por la derecha Viene Suárez Quiere sacar el centro Suárez A su lado Saca finalmente El envío al área Kiriam Rodríguez No puede ser afuera A ver a saque Desde la esquina Por la derecha Que será para las palmas Levanta la mano Mira hacia el banco De suplente Le dice No puedo más Va a salir sustituido Joao Cancelo Va a ingresar Con la número 15 Andreas Christensen Siempre el Barcelona Tiene esta temática El rival del Barça Es sus lesiones Y a veces el Barça mismo Muy cerca estamos De los primeros 700 Me gusta Vamos que vamos Hay que seguir dejando El pulgar arriba En este video Está acompañando Rafinha A Cancelo Mientras se retira Del campo de juego Ya conoces el sistema FX de RoboForex No necesitas conocimientos técnicos Solamente elegir un trader Que te guste Y copiar sus movimientos Y no te olvides De los webinarios Donde además de aprender Hay premios De hasta 500 dólares Solamente por presenciarlos Bájate la app Ya mismo Y hace tu cuenta gratis Con RoboForex Y no te pierdas Los momentos destacados Los mejores análisis Y todos los resúmenes De nuestras transmisiones Suscribite al nuevo canal De la secta deportiva Somos el fútbol digital Entrando en el enlace De la descripción O ingresando En el buscador de YouTube Nos encontrás Como somos El fútbol digital Lo comenta Nicolás Gómez Urita En el momento del impacto En la pelota dividida Cuando controla Cancelo Entra en el área Y quiere impactar Pelota dividida Chocan Entre las dos piernas Se le mueve la rodilla Es ahí lo que Uno puede llegar a especular De que es una lesión De una gravedad A un superior Esperemos que Pueda llegar Contra Nápoles Mañana Lo dudo A las 17 de Argentina A las 22 de España Mercado de fichajes En directo Edición especial Con toda la información Por nuestro canal de YouTube Viene el centro Al área de Peña Arriba Despeja de cabeza Finalmente Lewandowski Le cae a Javi Muñoz Por el andarivel derecho Exterioriza Javi Muñoz Rebotan para él Por el medio Pide la pelota Desesperado Moleiro Prefiere entregarla Hacia el círculo central Vuelve a comenzar El equipo de Las Palmas El equipo de Pimienta Kiriam Rodríguez Abre por la derecha Para Javi Muñoz Exterioriza para que venga Al centro de Ramírez El toque y gol De Las Palmas Munir Gol De Las Palmas Palmas arriba Para aplaudir Esta tremenda jugada Asociada del equipo amarillo Apertura de balón Sobre la banda derecha Centro preciso Quirúrgico Del pilado Sandro Ramírez Y a la carrera Tocó a gol de Zurda El número 17 Munir El Haddad La puso contra el palo derecho Gana Las Palmas Las Palmas 1 Barcelona 0 Munir Lo sube a la historia Del marcador Termina establezando el césped No lo puede creer Un ex jugador Justamente del Fútbol Club Barcelona Un sinfín de errores defensivos Es un concierto De cómo no se debe marcar Valde estaba por derecha Empieza a trazar una diagonal Para ver si puede volver A su sector Valde que juega De lateral por la izquierda No se podía encontrar En su mejor forma De Jong empieza a relevarlo Aprovechan y atacan Por esa banda El arquero Que detecta A dónde iba a ir Direccionado el centro A la espalda de Christensen La primera pelota Christensen levantó las manos Como creyendo Que no había absolutamente nadie El anticipo de Munir Define de primera Con el borde interno Cruzado 1 a 0 Gana Las Palmas Lluvia de malas noticias Para el Barça En este lapso Se lesionó Cancelo Y el gol del rival Arriba los pulgares Vamos tenemos en este momento 660 Debe irse Xavi Dice Marco Flores Acompañándonos 1600 personas conectadas En directo Ya hiciste tu apuesta En BetWarrior Registrate ahora Y te acreditamos 4000 pesos gratis Para apostar Y además Duplicamos tu primer depósito Hasta 100.000 En bono 13 minutos De este primer tiempo 1 a 0 Gana Las Palmas Y la pasa mal Xavi Hernández Totalmente Lo más preocupante Es justamente Lo de Joao Cancelo Pero a todo Este combo Se le termina agregando El gol Del conjunto rival Va a haber muchos goles acá Va para Conde El centro Para Torre La baja Para Lewandowski Despeja finalmente Llegando al relevo Pertinente En la saga defensiva Mármol La tira afuera Habrá Lateral sobre la banda derecha Que le corresponderá Entonces en consecuencia Al Barcelona Conde lo hará efectivo Juega de mano Catapulta hacia atrás El balón Le viene quedando finalmente Araujo a su lado Lo tiene a Christensen Va el balón para Christensen Desesperado Sale para presionar Javi Muñoz El toque llega para Peña Que está de negro Abre por la banda izquierda Para Christensen Que peligro El Barça y la salida El pase por el medio Para De Jong Que clarifica Soluciona todos los problemas La puntea Avanza sobre su rival Otalan Cae Hay faltas y señor Tiro libre para el Barcelona Todos los fanáticos De verdad que están prendidos Del otro lado Les aseguro En este preciso instante 13 minutos van Hoy vamos a tener Una gran cantidad de goles Por el formato de marcación Que tienen uno y otro Y por el formato ofensivo Que tienen también Uno y otro Casi 700 Me gusta No dejen de poner Los pulgares arriba En esta transmisión Les cuesta solamente un segundo Y para nosotros Devuelve todo el esfuerzo Gran pase para Valde Por la izquierda Centro para Torres Está el empate Lo puntearon justo al balón Llegó a las corridas Para poder relevar Pertinentemente Mármol Corner Tiro de esquina Por la izquierda Para el Barça Que va Que va Y que va Fue muy importante Claro Una nueva marcación lineal Cómo se rompe Con un lanzamiento Hacia los que llegan Por el costado Generalmente Valde Tiene esta característica Quiere asistir a Ferran Gran cierre de mármol No bueno Llegó a la secta deportiva Mirá la facha Que tenemos Venta por mayor Y menor en todo el país Vestite con onda Vestite con Nowend Centro de Rafi Arriba Lewandowski Gana primero de cabeza Arrojando la pelota Al córner Una vez más En la saga defensiva Mármol Tiro de esquina Por la izquierda Otra vez para el Barça En 15 minutos Fue el primer ataque Concreto que tuvo Justamente las palmas Que si sigue marcando así Barça lo puede lastimar Otro córner Para el Barcelona Levanta el brazo Derecho Rafinha Viene al centro del zurdo Que se va abriendo Saca de cabeza Otra vez En la parte defensiva Cardona A la carrera Llega por el andarivel Derecho Valde Se perfila para la zurda Toca por el medio Para Cunde Abre del centro Hacia afuera Por derecha Para Gundogan La domina Gundogan La punteada Va a terminar Contra Cardona Son cuatro contra tres Se viene La palma se viene Cruza el medio Terreno Cardona A toda velocidad Va a abrir por la derecha Para Sandro Ramírez Le quedó atrás la pelota Pero igualmente Se pone en posesión De ataque Le pegó La tira afuera Saque de arco Que será entonces Para Barcelona Muchas gracias Si usted es muy gentil Le dijo justamente El marcador de las palmas A Ilica y Gundogan Empieza a reconstruir El ataque En una zona baja El Barcelona La pierde Gundogan Eran cuatro contra tres Sandro Ramírez Se apresuró Si no podía haber tenido El segundo las palmas Observaba todo Con Una Visión quirúrgica El entrenador de las palmas Pimienta de apellido Vestido con una camperita Deportiva color gris Que me hace acordar A Nicolás Gómez Zulita Cuando llega para jugar al fútbol Le viene dominando Christensen Abre por la banda Izquierda para Valde Pica al vacío Torres Gran pase para él Se va Enfrenta cara a cara Al arquero Sale primero Valíez para rebolearla Hacia afuera Lateral por izquierda Que será para el Barça Ahora estoy más tentado De ver cómo está vestido Pimienta Que de algunas cuestiones Netamente del juego Ya lo van a tomar Lo cierto es que Cada vez que piquen A la espalda De la saga central Es una tentación Para colocar ese pase filtrado Abrazo para todos Los que nos vienen siguiendo Hola JDT Hola Wighter Me saludás por favor Obvio Hola también a Fernanda Antonella Fontaní Esa Diego A TAPN Que nos viene siguiendo Y dice viva Barça Sobre la derecha La viene manipulando Rafinha Cambio de frente De Rafinha Exquisito Excelso Formidable La puso en el pecho De Valde Igualmente Sandro Ramírez Por la derecha Termina marcando Y recuperando la pelota Jugando hacia atrás Para el portero Valíez Y ahora sigue con la misma propuesta No se repliega Ni cambia el formato Las palmas Que en 16 minutos Sí En el primer partido de Barça En este 2024 Le está ganando El conjunto de Xavi Me falta un me gusta Para llegar a los primeros 700 Vamos con los likes Arriba Vamos Claro que sí Dale 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 Like Dale 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 Like Dale Dale Like La maneja Araujo Sobre el perímetro Del círculo central Del lado del campo Del juego del Barcelona Abre a su lado Para Christensen Por el andar nivel izquierdo La meta al medio Para De Jong Aguanta la embestida De su rival Que es Javi Muñoz Descargó la pelota Bien el pase Filtrado por el medio Para Cersei Roberto Había girado Lewandowski El pase llega hacia atrás Para el arquero Valíez Presiona Cersei La hace volar La hace flotar Valíez La bajan de cabeza Recupera Koundé Entra con la testa Para De Jong De Jong Para Gundogan Quiere escapar Ante la buena marca Por parte de Kirian Rodríguez Recupera la pelota Sale las palmas Te digo que En el FC Barcelona Los aficionados No están del todo contentos Ni conforme con Ilika y Gundogan De hecho En el último posteo Que había realizado Varios le comentaban En esa publicación Por qué no empiezan A hacer goles con Robert Todavía no llegamos A los 720 Me gusta Abre Gundogan El balón Como un abanico Por la banda derecha Estaba en posición Adelantada Rafinha Habrá tiro libre En salida Que le corresponderá En consecuencia A las palmas Gracias Roboforex Por acompañarnos Al más seguro Y confiable Broker internacional Con presencia En más de 170 países Y más de un millón De clientes A lo largo del mundo Kirian Rodríguez Abre por la banda izquierda Corría Moleiro No va a llegar Lateral de costado Lateral sobre la derecha Lateral para el Barcelona Me imagino un partido En el cual podamos llegar A tener mucha cantidad De goles Por la forma Que están jugando Uno y otro Edmilson Flores Comenta Vitor Roque Ya El pase por el medio Viene para Torres Pica al vacío Va Enfrenta al arquero Gana Valíez La revolea Campo contrario Bota el balón En el territorio Al arquero No al delantero Ahí Fernan Nos ponía en el chat No Torres Si no Fernan El usuario Pero tira Hombre Tira Golpea al arco Tira Tira De Jong con el balón Aguanta la embestida De su rival Colocando la colita Por delante De la posición De su principal marcador Hacia atrás El pase viene Para Araujo Abre por la derecha Para Conde Pico al vacío Sergi Roberto Se desprendió Lo venían camiseteando ¿Hay falta? Sí Hizo que no el árbitro Para mí había una sujeción Por parte de Mármol Y el árbitro termina Amonestando al futbolista Del Barcelona Entonces será tiro libre Para las palmas Para mí había falta Contra Sergi Roberto Pero se pararon Absolutamente Todos los corazones Porque el árbitro también Mientras le saca La tarjeta amarilla A Sergi Roberto Sacó las dos tarjetas Estaba la roja Muy visible Muy a la mano Desciende Rafi Sorprende Sergi Roberto El lanzamiento de Conde Lo sostiene Mica Mármol Para mí erróneamente Porque en velocidad Le ganaba Mica Mármol Ampliamente a Sergi Roberto Pero lo cierto Es que había infracción Lo amonestaron A Sergi Roberto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Más me gusta Más me gusta Más me gusta 7.45 en este momento 7.46 7.48 7.50 7.51 Gracias por poner Me gusta Pongan ya Deje me gusta Ya di me gusta Ya con lo que me gusta Que los leo en el chat Yo ya lo hice Ahí por ejemplo César Reyes También está Miguel Ordaz Está JDT Fátima Linares También Alexander Povea Eric Figueroa Renzo Nacchio Pepito el Pistolero Alcarim Adrián LC Julián Cleber También Agua Fresca José Félix Rubén Luna Todos siguiéndonos Dejando su me gusta Acompañando la transmisión De Las Palmas contra Barcelona Gana el local Ganan Las Palmas Ganan por 1-0 Por el ingreso de entre las Christensen Pasó el danés De segundo marcador central Cundé quedó abierto Por derecha En una línea Que más de 3 Que de 4 Valde Ya es casi Más extremo Que defensor Un me gusta Para los primeros 800 Digan soy yo Soy el 800 Soy el me gusta Número 800 Diganme ya mismo Soy el 800 Balón por la derecha Por parte de Araujo Araujo para Cundé El pase hacia atrás Peligroso para Peña No quiero mirar No quiero mirar Peña en el punto penal Lo presionaron Abrió por la banda izquierda Peña Que peligro Sale Valde Tira un caño Como juega Increíble Valde Lo venían sujetando Hay falta contra el Tiro libre En salida por izquierda Para Barcelona Agarró un ataque De Robaldinho Al bueno de Valde Como liberaron el juego Para él Lo comprometieron De una manera bárbara Robaldinho A dos jugadores De encima Robaldinho Está en su mejor momento ¿Querés saber quién es el 800? ¿Quién es? Mister Potato O también puede ser Dixan Orozco O puede ser Benjamín Durón O puede ser Adrián Lille Puede ser también Gonzalo Díaz Todos diciendo Yo, yo, yo Y ya tenemos 800 Salió con la cabeza El arquero Valíez Igualmente partía En posición adelantada El hombre del Barcelona Que pretendía el balón Que era de Ion Tiro libre en salida Para las palmas 800 Son los me gusta Que tenemos en este momento Antes de que termine El primer tiempo Mínimo Mínimo Para empezar a hablar Mil Mil pulgares Es el gran objetivo Que tenemos Para A una vez finalizado El primer tiempo La cuestión ahora Es la siguiente ¿Quién es el que toma Esa buena primera salida? Recién Ronald Araujo Todo muy anunciado Presiona con un detoco Para Rafinha Juega por el medio La regaló Y nace la réplica Para las palmas Conduce de izquierda Hacia el centro de afuera Para adentro Sandro Ramírez Conecta muy bien Con Moleiro Moleiro la mete Para Ramírez En el área Tiro Peña Salvo al Barcelona Con el arquero La tiró al córner Tiro de esquina Por la izquierda Para las palmas Te digo ¿Sabés por qué No llevamos las manos Hacia nuestro rostro? Porque Peña Se la jugó a la izquierda Y con lo justo Tapó a la derecha Y encima lo que tiene que hacer Siempre por una cuestión De manual El arquero Cubrir el primer palo Iñaki Peña Que no está teniendo Buenos primeros 22 minutos En este año 20-24 En este año De octavo de Champions ¿Será Peña El arquero del Barça Contra Napoli? Casi 850 Me gusta en este momento Corner por la izquierda Tiro de esquina Para las palmas Levanta el brazo derecho Y abre las palmas Justamente palma Para hacer esta jugada Preparada Sandro Ramírez Correcto Viene el centro Del Pela Primer palo Saca de cabeza Con un D Será otra vez Lateral por la izquierda Para las palmas Cargonet Group Es el mejor servicio Integral en importaciones Exportaciones Y mudanzas internacionales Te ofrece un asesoramiento Personalizado En sus oficinas De Argentina Brasil Y Estados Unidos Cargonet Impulsando el éxito En el mercado internacional Abrazo grande A Miguel Paleta El presidente De la Cámara De Comercio Exterior Del Mercosur Que dentro de poco Seguramente estará haciendo cosas Junto con secta deportiva Saludos gigantes Y dándonos una fortuna de plata Para hacer la Copa América Si Dios quiere Largo envío por parte de Rafinha Porque necesitamos Oxígeno para poder trabajar Ahora lateral Sobre la izquierda Para las palmas Que ganan por 1 a 0 en salida Llegué No tenía luz Ya perdemos Barcelona es como ir a bailar con Nico Date por sentado Que no vas a ganar nada Ese amigo vértigo Es increíble Pero bueno Son No sé por qué Esa comparativa A los mil me gusta Cuento Vamos por mil A los mil me gusta Cuento si se gana O no se gana Bailando con Nico Casi 850 Tenemos en este momento Lizeth Gallego Nos está siguiendo Dice Soy de las palmas Ánimo Unión deportiva La quise toda la vida Mi vida Amarillo Ese es mi color Quiero la vida Color de amarillo Nos dice acá Lizeth Bailando a Nico Que la está pasando Muy mal en este preciso momento Balón sobre la derecha Para Araujo Araujo hacia atrás Para Peña Xavi Hernández En este momento Seguramente estará Buscando trabajo Como encargado De algún edificio Christensen juega El balón por el medio Para Torres Salen para presionarlo Otra vez Descarga hacia atrás Torres para Christensen Corre a toda velocidad Ferran Christensen lo ve Pero no se la arroja Toca para Gundogan Que viene a su lado Por la derecha Más abierto Lo tiene Rafinha Llega el pase Para este último Corre Counde Hacia el área También Torres La lleva Rafinha Por la derecha Puerta del área Toca hacia atrás Para Counde Se la puntearon Pero llegó igual El francés Se enganchó Pie a pie Se fue Está siempre en el área No cometió Falta Sí señor Falta de Counde Tiro libre en salida Para Las Palmas Falta esa precisión En ese pase Que pueda llegar a transformarse En un puñal Cuando la defensa Ferran Torres Era ideal Para colocar ese pase En el momento justo En el lugar indicado Pero ¿Quién era El que tenía la pelota? Christensen Me falta un me gusta Para llegar a los primeros 850 Vamos Tienen que seguir Dejando los pulgares arriba Unita a la comunidad Del buen gusto Con Central Coffee And Wine Shop Tu lugar de visita Obligada en Panamá Viví una velada especial Disfrutando de un menú único Con un exclusivo maridaje Lo encontrás en Vía Argentina Al lado del Hotel Best Western Que pegó una publicidad increíble Sin poner un solo sope Central Coffee Shop Buen café Y buen fucking vino Aparte Todas las transmisiones Aparte yo no sé Si está en referencia Yo no sé si está en referencia Válida idea Yo cuando estuve en Panamá No me dijeron Che, de acá De este hotel No me lo dijeron nunca Mirá el paso Y va para Lewandowski Se va Sale con el pecho Primero El arquero Valíez Y después de sobrepique Termina rematando largo Y violentamente Hacia arriba La pelota se va a perder De costado Habrá lateral por la izquierda En salida para Barcelona Casi 900 me gusta Tenemos 870 Vamos que tenemos Que seguir sumando Arriba los pulgares Arriba los corazones Arriba, arriba, arriba Sexta deportiva Las Palmas quiere ganar Hoy Las Palmas quiere dar El batacazo Pero el Barcelona No lo va a dejar Tan simplemente Saca de cabeza Desde atrás Coco Sobre la banda izquierda Llega Cardona De sobrepique Levantó Cardona Hacia el mediocampo Gana de cabeza Primero Araujo Abre por el costado Otra vez La va a dejar salir Cardona Le falta mucho juego Al Barcelona Está lejos de la idea Que pretende Su entrenador Xavi Hernández Las Palmas Termina marcando Generalmente como lo hacían Algunos Algunos equipos Mirá la época Que te voy a señalar Los pongo en contexto A todos los fanáticos Que están del otro lado En el fútbol argentino Había un jugador Muy importante Que era Ricardo Enrique Bocini Y tenía en su equipo También un compañero Que era Manangoni Ellos hacían Uno jugaba de enganche El otro atrás La defensa en línea Él esperaba Y picaba el de atrás Y rompían toda la línea Esto estoy hablando De los 70 más o menos Así está Marcando las palmas Es muy peligroso El fútbol ha evolucionado Y el Barcelona No logra Filtrar ese pase Para dejar un compañero Mano a mano Comenten 2K 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 Así llegamos a 2.000 personas En directo No te pierdas Los momentos destacados Los mejores análisis Y todos los resúmenes De nuestras transmisiones Suscribiéndote al nuevo canal De Secta Deportiva Somos el fútbol digital Y mañana A las 17 horas de Argentina A las 20 de España Mercado de fichajes En directo Otra vez Vuelve la telenovela Mbappé Jalan al Madrid Y tantos otros Futbolistas extraordinarios Por el mundo Buscando nuevos horizontes Le pega Javi Murió Salar Con tapa peña El rebote Le cae a Sandro Ramírez Engancho Tiro Palo Igualmente la pelota Se desvió Será córner Tiro de esquina Por la izquierda Para el Barcelona A Nico Le sube la fiebre Le baja la presión Tiro de esquina Por la izquierda Para Las Palmas La pasa mal Tu Barça Que me llama poderosamente La atención Fue una definición Muy fácil Muy sencilla Centralizada Sin tanta potencia Y Iñaki Peña Termina dando rebote No retiene nada No retiene Ni el sueldo Que le dan A principio de mes Otro córner Le va a pegar El pelado Sandro Ramírez Que está agrandadísimo Viene el centro De Ramírez Primer palo Se desvía la pelota Saca Rafinha De media vuelta Corre Ferran Torres Por la izquierda Gana Si Y lo cortaron Justo increíble Llegó en el momento Preciso Javi Muñoz Para cerrarlo A Ferran Torres Cuando seguía Con campo Terreno y espacio Pero es muy importante También colocar a Ferran En opción A que pueda llegar A despegar Para el lanzamiento Que pueda llegar A tener la recepción De un jugador rápido Como Ferran Me falta un me gusta Para los primeros 900 Más pulgares arriba Más pulgares arriba Más pulgares arriba Rafinha 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 Abre por la derecha Rafinha Rafinha Para Koundé Tres cuartos de cancha Centro de Koundé Me encantó Gundogan Saca de cabeza Finalmente Cosco Le cae a Ferran Torres Tiró Se desvía Otra vez El balón en Suárez Lateral por la izquierda Para el Barça Nico dice Fuego Fuego Dale Para que acelere Un poquito Ferran Torres Que pareciera Que le falta energía Exacto Para mí Había quedado muy Exhausto De la jugada anterior Porque Centro pasado De Koundé Llega Lewandowski Llega Gundogan Despejan Le queda Robert Está tirado el marcador central Es momento de acelerar De ir a buscar la pilota Y automáticamente Que se transforme En un disparo al arco Bueno Ferran Iba De una manera Muy Parsimoniosa Que ponía nervioso A todo el pueblo Mule Falta un me gusta Vamos para llegar 900 Y mientras tanto Pierde el Barça Por 1 a 0 En casi media hora Movete Barça Movete Movete Deja de joder Que esta hinchada Está loca Hoy no podemos perder Por suerte somos siempre Todos Yo siempre fui de chico Hinchas del Bar Girona Pero también simpatizo Por el Bar Girona Exacto Mirá vos Ayer me comí 4 Contra el Girona Yo que soy de la Leti 2.000 son las personas Conectadas en directo En el centro de la ciudad Del fútbol La catedral marca 30 minutos De la primera etapa Largo envío de Araujo Salta y gana de cabeza Coco Rebote le cae a Lewandowski Abierto por la izquierda Lo tiene a Valde Toca y anda al área Ahí juega Tito Sobre la izquierda Para Valde Engancha a Valde Se va por afuera Línea de fondo Saca al centro Se desvían Suárez Arco dice El árbitro El pelado González Fuerte Saque de arco Para las palmas Fue muy importante También como Robert Lewandowski Levanta la cabeza Libera para Valde Hace la jugada de Messi Pero a Robert Siempre lo vinculan Con un centro al área Para que vaya E impacte a través de esa vía Robert tocó Y esperó en la medialuna Valde buscó centro al área Julián comenta Me encanta Escuchar los partidos Con ustedes Puedo hacer cualquier cosa Mientras escucho perfectamente Todo lo que pasa en el partido Vamos por los dos Cádiz Julián 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 Y ya tenemos dos mil en vivo Y ahora vamos por los mil Me gusta largo envío Corría Munir Marca primero desde atrás Valde Sale para atrapar la pelota Peña La tiene el portero del Barcelona En el área del equipo De Xavi Hernández Mil likes Mil likes Mil likes Mil likes Mil likes Secta deportiva Es lo más grande Es lo más grande Que hay Araujo Rasantemente en diagonal Juega para Ferran Torres Sobre la superficie del círculo central Abre del centro hacia afuera Horizontalmente De la manera Que recibía anteriormente Rasantes Por izquierda para Valde Toca hacia atrás para De Jong O toca el fútbol En dirección de su compañero de saga Christensen Amaga Christensen Se coloca en territorio Otra vez para De Jong Juega hacia atrás De Jong Para Araujo Sobre la línea del círculo central Del lado del campo de juego Del Barcelona Otra vez para De Jong El hombre de los Países Bajos Pica a Sergi Roberto Se va Sergi domina Enfrenta al arquero Si La punteó Marcó en el fondo Casi sobre la línea Mármon la tira al córner Tiro de esquina Para el Barcelona Sergi Roberto Había quedado mano a mano El fútbol es muy simple Lo hacen difícil Los que tienen Complejidad en sus pies Porque es tan simple Como darle la pelota A Frenkie de Jong Que es el que sabe Absolutamente todo De este juego Dos toques de Frenkie de Jong Pase Tomá Y hacerlo a Sergi Roberto Mamita Sergi Roberto Como definió Corner por la derecha Para el Barcelona Levanta las manos Gundogan Indicando la jugada Preparada Centro de Gundogan Saca de cabeza El fondo de El equipo de Las Palmas Le queda a Valde Entre cuartos de cancha Pero me parece que En la parte superior Había sido golpeado El futbolista mármol De Las Palmas 32 minutos Ganan Las Palmas Por 1 a 0 Está sentido El futbolista de Las Palmas Sí, me parece Que es más infracción De... Ah, en el momento Que cae En el momento Que cae Fijate Robert Lewandowski Se le viene cayendo Encima Y es ahí donde No, no fue tanto No fue tanto Está aprovechando También el resultado Ahora Es una cosa Tan sencilla Detectar Que hay que darle El pase a Frenkie de Jong Tenés a Frenkie de Jong En tu equipo Y se la pasás A otro jugador Llamativo ya Tu interpretación Pero Frenkie de Jong Coloca un pase magistral Para Sergi Roberto Eran 2 contra 1 Esto no es gol Porque le quedó A Sergi Roberto Es la única explicación Que cerca estamos De los 950 Me gusta Sigamos dejando pulgares arriba Estamos con el Barcelona En la Liga Acompañando al equipo De Xavi Hernández Por ahora De Xavi Hernández Veremos por cuánto tiempo más Ya conocés La mejor escuela online Para aprender Sobre entrenamiento Y fitness Hablamos de Walda Training No dejes pasar la oportunidad De inscribirte a los cursos Entra allá mismo Con un 15% de descuento Aplicando el código Secta Deportiva Vamos Acompañennos Fanáticos de verdad En Walda Training 33 minutos tenemos Del primer tiempo 1 para Las Palmas 0 para Barcelona En el centro De la ciudad del fútbol La catedral indica 12 minutos decisivos De este primer tiempo Sobre la izquierda Recibe Cardona Rebolea Cardona Rebota la pelota En Rafinha Otra vez lateral Por la izquierda Para Las Palmas Para el equipo amarillo Gana por 1 a 0 Gol De Munir Que jugó en el Barça Exactamente Con una definición El primer mano a mano La primera intervención Y me llama poderosamente La atención Esta cuestión Que se viene repitiendo Constantemente Cada tiro Que cae Sobre la meta Que defiende De Iñaki Peña Él da rebote Constantemente Vamos que estamos Muy cerca De los mil Me gusta Me falta solamente 20 me gusta Para llegar a mil Lateral sobre la derecha Tres cuartos de cancha En forma perpendicular A la portería de Valier Lo hace efectivo Rafinha Juega hacia atrás Para Condé La domina Más atrás todavía Entrega la pelota Para su compañero De Saga Araujo sale Para presionarlo Sandro Ramírez Lapis Araujo le coloca La suela por encima La pelota Se desfrente De Jong De Jong Para Araujo Por la derecha Se desprende Condé pidiendo la pelota La meta al medio Para Lewandowski Rebotó Lewandowski Por la derecha Para Rafinha Gran pase arqueado Rafinha se la lleva Con la cabeza Se le fue centralizando Demasiado el balón Permitió la recuperación De Cardona Igualmente Estaba en posición adelantada Rafinha Habrá tiro libre En salida para Las Palmas Creo que en este momento Si lo que evolucionó Fue la cantidad de pulgares Hacia arriba Ya con más de dos mil Siempre fue muy importante Lo de Robert Recibe de espalda La pelota El envío De manera aérea Con la comba Que termine beneficiando A Rafinha Otro de los jugadores Que se necesita Un poquito más En el Barça Una marcha más Un desequilibrio Un impacto O una asistencia Al Karim dice No puedo creer Que estamos perdiendo Contra La poderosa Las Palmas Revolea hacia arriba Cardona Salta Peina el balón Sandro Ramírez No hay que faltarle El respeto a ningún rival Porque todos tienen lo suyo Sobre la derecha La lleva Moleiro Frena repentinamente Marca de Ion Toca la pelota para Ferran Torres Gana en la parte aérea De cabeza Máximo Perrone Abre por la derecha De media vuelta Suárez la tira hacia arriba Otra vez con la testa Recupera Christensen Abre por la esquiada Para Valde La cuida el Barcelona Tenemos 35 minutos Estamos entrando también En una nueva generación En una nueva era De la Liga Española Cada vez más pareja Ayer le costó mucho El Real Madrid Contra el Mallorca Girona que le ganó Al Atlético Madrid En la hora Y el Barcelona Que hoy está perdiendo Contra las Palmas Hazte miembro Para entrar a un grupo Exclusivo de Whatsapp En el chat Y en la descripción Te invitamos a hacerte Miembro de nuestro canal Donde podrás acceder A un grupo exclusivo Donde estamos junto Con Nico Lauti Y todos los integrantes De secta deportiva Además Escucharemos tus audios En los programas Y los enviaremos En las transmisiones Claro que sí 36 minutos tenemos De esta primera etapa Uno para las Palmas Cero para Barcelona En este preciso momento Cuando me falta Un me gusta Para los primeros Mil Uno para mil Uno para mil Uno para mil Tienen que poner Ese me gusta Inmediatamente Cardona juega Por el medio Rebota otra vez Para Cardona Perrones Perrones juega Hacia atrás el balón La levantaba Mármol para Cardona Después ganaba Con un D El balón rebotaba En Cardona Lateral por derecha Para Barcelona Lo hace efectivo Araujo Araujo para Christensen Mirá el pase de Christensen Lo tenía horizontalmente A Valde La entregó en diagonal Hacia atrás Tuvo que retroceder Varios metros Valde para capturar La pelota El que tiene que entrar En el chat Es la mine Yamil Y veremos si termina Entrando también En el campo de juego En este partido Donde el Barça Es muy distinto Cuando la tiene De Jong O cuando no la tiene Gira Ferran Torres Sobre su propio eje Marca Primero en la parte Trasera de las palmas Mármol toca hacia atrás Para el arquero Valíez Rebolea Hacia arriba para Munir Salta y gana de cabeza Christensen La baja para De Jong De Jong toca para Valde Todos los pases a Valde Llamativamente Entrega por el medio Otorga el fútbol Valde En dirección de Christensen De frente lo tiene a Gundogan A su lado también está De Jong Pisa la pelota Christensen Entrega Descarga la pelota Para Araujo Más abierto Lo tiene Koundé Y más adelantado Está Rafinha Va Araujo Cruza el medio terreno Por la izquierda Pica Valde Nico le dice Valde, Valde, Valde Y Araujo le hace caso Toca para Valde Va de nueve Araujo Centro de Valde para él Arriba de cabeza Despeja Cardona Corre Rafinha por la derecha Para atrapar el rebote Primero llega Sandro Ramírez Que controla Orientadamente Con un taco Como si fuese Cristiano Sandro Ramírez Juega sobre la derecha Máximo Perrone Agrandadísimo Está el pelado La va llevando Sobre la derecha Suárez Entrega verticalmente De forma rasante La pelota Para que la pise Munir Más cerca lo tiene Para intentar conectar a Suárez Toca hacia atrás La cuida El equipo de Pimienta Gana por 1 a 0 Y le pone Pimienta a la liga Ahora me parece Extremadamente llamativo Como el Barcelona Con la misma metodología Que constantemente Realiza de manera reiterativa Las Palmas Solamente tuvo La opción Del pase de De Jong El control de Roberto Y la mala definición Ahora si tenemos Mil me gusta Y tenemos que llegar a 1100 Regala la pelota Valíez El arquero de Las Palmas Levanta el pulgar Nicolás Gómez Zurita Como levanta la pelota Para hacer efectivo Este lateral Sobre la banda derecha Con de Sandro Ramírez Es extraordinario Hoy en su juego Y está tirando Hacia adelante El carro del equipo De Universidad Las Palmas Mientras Nico Descubre la vestimenta De Pimienta Haciendo alusión Justamente A la camperita Que usa Nico Cuando va a jugar A diferentes eventos deportivos Aquí la viene dominando Christensen Abre por la izquierda Para Valde Muy solo Domina la pelota No pudo conseguir Controlarla correctamente Lateral por la izquierda Que tiene Barcelona Habrá lateral Para Las Palmas Lo cierto Lo cierto es que es Altamente llamativo Como Christensen Levanta la cabeza Amplifica para Valde No pudo controlar Con el pecho Cuestiones a corregir El largo dice Últimamente por desgracia Nos gana cualquier equipo Falta ambición Hay poco que rascar Jugando así de mal Nico Haz algo Haz algo Nico Sálvanos Estamos Estamos iniciando Un operativo Para poder ayudar Y que todos juntos Construyamos un Barça mejor Exacto Le ofreció el club A los chinos El cambio de frente Sobre la banda izquierda Para Munir Salta y gana de cabeza Con un D Devuelve Cardona Viene para Munir Otra vez gana con un D Se dio para Deion Con la testa abierto Por derecha Lo tiene Rafinha Toca para Rafinha Rafinha hacia atrás Para Araujo Tiene la pelota Entre sus pies Araujo Casi a la altura Del Ecuador Del mediocampo Conecta con Lewandowski Rebotó mal Lewandowski Nace la réplica Para Las Palmas Le cayó a Máximo Perrone Toca corto El ex futbolista de Vélez Gran sesión Tiro de esquina Por izquierda Para Las Palmas Munir se iba mano a mano Pero no controló bien En esta oportunidad Que había quedado mal parado En el aspecto defensivo Era el Barcelona Perrone Y un pase Que empieza a mejorar Todas las condiciones Christensen quiere achicar Hacia adelante El pique de Munir El relevo maravilloso De Frenkie de Jong Si no Esto iba 2 a 0 Tiro de esquina Por la izquierda Para Las Palmas Que ya lleva No sé cuántos tiros de esquina El que apostó A más de 4 corners En el primer tiempo Para Las Palmas En este momento Es millonario Corner corto De Sandro Ramírez Lo juega Y rebota la pelota Para él Su compañero Le pega ¡Sandro al arco! La pelota se va afuera Contra el palo izquierdo Está agrandadísimo El pelado de ojos claros Que sonríe La tiró contra el costado Habrá saque Desde el arco Que corresponde al Barcelona Terminaron generando Esta jugada Así como quizás Se busca La precisión El azar En ese centro Sandro Ramírez Toca corto Para luego Volver a recibir Nadie del Barça Lo va a presionar Buscó un lanzamiento Cruzado Largo Podría haber sido La noche de Sandro Pepito el Pistolero Dice Sus comentarios Los vuelven geniales Gracias Muchas gracias Amigos Pepito el Pistolero Gran pase de Lewandowski Por la derecha Para Rafinha Corre hacia el área Cersei Roberto Aguanta Rafinha Por la banda derecha Con el control del juego Centro de Rafi Pasado No llega nadie Finalmente Tras un extenso pique Tras un extenso Camino recorrido Llega Lewandowski Pero partió en posición Adelantada Por ende Tiro libre en salida Para las palmas Robert Lewandowski Una gran identificación De la marcación Que hacen Rafinha que sale Y entra Pero el tema Es que claro Estaba en posición De adelanto Bien cobrado Por el juez central Mañana Vitor Roque Va a ser presentado A las once y media Hora de España En la ciudad deportiva Joan Gamper En el campo Tito Vilanova Anteriormente A las once Firmará Su contrato En las oficinas Del club Y bueno Ahí estaremos Justamente Con toda La información Del caso De Vitor Roque Que firma mañana Y va a ser presentado Once y media Mayra Pelay Dice Vamos Robert y Rafi Ángel Marque Dice Las palmas Y Can Cerbero Desde Venezuela Un abrazo grande Para nuestro amigo Siguiendonos Desde Venezuela Nico 0301 Dice Me estoy aburriendo Bueno hombre Vete a ver a Jordi Sobre la banda izquierda Las palmas En ataque La meta al medio Cardona El rebote Para que venga Al centro de Sandro Ramírez Muy pasado Y arqueado Finalmente no llega nadie Por el área Se la lleva Ferran A toda velocidad La puntea Se va abriendo con la pelota Engacha por el medio Marca primero Suárez Se rehace con la pelota Ferran Torres Se va hacia afuera ¿Sabes que me parece Que es para las palmas? Lo dio para el Barça El árbitro Para mí era para Para el Barcelona Está ganando más Por capacidad física Que por capacidad técnica Ferran Torres Debe complementarla Con la capacidad técnica ¿Te gustaría conocer El Santiago Bernabéu? Sí ¿Te gustaría vivir Un partido de Champions En el Camp Nou? TPE Travel lo hace posible Entra al link fijado En la descripción De nuestro video Y conoce las promociones Exclusivas de turismo deportivo Hechas a tu medida De TPE Travel Panamá Últimos 3 minutos Nikito Saludos gigante Para el Cira Raquel Que te arma absolutamente Todo El mejor combo En las intervenciones De De Jong Crece el Barça Jero ¿A qué Jordi hace referencia? A Jordi Alba Centro de balde Para Gundogan Despeja De cabeza En salida Cardona Jordi Alba El niño Centros a la olla Aquí le viene quedando Sobre la banda izquierda Metiéndola al medio Moleiro Regaló la pelota Que cayó a Rafinha Jugó para Gundogan Abre por la derecha Para Sergi Roberto La meta al medio Para Gundogan Pero estaba en posición adelantada Sergi Roberto Habrá tiro libre En salida para Las Palmas Estoy mirando también Cada vez que veo Las intervenciones De Sergi Roberto El banco de los suplentes Y esperan y acompañan A Xavi Hernández Joao Félix Lamine Yamal Fermín López Que no sorprenda Que uno de esos tres Tome minutos Apenas iniciado El segundo tiempo 1.100 me gusta En este momento Gracias Gómez y Torres Ponen ahí en el chat Podrían estar hablando De dos futbolistas Del centro del campo Del Barça Pero no Están hablando De nosotros dos Habrá salida Sobre la banda izquierda Que le corresponde A Las Palmas Último minuto y medio De este primer capítulo La meta al medio mármol Se desvía el balón El circuito futbolístico Termina culminando Sobre los pies de Christensen Último 60 segundos Nikito Y estamos encontrando también De que el Barcelona Solamente tuvo una jugada clara En la intervención de De Jong Otra vez De Jong Viene el pase Para Cersei Roberto Por parte de De Jong Centro de Cersei Se desvía en mármol Corner Tiro de esquina Por la derecha Que será para el Barça Acá Vico propone Una solución para el Barça Un mes sin sueldo Y verás como corren Estos perros Tiro de esquina Por derecha Que será entonces Para Barcelona No me gustaría Entrar en detalles A ver si Si están con el sueldo Al día O no En el Fútbol Club Barcelona Con todo lo que termina Simbolizando Acaba de llegar Fede Grandona Acaba de llegar Habrá Corner Sobre la derecha Para el Barcelona Le va a pegar A la pelota Mientras se ríe Nikito Centro de Gundo Pasado No llega nadie Para cabecear Del otro lado Fernan Torres Había posición adelantada Tiro libre En salida Para Las Palmas No había necesidad Dice Xavi Hernández De esa jugada Tan comprometida Con tantas otras opciones Y tantas cosas Para seguir desarrollando Está Quiere seguir buscando Busca oxígeno Busca oxígeno Xavi Hernández De cara al segundo tiempo Bien Ahí la pasaba Nicolás Gómez Unita sonríe Mientras florece la flora Crece la fauna Y nacen nuevos niños La pasa bien Nosotros también Le va a pegar desde el fondo El portero Valíez Estamos en tiempo cumplido Ganan Las Palmas Por 1 a 0 El gol lo convirtió El número 17 Munir Revienta largo Y hacia arriba El arquero Cuatro minutos más Me parece que dio el árbitro Cuatro minutos más Sí, sí, cuatro minutos más Vamos a ir hasta el 49 El pase hacia atrás Con la cabeza de Cardona Lo perseguía El balón Rafinha Una vez casi la agarra Rafinha Aquí la viene dominando de manos El arquero Valíez De Universidad Las Palmas Vestido de verde Rafinha persiguió Muchas pelotas Estuvo muy cerca Una vez de atrapar una Aquí la tiene El arquero de Las Palmas Le quiero mandar un saludo gigante Para Pica y Play Que dice Nico Te pareces a Julián Álvarez Le quiero agradecer Porque claro Julián Álvarez Ganó la Copa Libertadores 2018 Copa Argentina Supercopa Argentina Recopa Sudamericana Primera División Trofeo de Campeones Copa América Finalísima Copa del Mundo Premier League FA Cup Champions League Supercopa de la UEFA Y Mundial de Clubes Tenemos varias cosas en común amigo Muchas gracias Ahí estaba la explicación Del señor Nicolás Gómez Urita Que efectivamente Se parece A Julián Álvarez Pero el de la calle Julián Álvarez El centro hacia atrás Para Gundogan Despeja finalmente Cardona De media vuelta Y hacia atrás Fijate ahí está La calle Julián Álvarez Ahí está Nikito Acompañándonos Que fue esta persona Que está acá ¿Ves? Este fue Julián Álvarez Tenemos 46 minutos De 49 Digo bien Gana por 1 a 0 El equipo de Las Palmas Y se va terminando Este primer capítulo Nico Con otra derrota Del Barça parcial En este caso Exactamente A ver El Barcelona Que solamente tiene Alternativas importantes Cuando interviene Frenkie de Jong Quedó en pies De Sergio Roberto La lesión de Cancelo La gran preocupación Se agregó al combo Que en la primera Que llegaron Iñaki Peña No dio solución Nico Entrena al Barça Te empiezan a pedir Por ahí Araujo juega al medio Para Gundogan Abre por la derecha Para Sergio Roberto Empieza a entenderse El plan de Nico Sosteniendo Bancando tanto A Xavi Hernández Para destruir por dentro Al Barcelona Y luego hacerse cargo De la dirección técnica Del equipo Último 120 segundos De este primer capítulo Uno para Las Palmas Cero para el Barça En este momento Tiro libre para el Barcelona Falta en perjuicio De Gundogan Y al primero que me diga Mister Correr Corren los cobardes Automáticamente Lo mando Con una Seria Con un serio castigo Alcarín dice Ahora si viene Lo chido Claro Pasaron 47 minutos Medio que se tomó Su tiempo el Barça Últimos dos minutos De este primer capítulo Ahora viene lo chido Dice Elaborada Elaborada esta jugada Puede llegar a ser Muy importante Tiro libre para el Barça El centro de Gundogan Pasado La bajan de cabeza Para Ferran Saca Cardona Y completa Sandro Ramírez Le quedó la pelota atrás Valde tiró Se desvía la cabeza Finalmente Del futbolista Coco Centro de De Jong Para Lewandowski Muy pasado Saque de arco El centro al segundo palo Para que rompa Con la llegada Christensen Encabecea Para generar justamente Ese rebote Le queda el rebote A De Jong Que levanta la cabeza Busca el segundo palo Para Robert Lewandowski Que no estaba bien perfilado Para la llegada Debe corregir Y bastante el Barça Para el segundo tiempo José Romero dice Nico Tú eres el enemigo Desde dentro No banques más A este entrenador Eres la mufa deportiva Saque de arco Que será entonces Para las palmas Último minuto De este primer tiempo Desde acá Estaremos solamente Con la obligación De contar la realidad De lo que pasa En el verde césped Desde mi perspectiva Para que ustedes Saquen sus conclusiones Lo comenta Lo explica Táctica esquemática Y estratégicamente El señor Nicolás Gómez Urita Últimos 40 segundos Pierde Barcelona por 1 a 0 Habrá lateral Por la banda derecha Que será para las palmas Ahí estaba M punto Que dice Viva las palmas Viva Saquen al abuelo Legordowski Dice Manuel Campos Lateral por la derecha Para las palmas Últimos 30 segundos Esto terminará Acelerando el debut De Víctor Roque Es una de las grandes posibilidades Recordemos que Víctor Está con la 19 En el banco de suplentes Exactamente Otro lateral Para las palmas Sobre la derecha En casi tiempo cumplido La toma de manos Suárez Ahora la deja caer La pelota Se seca las palmas De su mano Con el shortcito Seca la pelota Con la camiseta Tiene todo el tiempo Del mundo Para ceremonialmente Hacer efectivo este lateral Ahora sí Lo entrega al balón Para Sandro Ramírez Cae el pila Y falta contra el calvo Si señor Dice el otro calvo El árbitro Tiro libre Puerta del área Por la derecha Para el equipo local Que gana por 1 a 0 Lo único positivo Que tiene el Barcelona En este lapso Es que Napoli Tampoco está De la mejor manera Pero A todo el pueblo culés Se le pasa De que está muy próximo Octavos de Champions Y la semana que viene Supercopa de España Se apiada el árbitro González Fuertes De los hinchas del Barça Y culmina la primera etapa Final de los primeros 45 minutos Con el gol de Munir Ganan las palmas Por 1 a 0 Una sola jugada De peligro Tuvo las palmas Que automáticamente Lo termina transformando Y cambiando por gol La preocupación De la lesión De Joao Cancelo Veremos Qué magnitud tiene El Barça La tiene mucho Lastima poco Solo el pase Que pudo haber generado Algo diferente Es lo de De Jong Pero le quedó a Roberto Nos vamos al entretiempo Pero antes Titula Le pone Una frase Para hacer la antesala De la descripción De la descripción del entretiempo A su comentario Leyendo en voz alta La historia Que los futbolistas Han escrito Con los pies Durante estos primeros 45 minutos El señor Nicolás Gómez Urita A 10 del Madrid La liga queda bastante lejos Ahí está la explicación De Nikito Y nosotros ya venimos Ya venimos Con el segundo tiempo Si sos un fiel seguidor De secta deportiva Entonces tenés que hacerte Fanático De verdad Eso lo podés lograr Haciéndote miembro De nuestro canal ¿Cómo podés hacerte Miembro de nuestro canal? Esperá Jero Esperá Primero te tenés que suscribir Al canal ¿Sabías que solamente El 15% de las personas Que nos miran Están suscriptas? Ahora sí Seguí vos con los miembros Con el botón Unirse Que está al lado De la suscripción En YouTube Tanto en una computadora Como en dispositivos móviles De Android Está el botón Suscribirse Y al lado dice Unirse Una vez que Apretás ahí Seguís las instrucciones Paso por paso Y te hacés miembro De nuestra comunidad Si tenés un iPhone En el link Que está en la descripción De nuestro video O generalmente En el primer comentario De cada uno De nuestros videos Vas a poder Cliquear Y acceder a la pantalla Para poder Hacerte miembro De nuestro canal De YouTube Te esperamos ahí Con beneficios exclusivos Como por ejemplo Sorteo de camisetas Sorteo de entradas Sorteo de regalos Como pueden ser Pelotas O hasta viajes Y por supuesto Vas a poder tomar Decisiones De nuestro equipo Para tener contenido Exclusivo Para vos Si seguís a la secta deportiva Es momento De hacerte Fanático De verdad Hola fanáticos Ya estaremos de vuelta Con Lautaro Digo perdón Con Nico Con Jero En esta gran transmisión De secta deportiva Que por el momento Otra vez Está decepcionando El Barcelona En esta oportunidad Por la jornada 19 Ojo que también Real Madrid Estuvo cerca De no poder ganarle En el día Ayer Al Mallorca Pero ahora Con la baja Sensible Inesperada De Joao Cancelo En este momento Alguien más Si sigue Con esta bracha Negativa Teniendo en cuenta Los refuerzos Que trajo La institución Las famosas Palangas Que hizo La Porta Joao Cancelo Joao Félix Gundogan Mañana ha visto Roque Como anticipó Nicolás Comenzurita Y caer En el décimo puesto Va a dar mucho Que hablar De este Mal presente De Xavi Pésimo Presente Del equipo Cule Que en estos momentos Con gol De Munir Geladadi Está perdiendo 1 a 0 Acompáñenme A repasar Las estadísticas Que en estos momentos Se lo veo A Barcelona Por lo menos Ganando en algo Que es la posesión Del balón Que tiene 56% Ante un 44% Que es algo natural Si comparamos Los dos planteles Pero Los tiros efectivos Al arco Los tuvo el equipo local Porque tuvo 3 El conjunto amarillo Tiros al arco En total Total de intentos Tuvo 7 Las palmas Contra 4 4 Barcelona Preocupantes números Para Xavi Que ya está Comenzando a perder La bancada De gran parte De las gradas Del Barcelona Falco metido Tuvo 5 Las palmas Y Contra 2 De Barcelona Tiro de esquina Para los amigos Que apuestan Sobre todo Con Bet Warrior 5 para Barcelona 4 para las palmas En esta oportunidad Como les dije recién La jornada Número 19 De La liga española Que va a caer En el puesto Número 5 El equipo de Xavi Porque Acaba de ganar El Athletic Club De Bilbao 2 a 0 Ante el Sevilla Que tiene un mal presente También El equipo sevillano Que Aprovecho para hacer Un paréntesis Está A un punto De la zona Del descenso El equipo Que supo Jugar Champions Que ha sabido Salir campeón De La Europa League Hace no Muy Un tiempo muy lejano Pero volviendo Al mal presente El Barcelona Está Quinto Se alejaría ya De los puestos De Champions League Estaría cayendo En los puestos De Europa League Esto De la temporada Que viene La próxima fecha Se va a estar celebrando Para el Barcelona Después De la Supercopa Que va a ser Contra el Real Betis La fecha Número 21 Que tenga El equipo Cule Porque Tiene una cita Importante El Barcelona Con el Osasuna En lo que es La Supercopa De España Recuerdan Como fueron Esas semifinales Que estaba Barcelona Madrid En las semis En Camp Nou Que terminó ganando El equipo De Ancelotti Luego Los Osasuna Pasó al frente También En lo que fue Las semifinales De la Copa del Rey Y que finalmente La ganó El Real Madrid Ante Los Osasuna Que finalmente No hubo muchos sobresaltos Hablando Real Madrid Va a estar jugando Con el Atlético De Madrid El día Miércoles A partir de las 20 horas de España Los encontraremos A todos Para vivir Este gran encuentro Que Y todos esperamos No les voy a mentir Y todos esperamos Que se crucen Xavi Contra El Chalotti Nuevamente Y esperemos Que sea El primero De De este 20-24 Que ya lo estamos Disfrutando Junto con ustedes En esta gran Transmisión De secta deportiva Bueno Tienen que ganar El Real Madrid El día Miércoles Y el Barcelona El día jueves Con Los Osasuna Gran Derby Derby va a tener El Real Con Atlético De Madrid Quiero que también Eh Nos siga comentando Ayer tuvimos Un gran partido Una gran jornada Porque Real Madrid Estuvo cerca De empatar Y dejar pasar puntos En la prueba De lo que era El Encuentro Del Girona Con Atlético De Madrid Que El equipo Que pertenece Al Citigroup Volvió A dar el batacazo Y esta vez Venció 4-3 Al Colchonero Y que finalmente Todavía Le está Le está teniendo La misma distancia Al Real Madrid Así que un saludo Para todos Para Francisco Que está ahí comentando Y Mucha gente Que está Apostando con Bet Warrior Cuando vuelva Nico Para repasar Las cuotas Actuales Y también Las que hemos Estado comentando En la previa De estos Primeros 45 minutos Preguntan ¿Cuál es el marcador? Acá Erick Victoria Gana las palmas 1-0 Si te quedás Vas a ver El segundo tiempo En vivo Así que te pedimos Que te quedes También un saludo Para César También para Alex Y dice Vamos Barça Te amo Qué difícil momento Para ser culé Digo más que nada Por los Malos resultados Que está obteniendo Xavi En lo que fue Gran parte De la primera rueda Y Considerando que no tuvo Bajas sensibles Si hacemos un balance De las llegadas Que estuvieron Y además Que Lewandowski Está teniendo Una gran deuda Con el hincha Del Barcelona Abuelowski Están diciendo Acá César Enrique Chancafe Baila más De lo que juega También saludos Para A ver Para David Hurtado Un jugador Que dio todo El Barça Para esto También para Renzo Nacchio Que se ha siempre Prendido En el chat De la secta deportiva Para Joel Muchas gracias Víctor Para Rubén Luna Para María Qué difícil ser Del Barça Nos dice acá María Mayor Es lo que comenté recién Ya quedó muy atrás El título Obtenido Por Javin Lo que fue La Liga Española Quedando Afuera ya De Europa League Ya de Champions Ya estaba afuera En 2022 Afuera de la Copa Del Rey Que no pudo Con el Real Madrid Y que fue humillado En el Camp Nou Y Con una Liga Española Que ya estaba casi Resuelta Porque El Merengue No estaba dando Todo Lo que tenía Apostando Por la Champions Y que No había otro rival Que le hiciera frente A la Barcelona Tenemos que decir Las cosas como son Y por eso En este momento Está padeciendo Este Mal presente Y aquí Vamos a ver Con la voz de Nico Cuál es la solución Porque está probando Variantes Está también A la espera De Víctor Roque Pero es La clave De Víctor Roque Para que Se encuentre Con la seguidilla De victorias Les pregunto a ustedes Porque Aprovecho Y reitero La información Mañana va a ser Presentado Víctor Roque Con la camiseta De Barcelona Tienen A Hendrik Nosotros tenemos A Víctor Roque Nos decía Un amigo De Barcelona En esto que es De las apuestas Del País De la Canariña Saludos para Masi Para la Para la caca Para Heron Che que más está El Sevilla Sí lo estuve comentando Recién Está a un punto Del descenso Y El resultado De la derrota Tampoco Le hace Le hace bien A Barcelona Porque Con la victoria De los Vascos Pasaron a Barcelona Y si no gana Con las palmas En estos Segundos 45 minutos Va a ceder El cupo De Champions Es Es cierto Falta bastante Para que termine El torneo Pero Se es un partido Y ya se te hace Muy cuesta arriba En esto que es La Liga Española Junto con La primera De los torneos Más difíciles Que tiene El continente Europeo Saludos Para Gabriel Miranda Eh No se diga más Barça es el mejor Dice acá Gabriel Miranda Saludos Para Lizeth Gallego Los goles Manda No se peleen Eh También para Rubén Gelima Que dice Roque Será otro fracaso Comanzo Fati Es una pregunta Afirmación Pero esperemos Para Los Fanáticos de verdad Que nos Eligen en cada partido Y que siguen Y sufren por Barcelona Están esperando Que no Que Vito Roque Pueda al menos Darle esa cuota No se si goleadora Porque hay mucha responsabilidad Para un joven A esa edad Pero si Una cuota De seguridad De velocidad Y algo que Pueda de una vez por todas Al Barcelona Dejar De terminar Las jornadas Con una cara larga Mirá la cara de Nico Lo estoy mirando a Nico Está preocupado Está triste Acá nos dice Destrozado Qué difícil Es ser del Barcelona En este momento Ya quedó atrás En ese torneo De la liga A quién le importa La liga española Si no estaba Ni Real Madrid No había nadie Que le haya fuerza Ahora está el Girona Ahora está el Real Y qué le pasa A plantear sobre todo Y a ingresar Sobre estas ventanas El gol tempranero Iñaki Peña Y la no resolución Si Iñaki Es el arquero Del Barcelona Para la Champions Si Iñaki Es el arquero Del Barcelona Para reemplazar A Ter Stegen En todo este proceso La lesión de Joao Cancelo La continuidad De los goles tempraneros Y después también Que al equipo De Xavi Hernández Se le viene prontamente Quizás Lo que pueda llegar A ser el debut De Vito Roque Ahora Vito Roque Es la solución Vito Roque Quizás es ese jugador Para ir llevándolo De a poco Vito Roque Es esa construcción Vito Roque Es ese jugador Que pueda llegar A engranar muy bien En esta mitología Pero Vito Roque No deja de ser Si bien fue una inversión Muy importante Para el Barcelona En este tiempo Un jugador De 18 años Que hoy quizás Puede llegar a tener Su debut Lamine Yamal También es otro jugador De 16 años Todas las cámaras Todos los focos Van automáticamente Con Vito Roque Las estadísticas Son claras Barcelona la tuvo El 56% El 44% La tuvo Las Palmas Pero muy poco La tuvo Frenkie de Jong La realidad es esa La distinción En el Barcelona Pasa cuando la tiene Frenkie de Jong Cuando la tienen Otros compañeros La pueden llegar A tener todo el partido Que no van a lastimar No van a lastimar La única jugada De peligro Que tuvo el Barcelona Fue cuando interviene Frenkie de Jong Cuando le dan La pelota Él la tiene Detrás de la mitad De la cancha Pero detecta Interpreta El sistema defensivo Que tiene Las Palmas Un sistema De una marcación lineal Pasás a uno Pasaste a todos ¿Cuál es la marcación lineal? Pasaste a uno Pasaste a todos Pasaste a toda Esa línea de cuatro Ahora Si caes en su trampa De la chique Quedas adelantado Esa también es otra De las cuestiones Ahora Pasás a uno Un lanzamiento Para alguien que viene Llegando detrás De esa línea Puede romper Absolutamente A todo ese bloque Defensivo Lo lee muy bien Lo interpreta Frenkie de Jong El pique de Sergi Roberto La llegada Y un gran control Dos contra uno Robert Lewandowski Y Sergi Roberto Contra el arquero De Las Palmas Y el pase No es En el lugar Justo en el momento Indicado Y es lo que termina Permitiendo Que se Reagrupe El equipo De Las Palmas Que le está ganando Al Barcelona Me llama poderosamente La atención También la cantidad De disparos Que van hacia el arco Del Barça Y que Iñaki Peña No contiene No retiene Pero ya es una elección De Iñaki Peña Yo no sé Si será una cuestión Hace poco Vi la serie Capitanes del Mundo En la cual Luka Modric Le hablaba Al Ibakovic Te veo Que sos muy bueno Pero te veo Que tenés miedo En tu accionar Y como maneja El miedo Iñaki Peña Lo maneja De solucionarlo Fuera del peligro En vez de contener Y al Barcelona A veces hasta Le están tirando Jugadas E impactos Muy centralizados Muy fáciles Iñaki Peña No retiene Varias preguntas Deja abierto esto Espero que Lo de Joao Cancelo No sea de gravedad Porque se viene También incluso La semana que viene Una semana muy especial Por la Supercopa de España Donde puede agravar El estado Del Barça En caso De no De no triunfar En semifinales Contra los Asuna Donde se puede agravar Verdaderamente Y este es un año Este es un año Muy importante Para Xavi Hernández Desde la plana Política Para ver si Continúa o no Para ver si se afianza Y es el gran Entrenador del Barcelona O si La junta dirigencial Si la eterna política Termina tomando El camino Y las decisiones Por otro lado Es un año Muy importante Para Xavi Hernández La lesión de Cancelo Y la ventana Veremos Estaremos Continuando justamente Con el desarrollo Informativo Veremos si Encuentra también Romper ese sistema Defensivo El Barça Por lo pronto Pierde 1 a 0 Y el Real Madrid En el último tiempo Está más preocupado Del Girona Que del Barça Lo que agrava aún más El estado de forma Lo comentó Lo analizó Táctica esquemática Y estratégicamente El señor Nicolás El señor Nicolás Gómez Zurita Barcelona lejos En esta pelea Por la Liga A 10 puntos A 10 puntos En este momento Está a 10 puntos Del Real Madrid Y del Girona Viene de ser justamente El último campeón De la Liga Viene de ganar La última Supercopa También Eso como los puntos altos Viene de clasificar A octavos De la Champions Lo cierto es Que en el día de hoy En la Liga Está quedando A 10 unidades Del Real Madrid Y a 10 unidades También Que del Girona Las lesiones Una excusa Y bueno El Real Madrid También tiene lesionados Ayer Chouamini Supo jugar De marcador central Fran García Era utilizado También Vini Estuvo gran parte De la Liga Sin poder Ser utilizado Y resolvieron De otra manera El Barça Cuando se le lesiona Uno Tiene generalmente Una descompensación Más general Y global Sin poder tener Esa capacidad De resolución Y hoy Está perdiendo Uno a cero Contra las Palmas Si, tanto es así Que ayer había Mucho más interés Por el partido Del Girona Contra la Leti De Madrid En general Que hoy La presentación Del Barcelona Tomando en consideración Todo lo que significa Sobre el núcleo De la Liga Porque todavía Falta bastante Para el desenlace De la Liga Falta una rueda Completa Mientras Están atando Con un precinto La red del arco Porque La red Se movió Exacto Contra este equipo También está perdiendo El Barcelona Esto también Es información Las Palmas Y una situación Mucho más Mucho más precaria En todos estos asuntos Y con precinto Están atando En este momento También la red Vamos a estar iniciando También muy prontamente Los segundos 45 minutos De este partido Pero lo cierto Es que el Barça Tiene ahora Que ver en estos 45 minutos Si puede reponerse Otro diagnóstico El Barça Generalmente Los primeros tiempos Los pierde Y en los segundos Tiene hasta La capacidad De darlo vuelta La semana que viene Se le viene el partido Semifinales Supercopa de España Contra Los Asuna Y veremos Si el domingo 14 Llega a la final Contra Real O contra Atlético Bien Se vendrá entonces El segundo tiempo El Barça Que el domingo Enferenta al Barbastro Por Copa del Rey En un encuentro Que uno imagina El Barcelona Va a despachar A priori Creo simplemente Después veremos Cómo se presenta En el desarrollo De izquierda a derecha Pestido de amarillo Atacará las palmas De derecha a izquierda Va a atacar el Barcelona Va a pitar el árbitro Que está de rojo González Fuertes Ahora sí Rueda el fútbol Estableciendo conexión Para transmitir en vivo Los segundos 45 minutos No vislumbró cambios Nico Solamente El ingreso En su momento De Christensen En lugar de Cancelo Mimo 22 Que finalizaron La primera parte Bien Con esa sola sustitución En lo que va del partido Le queda a Gundogan Sobre el medio campo Amaga Gundogan Lo viene presionando Sandro Ramírez Juega hacia atrás Gundogan Para su portero Aparece Iñaki Peña A la altura de la media luna Del área ¿Cuándo jugará Pedri? Nico El otro día yo hacía un chiste Y también la previa Digo una vez casi juega Pedri No Pedri venía teniendo De nuevo Una gran Continuidad Lo cierto es que Es el gran desafío ¿Te acordás Los memes que salían De Pedri De Macrado y demás Cuando jugaba En los Juegos Olímpicos Con Luis Enrique Jugaba en el seleccionado mayor Jugaba en la Champions Jugaba en la Liga Jugaba todo No descansó Y ahora lo está pagando Sobre la derecha Le queda Rafinha Por el medio La quiere Lewandowski La lleva Rafinha Toca para Lewandowski Marca desde atrás Primer mármol Le queda la pelota por la izquierda Las palmas Balón por el medio Para Máximo Perrone Exterioriza Perrone La regala para Condé Hacia atrás el pase de Condé Condé para Araujo Domina con la zurda Entrega con la diestra Más atrás todavía Para su portero Peña Se viene abriendo Ofreciéndose como opción De pase Christensen La domina el arquero Peña A la derecha Se mueve Jamal Cerca está Araujo Va la pelota para él Sale para presionarlo Se mueve Joao Ramírez Ahí va Araujo Con la pelota La mete Araujo Corre al vacío Levandowski La pelota lo sobra Por la derecha La viene atrapando Suárez Sale la palma Empiezan a moverse Y a intensificar Tanto Joao Félix Como Lamine Jamal Está en este momento Totalmente rengo Apenas pudiendo caminar Y con una venda En su rodilla Joao Cancelo Esperemos el parte Del lateral portugués Tenemos dos minutos Del segundo tiempo Mil cien me gusta Veremos si podemos llegar A mil doscientos Va a jugar de manos Condé Por el medio La quiere Christensen Cede hacia atrás Condé para Rafinha En el campo de juego Del Barcelona Horizontalmente De manera rasante Entrega la pelota Para Christensen Juega por el medio Para Ferran Torres Aguanta Torres Por la izquierda Va la pelota para Valde Aquí la viene dominando El zurdo Valde Le pone la suela Por encima al balón Está Valde con el esférico Cede hacia atrás Para Deion Deion por el medio Busca resquicio Espacio el Barça Y ahora termina liberando A ver si activa un ataque Levanta Araujo Al área para Valde Tiene problemas Con el dominio del balón Valde El pase no era malo Valde Puerta del área Por la izquierda Engacha Valde Lo traba Con contundencia Suárez Se va la pelota Afuera será córner Tiro de esquina Para Barcelona Una cosa es Valde Cuando ya tiene El balón dominado Y la tira larga Le gana en velocidad Cualquiera Otra cosa Cuando tiene que controlar Inicialmente Un pase vanavilloso De Ronald Araujo Un pase fue estupendo Rompe la línea El movimiento de Valde También es bárbaro El control fue defectuoso Porque si controlaba bien Se iba cara a cara Controla El control orientado Es bolo esto Centro de Rafinha Pasado Y la atrapa al arquero Justo La termina encontrando Valde Cuando casi se convierte Un gol en contra Mármol Que otra vez queda tirado O sea esto es una tendencia De mármol No saltar contra su rival En la zona superior Y finalmente cuando cae Termina chocado Van a empezar a llegar Más de estas situaciones Ahora aqueja Un golpe en el rostro Si bien Robert Lewandowski En el impacto Le termina dando Con la mano abierta Impactando en su rostro Bien Tenemos 1800 personas Conectadas en directo En este momento 3 minutos del segundo tiempo 1 para Las Palmas Gol de Munir 0 para Barcelona Valíez el arquero De Las Palmas Ya tiene la pelota En su poder Ya están todos los Puglarses arriba Porque les comentamos A los fanáticos De que Van a encontrar En la solapa De videos Toda la información Del caso de Kilian Mbappé Próximamente En este canal Va Hoy 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 En una cuestión de horas En una cuestión de horas Apenas finaliza el partido Ni siquiera horas Nico 19.30 Me confirman 19.30 19.30 El video O sea que ni siquiera Hay que esperar A que pase una hora Menos de una hora Toda la verdad Del caso de Kilian Mbappé Va saliendo el Barcelona Le queda a Araujo La pelota A su lado Lo tiene a Christensen La mete al medio Va para Gundogan Aguanta Gundogan gira sobre su propio eje Lo persigue Perrone Siempre Gundogan Con la pelota La ex futbolista del Manchester City Campeón de Europa En la última temporada Hacia atrás El pase para Araujo Amaga correr Al vacío Valde Prefiere jugar por el medio Para Torres Toca hacia atrás Torres Para Christensen Levanta a Christensen Marca con el pecho Cardona La juega al medio Termina perdiendo la pelota Ramírez Pero había infracción No Rodríguez No Ramírez Rodríguez Pero había infracción Tiro libre Que será para Las Palmas En retroceso La recuperación de Robert Lewandowski Para mí sin infracción Si de esa manera Lo termina detectando El juez central El Barça Ahora queda resumido A lanzamientos largos Y a llegadas Al espacio vacío Habrá tiro libre En salida para Las Palmas Tenemos 5 minutos Del segundo capítulo Le va a pegar a la pelota Desde atrás Mármol Viene el pase El toque corto Por parte de Mármol Juega a su lado Tiene a Cardona La mete al medio Cardona para Coco La entrega otra vez Coco va para Máximo Perrone Perrone para Javi Muñoz Descarga Muñoz Del centro hacia afuera Por la derecha Para Munir De Muñoz Para Munir Lo enfrenta a Valde Levanta a Munir Gran pase al medio Y después del bote En el suelo En el área La deja salir Iñaki Peña Saque de arco Para Barcelona Seguramente en el Barcelona Hay dos modificaciones De manera muy pronta Ingrese Joao Félix Por Ferran Torres Y también Lamine Jamal Por Sergio y Roberto Colocando a Rafinha Por el centro Va saliendo el Barcelona Pelota por el medio Para Araujo Abierto por la derecha La quiere Conde Cerca está Christensen Traslada el charrúa Viene el uruguayo Juega Araujo Para Christensen Otra vez hacia atrás Para Araujo Tenemos cinco minutos Del complemento Empieza a Elucubrar acciones De ataque A edificar el Barcelona Con Conde La mete en el medio Para Gundo Gundo por la derecha Para Sergio y Roberto Este para Rafinha Va para Gundo Nace desde atrás Primero para marcar Y rebolear la larga Y hacia arriba Mármol Despeja Conde Con la cabeza Viene para Sergio y Roberto Este para Rafinha Traba marca Con contundencia Cardona Se va la pelota Fuera lateral Por derecha Para el Barça Rafinha para Sergio Sergi para Rafinha Se viene Rafinha A toda velocidad Por la derecha En cara de derecha Hacia el centro Afuera para adentro Como le gusta a él Le pegó Afuera Pero bien esta de Rafinha Interesante Saque de arco Para las palmas El tema es que claro Vuelve a caer En el síndrome Rafinha Todo lo bueno Que genera O que insinúa No lo termina plasmando En una jugada Que termine la pelota En la red Fue muy importante Saca el lateral Toca Y va a buscar La gambeta Como utiliza también A sus compañeros Para encontrarse Su espacio Impactó Pero muy arriba Del travesaño Bueno tenemos 6 minutos Del segundo capítulo Suscríbanse al newsletter De la secta deportiva Y participen por el sorteo Mensual de camisetas A elección Además van a recibir La agenda de partidos Ebooks especiales Y notas exclusivas En el link fijado En la descripción Formas parte De la comunidad De fanáticos De verdad Más grande del mundo 6 minutos No tiene goles El Barça Uno tiene las palmas Pelota por el medio Querían con Lewandowski Marca desde atrás Primero mármol Le cae a De Jong De un partido discreto ¿No cierto? De De Jong Habrá lateral por la izquierda Para las palmas Porque no la pudo dominar Correctamente De Jong De jugadas Más que de juego Frenkie De Jong Y eso se termina Repercutiendo también En todo el andamiaje Y circulación Del fútbol El club Barcelona Sí señor Vamos Barça Carajo dice Martincito 18 Siguiéndonos Sandro Ramírez Por la izquierda Con el control del juego El pelado Va cediendo para Cardona Cardona la mete Sobre la banda izquierda Para Rodríguez El pase para Munir Se va Munir en frente Iñaki Peña Munir tiró Peña Tapadón sensacional Igualmente Estaba en posición adelantada Munir Pero por si acaso Respondía Sensacionalmente Peña Empezaba a correr Prácticamente Que desesperado Alex Valde Que se había desentendido De la marcación Estuvo a nada De quedar habilitado Munir Gran lanzamiento Muy buena Definición cruzada Pero prácticamente Que no tenía ángulo Bien Iñaki Peña Para mí estamos a nada Del ingreso De Yamal Y de Joao Ya conoces El sistema CopyFX De Roboforex No necesitas Conocimientos técnicos Solamente elegir un trader Que te guste Y copiar sus movimientos Y no te olvides De los webinarios Donde además de aprender Hay premios de hasta 500 dólares Solamente por presenciarlos Muchas gracias Roboforex Sponsor oficial De la secta deportiva En salida Le queda la pelota Christensen Por la banda izquierda La quiere Valde Viene la sesión Por el medio Ahí entrega Diagonalmente De manera rasante De Yon Por la izquierda Para Valde Centro para Rafinha Muy bueno Me encantó Es muy pasado Muy llovido Lo sobra Rafinha Que termina cabeceando Para bajarle la pelota Con un deck Y después le tiene un ladrillo Domina Rafinha Toca hacia atrás Para De Yon Animate De Yon la pinchó Me encantó Es buena para hacer Tira Rafinha Tapó el arquero Sensacional Valde Igual estaba en posición Adelantada Rafinha Pero Valde Sacaba una pelota Extraordinaria Para las palmas Es muy importante También como estamos Detectando las intervenciones De Frenkie de Yon Recién decías No interviene tanto En el partido Lo cierto es que En sus participaciones En son pinceladas Es donde está El verdadero peligro Del Barcelona Cada intervención De Frenkie Es diferencial Dos mil personas Conectadas en directo En este momento Vamos que vamos Quiero más pulgares arriba Para poder llegar A mil doscientos Nueve minutos Tenemos del segundo tiempo Salida para las palmas En los pies Del portero Valíez Presiona Robert Lewandowski Levanta Valíez A la altura De la mitad del campo Bota el balón Sobre el terreno Del Barcelona Marca primero Araujo Hace la rotonda Todo el camino correspondiente Y consigue llevar El balón en ofensiva Sobre la izquierda Se ven el charrúa Vértice izquierdo del área Centro de Araujo Al suelo Lo domina Lo cruza Suárez Lateral por izquierda Para Barcelona Es una topadora Rona Araujo Le gana con potencia física Soluciona con potencia física Quiere gambetear Con potencia física Dentro de sus posibilidades Mentales Está pasar por arriba Al rival también Lateral por la izquierda Para Barcelona Lo va a hacer efectivo Valde Pica De Jong Se desprende Se desmarca De su principal perseguidor La tiene De Jong Por la derecha La quiere Rafinha Prefiere una apertura De balón Recientemente Para Koundé Sobre la superficie Del círculo central Apenas saliendo Ahora del círculo Abre por la derecha Para Rafinha Pica el vacío Cersei Roberto Le marca el pase Viene de Rafinha Para Cersei Centro de Roberto Ferran Torres En el área Lo cruzaron justo Rafinha consigue el rebote Viene el centro Para Araujo Muy pasado La baja Lewandowski Despeja Coco La revolea alta En el cielo Salta Valde Gana de cabeza Toca para Lewandowski Otra vez Tira Coco Hacia arriba Rebota Lewandowski Le cae a Cersei Roberto Toca para Torres Tirool De Ferran Gol Del Barça Ferran Torres Capturó una pelota Que Con mucha fortuna Le cayó en el área Después de un despeje De Coco Que impactó En la integridad física De Lewandowski Ferran Torres Terminó tirando Sutilmente Con el borde interno Del pie diestro La puso contra el palo Izquierdo del arquero Valies Empata el Barça Uno para las palmas Uno para el Barcelona Ferran Torres Lo sube a la historia Del marcador Quería detectar algo Trascendental También en esta jugada El Barcelona Que se termina encontrando A través de la búsqueda A través de ir Con armas nobles Pero a través también De un mal despeje De las palmas Rebota en la cara De Robert Lewandowski Le queda para controlar A Sergi Roberto Tiene un control imperfecto Se apoya en Ferran Que con un control En espacio reducido Abre el pie Nada puede hacer el arquero Pero en vez de empatar E ir a buscar la pelota Para sacar rápido Del medio Se pusieron a festejar Falta ese apetito En el Barça Munir abre por la banda izquierda Vendrá el centro La carrera de Cardona Todavía no No te pierdas Los momentos destacados Los mejores análisis Y todos los resúmenes De nuestras transmisiones Suscribiéndote al canal De la secta deportiva Somos el fútbol digital Entrando en el enlace De la descripción O ingresando en el buscador De YouTube Escribiendo Somos el fútbol digital Y mañana En directo Desde las 17 horas De Argentina Desde las 22 de España Mercado de fichajes En vivo En directo Junto a todo el equipo De la secta deportiva La mete Sandro Ramírez Al medio Rebota la pelota Otra vez para él El calvo Entrega hacia atrás Para Máximo Perrone Perrone para Rodríguez Rodríguez la juega al medio Marca bien Cristens Le cae la pelota En las manos A Iñaki Peña Es increíble Estas dos posibilidades Que tiene Justamente el Barcelona Cuando figura un zócalo Maravilloso mañana Lo que sí Estamos en vivo Pero por secta deportiva No por Somos el fútbol digital Estamos en vivo Por secta deportiva En directo Levanta Araujo La mete al medio Gran pase Para un golpazo Para Lewandowski Acusa un golpe Por parte de Suárez Creo Tiro libre Que será para Barcelona En la altura del medio terreno Ahora Cerrando el concepto El Barcelona El primer tiempo Barcelona Que generalmente Tiene la tendencia A ir perdiendo Le pasó con Celta Le pasó con Con Alavés Le pasó con tantos equipos Y el Barcelona El segundo tiempo Que tiene la tendencia A como mínimo Empatarte El duelo Veremos Que sucede En estos últimos 30 minutos Más lo que edición El juez central Abrazo para todos Los que nos vienen Acompañando Para Daniel Armoa Para Rubén Luna Para Lizeth Gallego Para Renzonacchio Para Comadreja Para todos los que Nos vienen siguiendo No, le pifió Renzonacchio Dice No ven Pero no va Va BetWarrior Ya hiciste tu apuesta En BetWarrior Sponsor oficial De la selección argentina Regalamos 4 mil pesos Para que puedas Apostar con nuestro link Y duplicamos Tu primer depósito Hasta 100 mil De bono Nikito Con BetWarrior 1 a 1 está el juego Quedó tendido Un futbolista de las palmas Sobre el campo Si Está Munir Justamente el autor Del tanto Que se toma La parte del gemelo Izquierdo Veremos si puede Continuar o no También en Copa Italia Juventus pasó de ronda Con una goleada La Vecchia Signora Ganó 6 a 1 A Salernitana Y ahora Se encuentra justamente En los cuartos De final De la Copa Italia El Barça Lo quiere dar vuelta El Barça Quiere que se produzca La Ada 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 Remontada Ada 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 Remontada 14 minutos Tenemos de la segunda etapa Uno para Las Palmas Uno para Barcelona Los goles De Munir Y de Ferran Me parece que me fui Muy atrás Justamente para la vestimenta Que estoy utilizando En el día de hoy De la parte inferior Y yo mirá como estoy El ajuste de Millet Llegó hasta mi ropa Largo envío Para Ferran Choca cuerpo a cuerpo Contra la marca de Coco Finalmente tras el bote En el suelo del área La sostiene el portero Valíez Pero había posición adelantada Habrá tiro libre en salida Para el equipo amarillo Para Las Palmas Constantemente buscan El lanzamiento largo Para el jugador Que pueda aprovechar Esa oportunidad Con el pique al vacío Lanzamiento de Rona Araujo Para mí picaba delitado Ferran Torres Y no pudo controlar No Wendt llega A la secta deportiva Pero mirá la facha Que tenemos Penta al por mayor Y por menor En todo el país Vestite con Onda Vestite con No Wendt Va saliendo Universidad de Las Palmas El equipo de Pimienta Barón hacia el medio terreno Tenemos 15 minutos Del segundo capítulo La va dominando Frankie De Jong Toca hacia atrás Para Gundogan El pase sobre la derecha Es de Cersei Roberto Finalmente La atrapa Rafinha Ahora sí la mete Para Gundogan Está el segundo Gundogan tira el centro Marca el fondo De Las Palmas Otro centro de Gundogan Para De Jong Le pegó Tapa el arquero Controla Valíez Tenía todo Para terminar Siendo el gol Del Barcelona Desconozco bien Qué sucedió Para que esto Siga con el partido Uno a uno Y ahora ataca Las Palmas Ataca Las Palmas Arremete a toda velocidad En estocada Sobre la derecha La lleva Rodríguez Abre para Ramírez Toca por el medio No, Luke Pass Por parte de Javi Muñoz Que se cree que está jugando En el Madrid Pero no Está en Las Palmas Traba Muñoz Contra Valde Se va la pelota Fuera sobre la izquierda El Barça Quiere activar el modo Ada 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 La remontada Ada 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 La remontada 15 minutos del segundo tiempo Uno a uno Está el partido por el momento Se alertaba De que este 2024 Iba a venir Con un show Totalmente supremo Pero se desconocían Los métodos a aplicar Juega Valde Con las manos Termina regalando la pelota Ataca ahora Javi Muñoz El taco viene para Perrone Perrone para Munir Cierra Araujo Está Ronald Para decir Relax Que yo estoy acá Saque de arco Que será para el Barça Cuando creo que ingresó Un futbolista En Las Palmas Sí, se retiró Munir El jugador que justamente Venía de marcar El tanto El gol del 1 a 0 Ya te voy a estar notificando Quién es el jugador Que terminó ingresando Con la número 19 Con la número 19 Quien terminó ingresando Por Munir Es ni más ni menos Que Marc Cardona Ya está Marc Cardona El pase de De Jong Para Ferran Torres Lo milita Carga el cañón Prende la mecha Pum, 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 pum Tira el centro Para Lewandowski Pegale Ferran Tira, hombre Tira Habrá lateral por izquierda Para el Barcelona Fue muy importante Lo de Frenkie De Jong Cómo se pone Prácticamente Que en posición de enlace Espera el momento justo El lugar exacto De cachetada Le queda Ferran Y el Barça de nuevo La vuelve a terminar mal Bueno Nico Qué partido estamos viendo Lo comenta Lo analiza táctica Esquemática Y estratégicamente Nicolás Gómez Urita Donde ahora es todo Dominio total y absoluto Del Barcelona Y ataca como en esta jugada Exactamente Por la derecha Pero había posición adelantada Completa Nico Y ahora está terminando Está seleccionando Sobre todo Una metodología de juego De lanzamientos largos Saltea la línea Del mediocampo Aprovecha el sistema De marcación Que tiene justamente Las Palmas Para que a veces Araujo O el mismísimo Koundé Salteen la línea Mediocampistas Y busquen El pelotazo Para los que vienen Llegando de atrás Viene Roboforex Dice Renzo Nacchio Ahora te lo cambio de lugar Meten la pelota al medio Para Marc Cardona Marque al fondo Del Barcelona Ahora por eso Lo cambio de lugar Le viene quedando Sobre la banda derecha Sandro Ramírez Toca hacia atrás Sandro Ramírez Ramírez la viene cediendo Para Rodríguez Ahora para Máximo Perrone Del centro hacia afuera Por la derecha Va la pelota Para que la domine Suárez Suárez para Perrone Perrone para Suárez Va Suárez en ofensiva La juega al medio La regala finalmente Suárez Le queda al Barcelona Ahí va Roboforex Pero ¿sabés qué? Cargonet Group Es el mejor servicio integral En importaciones Exportaciones y mudanzas Internacionales Te ofrece un asesoramiento Personalizado En sus oficinas De Argentina, Brasil Y Estados Unidos Cargonet Impulsa el éxito En el mercado nacional Sobre la banda derecha Le viene quedando a Rafinha Que está habilitado En el confín del terreno de juego Siempre Rafinha Engancha Rafinha por el medio Toca hacia atrás Viene para Koundé Se fue hasta la mitad del campo El Barça cuando estaba casi Sobre la línea de fondo La maneja de Ion Levanta para la banda izquierda Ahí aparece Valde Lo enfrenta Mano a mano Cara a cara Ramírez la tiene Valde Va al zurdo Engancha por el medio Se va con un pie a pie Sensacional Puerta del área Se mete adentro Toca para Ferran Rebotó para Valde Centro de Valde Muy bueno Marca desde atrás Llegando justo Mármol para rechazar Le falta 5 para el peso Al Barcelona Para terminar de Concretar justamente Esos 2 a 1 Anteriormente habían picado Gundogan y Lewandowski El pase no llegó Se pusieron a charlar Entre ellos No le gustó para nada El no pase Le viene quedando A Ronald Arraujo Juega por el medio Para Gundogan Para Deion Los pases de Sexy Deion Extraordinarios Tras el bote en el suelo Ferran Torre La domina Centro de Ferran Taco muy bueno Que quería hacer por parte De Lewandowski Ahora se la lleva No, no es Lewandowski Es Sexy Roberto Toca sobre la banda izquierda Para Ferran La mete hacia el medio Ferran, Ferran para Valde Valde para Deion Toca hacia atrás Deion Se agranda Deion Empieza a crecer en el partido Apertura sobre la derecha De Araujo para Gundogan Puede sacar el centro Frena repentinamente El subcampeón del mundo Se dio por el medio terreno Ahí aparece Rafinha Centro de Rafinha Buenísimo para Valde La bajó Se pasan todos Saca Márbol Rafinha tiró La colgó Ya que de arco Para las palmas La termina despejando Directamente Valde Fue muy bueno el movimiento Una vez más Anteriormente Araujo Lanzamiento para Valde Que no logra Un buen control En esta jugada La van construyendo De izquierda Hacia la derecha Con pases cortos Rafinha que levanta la cabeza Lanzamiento maravilloso Para la llegada de Valde Dijo Lewandowski Tomá Pumba A Rafinha Se la tiró Y después Rafinha La tiró directamente A la tribuna Mirá eso Un padre Con la chomba de las palmas Se la saca Y aparece la del Barça Yo haría lo mismo Primer tiempo La de las palmas Segundo La del Barça Exactamente Porque ahora lo va a ganar El Barcelona Exacto Acuérdense Lo va a ganar el Barcelona Nico le va a copiar la estrategia Hoy la del Barça Otro día La del Girona Lateral sobre la derecha Para el Barcelona Lo hará efectivo Koundé Juega de manos Sede hacia adelante Aguanta con el balón Ferran Torres Termina girando Para mí había falta Contra él Si señor Pite y marca el árbitro Falta contra Andrew Garfield El segundo Spider-Man Hablábamos de Cersei Roberto Habrá tiro libre Que será entonces Para el Barcelona Le viene quedando A Deion Saca la pelota Por la banda izquierda Para Ferran Por el medio La quiere otra vez Deion Ahí va Ferran El cambio de frente Rasante a la derecha Para Araujo Pica al vacío Ferran El pase de Ronald Me encantó Saca Coco de cabeza Con el Coco justamente Recupera las palmas Pero fue muy importante También como Ferran Torres Tiene la capacidad Para tocar Apoyar atrás Y automáticamente Ser alternativa De pase al espacio Pica para Atrapar la pelota Al número 20 Hablamos de Rodríguez Exterioriza Máximo Perrone Da un paso al frente Marco Coundé Jugó por el medio Para Gundo Gané este para Deion Giró sobre su propio eje Abrió por la banda izquierda Para Valde Más abierto Lo tiene a Ferran Para la pelota Justamente para Ferran Sobre el confín Del terreno de juego Giro Ferran Puede sacar el centro Ahora si viene al envío Al área Despejó de cabeza Otra vez Coco A Valde le están faltando Justamente Ajustar estos detalles Hay que ir en el celular Tocar configuración Poner modo Pase hacia el espacio No pase para atrás Ada, ada, ada La remontada Vamos Come on Va el Barça Atacar Ahí va Ronald Araujo Con la música de Dora La Exploradora Sobre la banda izquierda Araujo para Christensen Se mete en el territorio contrario Va Christensen Saca por la banda izquierda La pelota para Ferran Llevando El Barça A arrinconar A su rival Mientras tanto Gracias Roboforex Por acompañarnos Roboforex El más seguro y confiable Broker internacional Con presencia En más de 170 países Y más de un millón De clientes A lo largo del mundo Es el sponsor oficial De la secta deportiva Toco Rafinha Rafinha para Lewandowski Puerta del área Dale Tito Dale Tito Dale Tito No le pudo pegar Lewandowski Le queda la pelota A Sergi Roberto Tras un rebote Engancha Se va por el medio Pico Koundel Vacío Centro de Sergi Era buenísimo Nadie lo entendió Saque de arco Que será entonces Para Las Palmas Muy importante también Cómo fueron Teniendo la paciencia De un artesano Para encontrar El momento justo El lugar exacto La combinación De Rafinha Con Robert Lewandowski Que buscó Un duelo Uno contra uno Apareció Robert Lewandowski En el segundo tiempo A los 67 recién 22 minutos pasaron Para que Robert Tenga una buena intervención Más allá de aquel pelotazo Que sufrió En el segundo tiempo Bueno Nico Cambio En Las Palmas Se va Sandro Ramírez Se retira con la número 9 Sandro Entra con la número 24 Pejiño También Va a haber Otra modificación En Las Palmas Está teniendo que ver Quizás Con un aspecto Mucho más defensivo Ovacionado De los cuatro costados Sale También El número 10 Extremo Moilero Ya te voy a estar Confirmando Quién es el jugador Que terminó Ingresando Por la salida De Moilero Marc Cardona La baja de cabeza Entrega para Javi Muñoz Este otra vez Para Marc Cardona La regala Marc Cardona La atrapa de De Jong Se pone en el campo contrario Lo venían sujetando A De Jong Cae al suelo Falta contra el tiro Libres para el Barcelona Y ahora se viene Y ahora se viene Anotado ¿Quién es el otro ingresante? Se retiró con la número 10 Moilero Ya te voy a estar Notificando Cuando tengas La amabilidad Exacto Y tampoco Tampoco directamente Quien ingresó Entonces Si se va a venir Prontamente Joao Félix Ahora en instantes En el Barcelona Seguro salga Sergi Roberto Pero bueno Veremos Que es lo que termina Decidiendo Javi Hernández Se vienen Joao Félix Y la mina de Yamal Uno es Sergi Roberto El otro para mí Tiene todos los votos A pesar de su gol Ferran Torres Gundogan en el área Remata Gundogan Se desvía Será córner por la derecha Se viene Joao Félix Se vienen Las minas Se vienen Las minas Se vienen Habrá tiro de esquina Por la banda derecha Córner corto De Rafi Centro de De Jong Muy bueno La área chica Lo despejaron Y termina Se pasaron Con un golpe largo Y hacia arriba En la saga defensiva El hombre de las palmas Nikito Era muy complicada También ahora La resolución Que tuvo que tomar Alex Valde Pero fue muy importante Como Frenkie De Jong Controla Levanta la cabeza Un centro Se pasaron Absolutamente todos En vez de colocarse En lugares diferentes En este juego De ocupación De espacios Sé que te gusta mucho La pod de las minas Yaman Para las minas Yamal La viene dominando Araujo Se ríe Nico La pasa bien Nosotros también Hacia atrás viene Para Peña Este para Christensen Toca de frente Ahora para De Jong Amaga Irse por la derecha Se va por la izquierda La puntea Hacia atrás Viene para Gundogan ¿Tenés un problema? Llamalo De Jong Soluciona y clarifica Todo en la salida Exactamente Es justamente La mejora de condiciones Total y absoluta En el Barcelona Impresionante La reacción a las minas Yaman En el chat Sobre la banda derecha La viene dominando Koundé Juega hacia atrás Para Christensen Fijate Play Ahí el amigo Como sonreía La pasaba bien También La va atrapando Ferran Ferran sobre la derecha Para Sexy De Jong Abrió por la derecha Viene para Koundé Tres cuartos de cancha Por el andarivel Derecho Quiere sacar el centro Gran pase Para Sergi Roberto Puede venir el centro De Sergi Ahora sí está el segundo Sacacoco Completa entonces Para Las Palmas Marc Cardona Sería un escándalo Para el Barcelona No ganar este partido Lo cierto es que Tiene que tener Esa precisión Tiene que tener Esa combinación De pase y definición En la saga final Valde la tira Por un lado La busca por el otro Lo venían camiseteando Había falta De Javi Muñoz Tiro libre por la izquierda En el campo de Las Palmas Es para el Barcelona Ingresó el número 12 Sí En Las Palmas Se apagó total Y absolutamente ingresó Loyodice El jugador francés Enzo Loyodice El jugador francés ¡Apa! Me sorprende este cambio Se va Rafi Pensé que no iba a ser él Bueno se va Rafi ¡Upa! A ver Se retira con la número 11 Rafinha Me sorprendía Ingresa con la número 29 Lamine Yamal Y ahora este cambio Anteriormente te había notificado De que En el minuto 65 Había tocado Por primera vez En el segundo tiempo Robert Lewandowski La pelota Bueno Se retira con la número 9 Robert Lewandowski Ingresa con la 14 Joao Félix Ya no está más Esta finia En el campo de juego Salió para que se produzca El ingreso de Lamine Yamal De un particular Peculiar Y gracioso apodo Y también ingresó Joao Félix El gato Ya está el gato Félix En el campo de juego Levante Iñaki Peña Un pase Al rival directamente Le quedó a Coco Sede hacia atrás Para Valier Sale para presionar Joao Félix Valier de zurda Revienta Cuando Joao Félix Lo venía presionando Lateral por derecha Para el Barcelona Que va Va y va Ahora encontramos A Ferran Torres Posicionado como falso 9 Joao Félix Del medio hacia la izquierda Lamine Yamal Como extremo por derecha Unita a la comunidad El buen gusto Con Central Coffee And Wine Shop Tu lugar de visita Obligado en Parmá Viví una velada especial Disfrutando de un menú único Con un exclusivo maridaje Lo encontrás En vía argentina Al lado de un hotel Que no importa el nombre Central Coffee Shop Buen café Y buen fucking vino La domina El futbolista Araujo El cambio de frente A la banda izquierda Para Valde Domina ahora Valde Se mete por el medio Entrega el fútbol Tras controlar Para Joao Félix La pierde Félix Taco muy bueno De Loyodice Ahora sobre la banda derecha Va saliendo Las Palmas Juega Suárez El toque para Marc Cardona Cardona para Loyodice Después lo mató Al otro Cardona Sergi Cardona Ahora lateral por derecha Para el Barcelona Loyodice Que buscó un pase Tuvo muy altas consideraciones Sobre la velocidad Del lateral por la izquierda Al lateral Directamente Ahora el Barcelona Que sigue con esta búsqueda Misma estructura defensiva Misma estructura también En el medio campo ¿Entrará Vitor Roque? Es la pregunta del segundo tiempo Hablando del apodo Las Minas Llaman De la Mine Llamal Está Quille Betere Alias Chaleco En el chat Un abrazo grande Para mi amigo Chale Largo envío Largo envío Para que corra A toda velocidad Justamente la Mine Da dos pasos al frente Para atraparla primero Con las manos El arquero Valíez Mientras Se siguen moviendo futbolistas Sobre el costado Del campo de juego Uno especial Uno especial Ahora se empieza a mover Y a intensificar movimientos En el Barcelona Quizás tenemos el debut De Vitor Roque Sobre la banda izquierda Va saliendo El equipo de Las Palmas Que Te digo Hasta este momento Está sacando un resultado Dentro de todo Conveniente Este uno a uno Y la verdad Está sacando demasiado provecho Porque Se apagó en este segundo tiempo Las Palmas Me gustó mucho La poda Chale Me dicen Le viene quedando Sobre la banda derecha Al esférico A Suárez Paralelamente Va entregando la pelota La tira por un lado La busca por el otro Javi Muñoz Y la cambia de frente Es un muy buen ataque Para Las Palmas Y lo hizo Atacan Las Palmas Marc Cardona Le pegó Cierra con un D Justo Era buenísimo El ataque para Las Palmas Después Termina marcando La Mine Jamal Le queda a Loio dice Al francés Cede por el medio El balón Crece el equipo local Termina señalando Cómo se rompe también La estructura lineal Con cambios de frente Menos mal Que la salvó con un D Porque Iñaki Peña Ya sabemos cómo soluciona El toque por el medio Para que No soluciona Gire Rodríguez Va cediendo hacia atrás Para Máximo Perrone De discreto partido El exfutbolista de Venezar Fiel Rebota hacia atrás Loio dice Loio dice Para Perrone Perrone por la izquierda Para Sergi Cardona Cardona para Perrone La pisa Perrone Juega hacia atrás Para Coco Sale para presionar Ferran Torres Cana de John Toca al medio Gundo galoabilita Ferran Ah Y cuando iba a picar Fue demasiado forzoso el pase Nico Salida que será entonces Correspondencia para Las Palmas Y estaba llegando de manera sorpresiva Joao Félix para aparecer de atrás Romper el sistema defensivo Tuya Jero Que ataca de nuevo El Barça Ataca sobre la derecha El Barcelona Se viene el Barça Va por la remontada Ahí va la Miney Amal Enfrenta cara a cara Mármol Saca el centro La pone en el pecho De Sergi Roberto Otra vez Después es el principal objetivo De un golpe En un rechazo Del saquero defensivo De Las Palmas Y todo culmina En las manos Del arquero Valíez En 30 minutos Del segundo tiempo El Barça se quiere poner En modo Ah 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 Para, para, para Que no arranca Ah Ada 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 La remontada Ada 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 La remontada Se quiere remontar el Barça Ataca en Las Palmas El disparo al arco Por parte de Pejinio Que se desvía Y será Corner Kick Tiro de esquina Para Las Palmas Están escuchando también Algunos aficionados Del Real Madrid Saludos gigantes Para Tito Gómez Mi papá Que está Con el quinesiólogo César En el Hospital Español Y su honorable amada La amada de mi padre Es Mazurita Todos ahí Escuchando en la 104 Extraordinario Saludos a César El Tito bueno Este payaso de Lewandowski Tiro de esquina Por la derecha Que será para Las Palmas Le va a pegar Pejinio El número 24 Va a levantar el envío El hombre de Socarron Apellido Pejinio El número 24 Viene al envío Del zurdo Cabezazo Fuera contra el palo derecho Lo tuvo el equipo De Las Palmas Casi tiene un infarto Miocardio El señor Nicolás Gómez Zurita en vivo Porque estuvo a nada De pasar otra vez Arriba Las Palmas Con un buen cabezazo De mármol Llama poderosamente La atención El impacto La pelota Que se va cerrando Una comba Que beneficia Mármol Que le gana Lo anticipa Rona Araujo Cabezía Parital izquierdo Pelota pica Anteriormente Agrega una dificultad El Barça es esto Puede ganar Por goleada O le pueden ganar En cualquier momento También Largo envío De Araujo Domina el arquero Valíez Otro que está conectado Prendido Siguiendonos Renzo Pantic Un crack Renzo Que se volvió Especialmente Desde Corrientes Para jugar un partido Este día viernes El desafío De secta deportiva Relatores Contra comentaristas La revancha Debemos señalar también Me di cuenta Que Relatores Tiene un equipo Muy competitivo No me había dado cuenta Ni percatado Cocco cede para Mármol Aquí viene el zurdo Sobre la banda izquierda Ataca con Sergi Cardona Se viene Víctor Tira la transversal Hacia el área Pidiendo la pelota Lo yo dice El pase por el medio De Sergi Cardona Para Rodríguez Giro Rodríguez Puerta del área Tocó hacia atrás Máximo Perrone Abre por afuera La banda derecha Habilita a Suárez Toca verticalmente De frente Se dio para Lo yo dice Giró el francés Viene para Suárez Centro al área Es buena esta Para Las Palmas Lo yo dice Tiró el envío Para que dispare Por encima del arco Marc Cardona Saque desde el arco Que será entonces Para la Ofensiva del Barcelona La historia después dirá Qué sucederá Una vez Que se realice Lo que va a suceder Ahora en instantes Pero Se va a venir El debut De Vito Roque Será Romario Será Ronaldo Será como tantos brasileños Que marcaron Historia importante En el Barcelona O será uno más Él empezará a escribir Y empieza a escribir La historia Minuto 77 Ingresa Vito Roque Con la 19 Sale Ferrán Con la número 7 También Ingresa con la número 32 Fermín López Sale con la número 20 Sergi Roberto El futuro del Barça Ingresa en dos modificaciones Debuta Vito Roque Ya están Fermín Y Vito Roque Entonces en este momento En el campo de juego El pase viene de frente Para Joao Félix Juega hacia atrás Para De Jong El gran pase de De Jong Para Joao Félix Se va Se va Félix Se va Frena repentinamente Me pareció falta de Coco Si señor Pita el árbitro Habrá tiro libre Que será entonces Para el Barcelona Nico pide tarjeta Amarilla Pide roja Pide todo Nicolás Gómez El árbitro Tiene la particularidad De sacar la amarilla y la roja Saca las dos Al mismo tiempo No como diciendo Yo puedo sacar Yo saco Si tengo la amarilla y la roja Increíble Yo saco todo Saca todo el árbitro Es impresionante Gran actor De películas de suspenso El árbitro ¿No? Saca la amarilla y la roja Te saca las dos ¿Qué querés? Te saca las dos Automáticamente Y las tiene a mano Por las dudas ¿No? Depende del comportamiento Frenkie de Jong Un nuevo pase Una nueva llegada Del Barça Ahora con la gambeta De Joao A todo esto Quiero decirles una cosa Mañana A las 17 horas De Argentina Y a las 22 de España Mercado de fichajes en directo Centro de Gundogan Para Araujo Se pasó el charrúa Lo tuvo Nico se pone nervioso Lo tuvo el charrúa Si estás buscando aprender Sobre entrenamiento Y nutrición deportiva Tenés que conocer Ya mismo Los cursos De Walda Training Es una academia online Que ofrece más de 15 formaciones En fitness Entrenamiento y nutrición Entrás ya mismo Al link de la descripción Para conocer los cursos De Walda Training No te olvides De hacerte miembro Del canal de YouTube De la secta deportiva Apretando en unirse Al lado del botón De la suscripción Para ser un fanático De verdad Vienen las pelotas Por el medio ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor que le queda Víctor Rocker ¡Víctor Rocker va! Y la atrapa el arquero Con la mano Cuando Víctor Rocker Quedaba cara a cara Víctor Rocker Perdón No, no Rocker Víctor Rocker Quedaba cara a cara Yo le voy a decir Víctor Rocker Porque es un cohete Increíble Hay falta en salida Contra Sergi Cardona Habrá tiro libre Para las palmas Muestra una de sus cualidades También La de estar Presionando alto La de tener también Una gran capacidad De recuperaciones Mala salida de las palmas Amonistado ahora La Mine Jamal Apodado también Muy ingeniosamente Como las minas llaman Víctor Rocker Que tuvo En este momento La posibilidad No, es una maravilla Las minas llaman Es increíble Es increíble Esperemos que llame el gol En el Barcelona Ya tuvo la primera Víctor Últimos 10 minutos Más el descuento La estamos pasando Bárbaro Menos los fans del Barça Que quieren ganar Porque yo del Barça Soy su porter ¡Ae, ae, ae! Sobre la derecha Ataca el Barcelona Y eso que yo soy Del Aleti Ayer perdimos Contra el Girona Por 4-3 En un extraordinario Partidazo Yo del Girona También soy su porter Sí, que el Autibrude Decidió no hacer Habrá tiro libre Sobre la derecha Para el Barça Se ríe Nikito Se rasca No sabe bien Cómo defender a su socio Y amigo Christensen sobre la superficie El círculo central Seguramente pasando Unas vacaciones formidables Levanta Christensen Sobre la izquierda Para Joao Félix Domina Félix Me lo imagino a Nahue Llevándose la mano a la cara Traba con contundencia Coco Termina sacándolo Y Odise de Zurda A la altura del medio terreno Sobre el círculo central La tiene Araujo Lo tiene tomado Del cuello el Barça A las palmas Pero no le puede dar El golpe de knockout No puede conseguir el gol Sí, sí Centro de Araujo Para Joao En el área Félix Para Vítor Lo cierra el Coco Justo cerró el Coco Para capturar la pelota Saldrán las palmas Desde abajo Es una pesadilla La que tiene el Barça Cuando se apagan las luces Le llega el Coco Ronald Araujo Que empieza a conducir Levanta la cabeza Lanzamiento largo Para Joao Félix Controla Bárbaro Lo ve a Vítor Roque El debut soñado Estaba adelantado Joao Félix Los del Barça Van por los de las palmas A por ellos Oe A por ellos Oe A por ellos Oe A por ellos Oe Como le explico A la gente que nos ve Que con esto ganamos dinero Cambio En el equipo de las palmas A falta de 8 minutos Más el descuento Se retira Se retira Alex Zuales Ingresa Zing Graven En las palmas Cambio de lateral Por la derecha Le pido disculpas A todos los pacientes Que están escuchando Esta transmisión En el hospital Un abrazo grande a Tito Que mientras escucha esto Me lo imagino sonriendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lateral de Conde Conde La juega al medio Viene para Fermín López Y la gente desesperada seguramente ¿Acaso es otra vez Tito? Fermín López por el medio El pase muy bueno de Fermín Para Vítor Roque Vítor Sale primero el arquero En la puerta del área Valíes Cuando Vítor Roque Se iba cara a cara A enfrentar El arco de las palmas Sobre la derecha Se viene la mina Y Amal tirando bicicletas Como si tuviese una bicicletería Enganchó a la mina Por el medio Traba marca Cerchi Cardona Llega la pelota Presiona mientras tanto La mina y Amal El pase por bajo Para Rodríguez Sale desesperado Conde contra el banderín Del córner Por la banda izquierda Del campo de las palmas Despeja Rodríguez Mirá lo que le salió Igual marca Araujo Será para el Barcelona Un lateral Me llama poderosamente La atención Tanto le cuesta Al Barcelona Jugar de esta manera Los 90 minutos Del partido Siempre tiene que remontar Un resultado Que comienza perdiendo Sobre la derecha Se viene el Barcelona Se viene Se viene la mina Se viene Centro de Yamal Arriba de cabeza Termina despejando Javi Muñoz Completa Lo yo dice La baja Marc Cardona Va para Rodríguez Pica el vacío Marc Cardona Marca primero Fermín López La metió para Vitorroco Lo cerró justo Mármol Es durísimo Mármol Sobre la derecha La mine Yamal con la pelota Toca hacia atrás Para Deion Marca primero Rodríguez Hace la réplica De frente Lo tiene Marc Cardona Enfrenta Araujo La puntea Deion Le cae la pelota Lo yo dice Abrió por la izquierda Marcó Conde Último 6 minutos Nico 1 a 1 Está el juego Muy importante la sociedad La recuperación de la mine La participación de Fermín Tullajero Ataca las palmas Ataca Las palmas Sobre la banda derecha Le va cayendo la pelota A Graven Juega hacia atrás Graven Graven Para Coco Para Perrone Perrone le mete el medio Gran pase de Rodríguez Rodríguez para Loyo Dice Tiró Se desvió en Araujo Le cayó Malsamente Iñaki Peña Contuvo Iñaki Peña Lo que termina generando Los aplausos Hasta de García Pimienta Del otro lado Le está por quedar Una situación de peligro A Vitor Roque Está al acecho Siempre algo mínimo pasa Ahora se viene el Barcelona Último 6 minutos Más el descuento Pica Joao Félix Pelota por el medio Para Gundogan Gundogan para Que juegue De Jong De Jong para Fermín Se viene Fermín López Ahí va el papá del Madrid La pincha López La mete en el área Para Joao Félix Se engancha Félix Se va por afuera Centro de Joao Se desvía Marble Corner Tiro de esquina Que será para Barcelona La sociedad de Frenkie De Jong Y Gundogan Para atraer Lee muy bien La jugada Fermín López Que aparece A la espalda de Perrone Conduce Control orientado Pase para Joao Félix Buscó a Vitor Centro de De Jong Arriba con las manos La captura Valíez Otro que está prendido Es Juan Pideluca Colega Amigo Seguramente muy contento Por la llegada A la academia De Oliver Cam Veses El nuevo arquero Que tiene El equipo de Avellaneda Loyo dice Abre por la banda izquierda La pasa bárbaro Rico Con los apodos Que estamos inventando Ahí está Máximo Perrone Juega de frente Último cinco minutos ¿Querés conocer El Santiago Bernabéu? Sí ¿Sonías convivir Un partido de Champions En el Cup? No Pero claro ¿Querés ir al Civitas Metropolitano? No TPE Travel Te lo hace posible Igual estabas contento Ahí Sí Mártir El link fijado En el chat Conozco Tus promociones Más increíbles De turismo deportivo Que son increíbles Además de a tu medida Gracias por acompañarnos TPE Travel Panamá Último cinco Más el descuento De hecho voy a decir Y voy a admitir Que el estadio El Atlético Madrid Fue el que verdaderamente Me sorprendió Porque no esperaba tanto Como con lo que me terminé Encontrando Una maravilla el estadio Y en el Cup No Me pareció Más de lo mismo La viene jugando Araujo viene Sobre el medio terreno La cuna del arte Ataca como con siete El Barcelona La pelota no le llega a ninguno De Iona abre las manos Como diciendo ¿Quién me socorre? Viene para Joe Feliz por el medio La quiere Gundo Gangra Pase para Valde Centro la carrera Y está Cierra justo Coco Igual estaba en posición Adelantada Valde Saque desde La zona baja Para Las Palmas Están encontrando ahora A través de esta metodología La de Joao Félix Como un extremo cerrado Le libera todo el carril A Valde Pero sí Estaba más adelantado Que Einstein Lamentablemente Quiero Deseo Se me apetece Anhelo Una situación Muy buen pase Frankie De Jong De hecho en el Camp Nou Mañana va a ser presentado En el estadio Tito Vilanova Vitor Roque Ya hay gente Ya hay gente que está cantando El Barça El Barça toque El Barça toque Que los goles Los hace Roque Pero por ahora No tiene definición El bueno de Vitor Sobre la derecha Vamos Vitor Viene Las Palmas Balón por el medio Frena Lo Iodice Había falta Contra el francés La pelota le queda Marc Cardona La defiende La protege El equipo de Las Palmas Últimos 120 segundos Se va Se va Marc Cardona Con la pelota No había falta No había falta de Valde Dice el árbitro que no Se recompone Christensen Últimos dos minutos Más el descuento No la tocó todavía Vitor Roque En este En estos minutos Que pudo Que está justamente Realizando su Y se viene En Las Palmas Otra vez Balón Lo Iodice Traslada por el centro Abre a la banda izquierda Para hacer Cicardona Ataca al equipo amarillo Saca Araujo Y había falta Contra el Charrua Tiro libre En salida para el Barcelona Minuto y medio Para el final Más el descuento Es impresionante La capacidad defensiva Que tiene Ronald Araujo Que termina recuperando Sino que a él Le cometen La infracción En el gol De Ferran Torres Ronald Araujo Estaba también Como una especie De centro delantero Y permite Que un defensor Vaya con él Ahí está Siguiendonos Alex Tucto Diciendo Toda España Con las palmas Arriba Último minuto De partido Palmas arriba Palmas arriba En este momento Empate en la liga Último minuto Quedan 60 segundos Más el descuento En el centro De la ciudad Del fútbol La catedral Dice que tenemos Un empate parcial Entre las palmas Y el Barcelona Por un gol Para cada uno Va saliendo De Jong Juega por la banda derecha Mirá los off-size 14 del Barcelona Dos de las palmas Un gran pase Diagonal Por izquierda Para Valde Centro al punto Peral Saca Justo Graven Corner por la izquierda Para Barcelona Pasó Guillermo Y le dijo a Valde Tienen prohibido Tirar centros de M Ustedes ya saben Cómo finaliza La oración Lo de Valde Que llega Bárbaro Desborda Perfecto Centra mal Otro corner Por la izquierda Para el Barcelona En tiempo cumplido Falta solamente el descuento Le va a pegar a la pelota Gundogan Levanta las dos palmas Indicando la preparada Centro de Gundogan Pasado Saca de punta Y para arriba El zaguero defensivo Mármol Le queda por la banda izquierda La pelota Valde se va afuera Se la da rápidamente Xavi Hernández Para que lo haga efectivo Se dé de manos Hacia atrás Valde Viene para De Jong Veremos cuánto tiempo más Es importante saber Cuántos minutos habrá De tiempo adicionado Abre por la izquierda De Jong De Jong para Valde No saca al centro Todavía Valde Se arrepiente de irse Por el carril izquierdo Y juega por el medio Últimos cuatro minutos Nikito Cuatro minutos más Vamos a jugar Fijate recién Como a Barcelona Le quedó el rebote Tiene la media Y a mal Sobre la derecha Pica Fermín López La mete para Joao Félix Espera Roque Tira Félix Tapó el arquero Valiente Pareció penal Pareció penal Contra Gundogan Penal Dice el árbitro Pero sí Hay penal para el Barcelona A mí me había parecido penal Cuando Gundogan Llegaba al rebote Lo empujaron Y ahora sí El árbitro tuvo ganas Todo el partido Y finalmente Sacó tarjeta roja Hay penal Para el Barcelona Muy importante El Barcelona Que siempre se manejó Y empezó a construir En base a la paciencia Le faltaba Ese último pase Le faltaba Esa precisión La diagonal de Joao El amago A dar un pase Para generarse ese espacio Se llena el empene De fútbol cruzado Gundogan Que está por cabecear Te digo que Gundogan Estaba por cabecear Pero exigido Le quedaba bastante alto Lo terminan empujando En el área chica Penal para el Barcelona Veremos ahora Quién es el que termina Ejecutando Quién toma Lo expulsó a Graven Sí, sí, sí Lo expulsó Sí, sí Expulsado A Zink Graven Zink Graven En el equipo De Las Palmas Ahora parece que le va a pegar El mismísimo Gundogan Al penal En el centro de la ciudad Del fútbol La catedral marca 92 minutos De partido Es el momento dramático De la noche En Las Palmas Uno para Las Palmas Gol de Munir Uno para el Barça Gol de Ferran Hay penal para el Barcelona Sobre la hora Le va a pegar a la pelota Gundogan A falta de Lewandowski Que salió Fue reemplazado Lewandowski Por la mine y Amal Muy llamativo también De que el partido Uno a uno Y sale el número nueve Esto marca también Una nueva era Una nueva tendencia Una nueva consideración Sobre Robert Lewandowski La gente en el chat Empieza a comentar Vizca Barça Vizca Barça Para enviarle la fuerza Al Barça Mientras Todavía recibe Un gran apoyo El equipo de Las Palmas Manden palmas Manden palmas En el chat Cuatro mil personas En directo Cuatro mil Diga conmigo Cuatro mil Le va a pegar a la pelota Gundogan Hay penal para el Barça Pie contra Guante Gundogan contra Valies Veremos quién será el vencedor Sobre la hora del partido Es el momento más dramático De la noche La tensión va creciendo Y en aumento La efervescencia es total Va a pitar el árbitro González Fuertes Corta carrera de Gundogan Que no lo quiere mirar a Valies Va a tirar El campeón de Europa Gundogan Va a tirar el número 22 Pita al árbitro Va Gundogan De corta carrera Las ilusiones del Barcelona Gundogan tiró Gol 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 Del Barça Gol de Gundogan Tiró la pelota contra el palo derecho Van Lies voló sobre el palo izquierdo Entonces consigue el engaño Infla la red como se inflaron los corazones catalanes Xavi Hernández Deja caer una pesada mochila sobre el suelo Dos para el Barça Uno para las palmas Gundogan lo sube a la historia del marcador El primer partido del 2024 Con lo que va a simbolizar también la semana que viene Semifinales de Supercopa España El penal más gritado me atrevería a decir Por este cuerpo técnico No recuerdo un penal que se haya celebrado de esta manera Por Xavi, por Oscar Hernández También su hermano El ayudante de campo El Barça que termina padeciendo Pero que el Barça es este Barça de los segundos tiempos También el Barça el primero En el cual sacó la diferencia de las palmas Ahora a 7 del Real Madrid y Girona Renueva el contrato Xavi fecha a fecha Y se produce Se confirma Se concreta Se concreta Ada 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 la remontada Ada 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 la remontada Ada 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 la remontada El Barça lo da vuelta Nikito Y es el Barcelona de las remontadas En esta liga Comienza muy mal Finaliza muy bien Por ahora Le basta Para seguir Por la senda del triunfo Último minuto de partido Los hinchas de las palmas No lo pueden creer Cantan Corrupción En la federación Centro al área Para Coco Muy pasado Lo sobra Coco Habrá lateral sobre la izquierda Para el Barcelona Que va a ganar un partido crucial Fue muy importante también Cómo termina El Barça Sacando provecho de los ingresos Pase de Jamal Diagonal de Joao Félix Dos de los jugadores Que hizo ingresar Xavi Hernández La cámara se quedaba Con la imagen de Pimienta El hombre que no ríe No llora No sonríe en ningún momento No se angustia Siempre tiene la misma cara Y la misma campera Sobre la derecha Javi Muñoz La mete al medio Corre Marcardona Cierra primero Cristensen Pará Iñoki Peña Como viene dice Lo conoces a Timoni Pumba Rebolea al medio terreno Devuelve Mármol Saca Araujo Estamos en tiempo cumplido Va corriendo Vitor Roque Después del bote en el suelo Se la llevó Vitor Roque Pero había falta de Vitor Tiro libre en salida Para Las Palmas Algo tenía que hacer El bueno de Vitor Acaba de ingresar En su debut Este Jugaron largo Porque también es un jugador Que destaca por la velocidad Y el pique corto Bueno Nikito Está ganando tu querido Barcelona Que constantemente Tiene esta tendencia De empezar perdiendo Pero también tiene Esta otra tendencia De como mínimo Empatar Fijate que el segundo tiempo Ni le patearon A Iñaki Peña En el primer tiempo El Barça Dejaba mucho Me decía Yo lo quiero mucho A nuestro usuario amigo Isaac Como diría el Diego Yo quiero mucho A Isaaccito Pero Isaac dice Remontada épica El Barça Le remontó a Las Palmas Viste No es que lo dio vuelta Remontada épica Fue contra el PSG No es que lo dio vuelta Como contra el PSG O como el Madrid Contra el City En la Champions Del año 2022 Es una remontada Contra Las Palmas Que podía pasar Medido Festejo Que sigue Que sigue Que sigue El Barça En la Liga Remontada histórica Pone Tomando Sobre la derecha Viene la Mine Y Amal Por el medio La quiere Fermín La quiere Fermín La lleva la Mine Del otro lado A Víctor Víctor Roque La deja pasar Yo hago Víctor 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 Sí, 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 sí Afuera El disparo de Víctor Era el debut soñado Era la entrada Como si fuese Una noche de gala De balones De oro De galeras De bastones De señores De traje Y se lo perdió Igual se vio otra vez Víctor Roque Puerta del área Víctor tiró Se debió afuera Víctor Afuera Víctor No es la noche de Víctor Saque de arco Para las palmas Se hace desear el gol En el debut De Víctor Roque Mientras Ferran Torres Aprovecha Y le regala La camiseta A un aficionado Del Barça Que estaba Detrás del banco De suplentes Fue una construcción Maravillosa La Mine Y Amal Para Víctor Víctor Deja pasar Para Joao El área chica Joao Le da el pase A Víctor Roque Que controla La pelota Le va quedando ahí Las cámaras Con Lewandowski Que se toma la cabeza Y aplaude No sé qué quería Robert Si el gol O termina aplaudiendo De que no haya convertido La tiró afuera Víctor Roque Abajo del arco Víctor Roque Era el debut soñado Se los estará guardando Para la final De la Supercopa de España Tendrá un plan Bueno No era penal Dice la caca Que no era penal Siguiendonos Estaba abajo del arco Empujón De primera Medida Yo creo que era un penal Casi un rival Había algún lugar Damas y caballeros Ganó El Barcelona De Xavi Hernández Dos para el Barça Uno para las palmas Zafo Xavi Comenzó perdiendo El Barcelona Como es algo Que quizás Viene siendo también Una tendencia Lo dio vuelta Como quizás También es algo Que viene siendo También Una de De las tendencias Exactamente Dije eso mismo Nahue Este Hoy con el debut De Víctor Roque Que tuvo una Situación muy importante La salida de manera Muy llamativa Partido uno a uno Sale Lewandowski El número nueve El goleador Gundogan Es el que le termina Dando el gol De la victoria Al Barcelona Que dice Que sigue pendiente A la liga Mirando de reojo Que prontamente Se viene la Champions Y la semana que viene La Supercopa España Semifinal contra Usasuna Bueno Nico Ha sido un placer Ganó el Barcelona Nos reencontramos mañana Para hablar del mercado De fichajes Diecisiete horas De Argentina Veintidós de España Gracias por haber estado Con nosotros Hasta la próxima Chau chau Ganó el Barça